El Film Club Palomero El Film Club Palomero Efectivamente También de una galaxia muy cercana Tenemos el buen Daniel Villamil Daniel Kenobi El buen Wookie Eso lo he escuchado en otro programa Hola, hola Efectivamente Acompañándonos desde otro extremo de la república Porque esto no es chilango centrista Tenemos el buen Fernando de Anda ¿Cómo estamos? Me pueden decir Mosco Gracias por la invitación Y gracias a Zack Snyder Ahorita vamos a ver por qué Muchos tal vez le quieran agradecer Algunos le van a querer mentar la madre No sé, nosotros queremos divertirnos Y finalmente, pero no al final Tenemos al buen Román Rangel ¿Cómo estás Román? ¿Qué onda Adán? Emocionado, ya tiene rato Ya vamos planeando este evento desde hace años Entonces estoy emocionado Exactamente, literalmente De hecho este evento Bueno, esta es la pantalla que van a ver Más o menos Tendremos un pequeño recuadrito abajo Donde va a estar el fragmento de la película Para sincronizarnos Y tan hemos estado así preparando Que miren, hasta playeras tenemos Entonces para que usted se la lleve La playera de moda La playera de novedad ¿Dónde la pueden conseguir? No se preocupen Porque efectivamente la pueden conseguir En la tienda de churros y playeritas Chin, sin quererles acabo Soltar el spoiler de otro diseño De otra playera De otro programa Oh Dios mío ¿Cómo me atreví a hacerlo? Pero ahí tenemos el diseño De las playeras De las Snyder Cuts and Chaves 290 varitos Llegan a todos los rincones de la república Mexicana No se preocupen Estas no van por correos de México Como para que no se las claven Entonces tenemos por lo menos Esa cuestión Antes de arrancar Y es probable que se incorporen Una, dos, tal vez tres personas Este, dentro de la De la transmisión Eh, sin embargo Me interesaría nada más Que tuviéramos una presentación Muy breve Vamos a tener personas Que no la han visto Hay personas que sí la vieron Pero concretamente Sobre la película Que es la Liga de la Justicia De Zack Snyder Que no es el Director Scott O sea, no es Justice League Director Scott Sino es Zack Snyder Director Scott Así viene tal cual establecido Obviamente vamos a ver más de Zack Snyder Entonces, este, eso Con todo lo que implica Para todos los lados ¿Qué expectativas tuvieron En un minuto más o menos Antes de ver la película? Este Eh, y al final hablaremos Si llegó o no A las expectativas Este, ya Ya completando la obra ¿Pero qué expectativas había Antes de la obra? Porque se le hizo mucho ruido Tanto positivo como negativo Empezamos También por orden alfabético Vamos primero contigo Carnal Karmix Eh, pues gracias Dan Pues, honestamente A mí el cine de Snyder Casi no me gusta La verdad Batman v Superman Y Manos Hostiles No me gustaron Se me hicieron bastante Eh, mal contadas Y yo esperaba Pás o menos lo mismo Con esta película Siendo honestos Y con tanto hype Que se había hecho Que decían que iba a ser Una película completamente diferente No sabía qué esperar Pero, eh Al final Pues creo que el Creo que lo que se hizo Y ya lo estaremos platicando Se hizo bien O sea, me sorprendió Más de lo que hubiera esperado Ok, eso es Suena prometedor Vamos con el buen Richard Grayson ¿Expectativas? Eh, yo honestamente Esperaba No una película Diferente Porque me queda claro Que no iban a reescribirla Ni nada así por el estilo Pero algo sí Menos al estilo Marvel Perdón por el francés Algo menos Unicornios cagando arcoíris Y cosas así por el estilo Eh, más en tono Precisamente a lo que es Man of Steel Y Batman v Superman Que al contrario de Karmix A mí sí me gustaron Las dos películas Entonces yo esperaba Algo más al tono Menos Marvelesco Y honestamente Con todo el hype Llegué a ignorarlo En mucho tiempo Así de que Sabes qué Gracias no me interesa Pero me sorprendió Agradablemente La película Ok, Wookie ¿Expectativas? A mí me sorprendió La verdad Pensé que iba a ser mala Eh, y me sorprendió Agradablemente Tiene todos los vicios Del cine de Snyder Pero también todas sus virtudes Y en este caso Ganan más sus virtudes Entonces Sí, sí me gustó bastante Ok, este El que está en protección De testigos Porque Efectivamente Tal vez no quiere Que sean Este Que se revele Por sus comentarios Identidad Fer ¿Cómo que estoy Con protección De testigos? Porque estabas Con el contraluz Y no se te veía la cara Se veía una silueta Pero ya te acercaste A la cámara Ya, perdón Varía mucho La iluminación Este La verdad es que Al principio No tenía yo Ni ganas De que la De que la hicieran Cuando empezaron Los trailers Hace Hace unos meses Empecé a recuperar La La fe Y Y ya Me parece que la película Sí Sí cumple Bastante bien Es Es interesante El cine de Snyder Y no me parece Como Bueno Ya lo iremos Platicando después Pero no siento Que se haya pasado Con sus propios vicios Así que A mí me gustó Ok Y Román Terminamos contigo Porque como bien dijiste Este Literalmente Le podemos agradecer A Román Porque yo ya A mí los Comentarios y tracks Honestamente Ya no me gusta hacerlos En menos de películas largas Hicimos de Nymphomaniac Uno y dos Que no sé cuántas horas Fueron eso Pero Teniendo ese antecedente Este Y gracias a Román Que tenemos esta transmisión Expectativas Eh Expectativas Pobres Porque a mí tampoco Me gustó Man of Steel Ni este Batman v Superman Exceptando el corte De director Que sacó después El Ultimate Edition O como se llama Eso Eh Que me gustó más Eh La verdad Yo tampoco esperaba mucho Eh Por un momento Yo llegué a odiarlo Odiar la idea De un Snyder Cut Eh La vi Y desafortunadamente Me gustó mucho Desafortunadamente Digo porque creo que Todos compartimos La opinión de que Nos gustó Entonces no va a haber Esa opinión Como disidente Entonces Este Pues va a ser más Como elogios Pero A mí sí me parece Que esta película Pues tiene Eh Es como el Snyder Como el Inland Empire De David Lynch Pero el del Snyder O sea Se ven todos sus vicios Todo lo bueno Que tiene Snyder Que ofrecer Está aquí En varias secuencias Yo creo que hay Varias secuencias Que es de lo mejor Que ha hecho En toda su carrera Honestamente Eh Hay otras secuencias Que me parecen Innecesarias Eh Otra vez vamos a estar Hablando de ellas Eh Conforme pasa la película Pero eh Una sorpresa Muy muy agradable Ok Entonces bueno Como mencionaba Eh Vamos a tener Algunos este Invitados Que probablemente Se vayan a incorporar En algún momento Eh Yo honestamente Pues brindo por ellos Este Saludcita Este A todos los que Les guste o no les guste Pero también por los amigos Ausentes que esperamos Incorporan el rato Pues los vamos a ver Más adelante Eh Un pequeño recordatorio Recuerden que este es un programa Completamente imparcial Y les recuerdo que esto No ha sido preparado No tenemos ningún tipo De patrocinio Pero dentro de poco HBO Max Finalmente se lanzará En América Latina HBO Max Precisamente tendrá Un plan más barato Lleno de publicidad A finales de junio Para que cualquier persona Pueda ver este tipo De contenidos Nuevamente No nos patrocinan a nosotros O al menos Eso quiero creer Pero que bueno se siente Ya no ser desempleado Ahora si Vámonos precisamente A la transmisión Que tenemos Este Aquí programada Ojo porque si vamos A estar viendo Por algunos momentos Este Algunos detalles De la película Eh Todos la La adquirimos legalmente Yo la compré En 15 pesitos Literalmente En Google Play Gracias a una promoción Entonces eso es lo que Nosotros recomendamos Sabemos que la peritería No se puede Destruir No se puede combatir Este Pero a final de cuentas El apoyar las obras Que En las que encuentra Uno Algo de valor Yo creo que es importante Si encuentras algo de valor ¿Por qué no dar Algo de valor A este A cambio Compañeros Estamos listos Cada quien tenemos De nuestro lado La película Y el perro Que nos acompañe Para verla Me está echando porros Eso Eso me late mucho Entonces Voy a aparecer Un pequeño recuadro Yo le voy a dar Play Ahorita Si quieren ustedes No le den play Este Todavía Yo les voy a avisar Esto es nada más Para que la gente Que nos esté acompañando Detecte precisamente Sobre el tipo De película Que vamos a ver Obviamente No puedo mostrarlo De esta manera Por cuestiones De copyright Por lo cual Tendremos aquí Un letrero A que no se alcanza A ver muy bien Porque dice Imagen censurada Por copyright Extrae en letras blancas Y oigan Inicia muy loco Esto de Así inicia La película De la vida De la postación Tiene más colorido Te equivocaste Es la versión De William Perdón Si te pagáis Perdón Ya saben Es para equilibrar La ambición Exactamente Entonces Descargué la película Equivocada Y la tri Y el legal Pero deja Eso se ve buena Mira Se lo están pasando Voluntamente Lo que le falta Es el anuncio Que cualquier Conuntario racista O unicista No puede Pero bueno Esto era únicamente Para Este Pues bueno Ahora si compañeros Estamos todos listos Y arranca La película En este momento Pues los comentarios Los vamos a ir haciendo Nosotros Conforme va avanzando La película Va a estar corriendo Durante esta sesión Maratónica Gracias a que nos Nos están acompañando En Twitch Tenemos varias personas Cris Lata dice Que como no la ha visto No se quiere incorporar Hasta que la termine de ver Que honestamente Creo que eso es lo más Saludable Y aquí me voy a callar Ligeramente Como para dejar Que alguien más Alguien de ustedes Tal vez hable Sobre esta película Nadie va a decir De su Rate UI Ni nada así Por el estilo Que le salvan Las barras A los lados ¿Cuáles barras A los lados? No los dejo Quejándose Es por cuanto Instagram De ahí salen Los filtros De hecho El filtro Sniper Hicieron creer Que era Formato IMAX Pero es Instagram Esa es la realidad El tío Marty Debe de estar Raro A mi la verdad Cuando la vi A primera Dije Que raro Están 4 o 3 Estoy tan acostumbrado Ya que Todo es White Screen Que se me hizo Muy extraño Verlo así Y dije Pensé que era Pensé Pensaba que era Porque era IMAX Y dije Ah después Era IMAX Originalmente No 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 Te falta arte Te falta arte Que curiosamente Una pequeña anotación Para los puristas No está tampoco Exactamente En el formato IMAX O sea Es que Es como cuando te comparan 70 milímetros Con 65 milímetros Claro O sea Si es un cuadrote Pero no es tan cuadrote Como para hacer IMAX Entonces para los puristas Si sabemos de eso Una cosa Que quiero comentar Rapidísimo Porque ayer vi BBS La Ultimate Edition Y anti-Airbnb Man of Steel Y es interesante Porque Si ves las tres películas Ahora sí que como trilogía Una detrás de otra Se siente una cuestión integral Bien padre Con el manejo de la historia Dirán bien padre Si eres fan Y terrible Si no eres Si no te gusta Pero ¿Qué tienen en común BBS Y en este caso Justice League Que arrancan Precisamente Para recordarte El impacto Que no viste En la película anterior Si no como Afecta a otras personas O sea Creo que eso es En BBS Es de lo mejor logrado Sí pero fíjate Aquí hay algo muy interesante La cuestión de que Mientras en el corte De Joyce Widow No en Justice No te dan un motivo Por el cual Pasan ciertos eventos Aquí de entrada Ya te lo están Están indicando Con la misma muerte Superman Y el grito A la hora de su muerte Que sí ok Demasiada visualización De lo que es Susmigo Pero por lo menos Y a diferencia De lo de Widow Ya te dan Un verdadero inicio Del problema O como Como surge Toda la historia A diferencia de Güey Llegaron Y nada más Se despertaron las cajas Porque Despierta Mi bien despierta Pues como que no Gracias Yo creo que esa Es una Diferencia importante Y que Se pasó por alto Lo que se me hace raro Es que hayan puesto Contraba Diego Leo a Cyborg Revelando su rostro Con esas personas Que no conocías No estoy seguro Si fue la decisión Correcta Para más adelante Presentarlo De otra manera Aquí como que nada más Se me hace raro Ah mira aquí está Este dude Y es Cyborg Pero si había salido En la anterior ¿No? Sí Sí Sale en Batman Salió BBS Sí Yo creo que la decisión Sí Recuerda que cuando Abres la carpeta En los archivos Del ex Luthor Ajá ¿Qué ojo? Porque lo que sale Es cuando Que aquí lo vamos Exactamente Recordemos En LexCorp Hasta los proyectos secretos Tienen diseño gráfico Por supuesto Con más gente Que más gente Va a conocer su trabajo Por eso lo que Estaban enseñando Eso estuvo bien Me imagino Me imagino que si vemos En el improbable caso De que haya Justice League 2 y 3 Pues ya te explicarán Cómo le llegaron Al precio Al ex Luthor Me imagino ¿No? Porque es que en serio No tiene tanto sentido O sea Lo hizo porque malo Incluso cuando Me dejó de actuar Y dijo voy a ser yo En todas las películas ¿Pero con maquillaje? Sí Básicamente Siento muy paranoico No sé Me revienta los estamagos Cada vez que lo veo O sea En cualquier película Pero fíjate Se me hace buen actor Exacto Se me hace buen actor Pero creo que No sé si es parte de la dirección O que escribió No sé su personaje Pero se me hace Over the top Sí En todo momento Que aparece como Luthor Pero curiosamente Si te fijas Este perfil que tiene Es más cercano a un Tesla O a un Tesla Sí No a un Tesla Claro Desde el siglo pasado A un multimillonario Tecnológico De la corriente actual Y aquí es donde Fer me va a aumentar la madre Mira Esta escena Precisamente esta escena Donde vemos A las Amazonas Que yo pensaba Que aquí ya Debe empezar el asunto Con Jeff and Wolf Y que no Realmente Detienen eso A mí Esta chica Esta Amazonas Que me hace increíble La actuación Que pone de miedo O sea Si es una Amazonas Valiente Feroz Es lo que quieras Pero al ver Que se está despertando Esa cosa Si se enfrenta Pero se le ve el miedo Eso está Te vende muy bien Lo que va a haber Problema con esa cosa El miedo era Por la Mother Box El miedo era Porque en realidad Se la quería robar Porque Y era así De que puta Que no me cachen Que no me cachen Para salir corriendo Espérame Entonces iba a aplicar La Indiana Jones Así como que voy a dejar Mi espada Y me llevo la caca Básicamente Pero fíjate Aquí hay una cuestión Interesante Y una amiga Que Con la que estamos Platicando ayer Que está mucho En el mundo del fitness Hay una de las amazonas Que está sosteniendo La puerta De las que tiran Los sostenes Y era lo que Les tira A la hora De que la castearon De que Sabes que El problema con esto Es que le dan Más preponderancia En tiempo pantalla A las que son Más tipo Galgadón O sea Que están Pero no Están Bulky Como Amigas Y Mamadonas Y dice que Eso es algo Que no entiende Y que le causó Mucho conflicto Hasta que Entendió Básicamente Que es como Los ejércitos En Shameless Plug Así como Lo que mencionamos En el programa De que cada uno Tiene su propio Su propia Como su división Exactamente Entonces Ya que entendió Eso Como que Le causó Mucho problema Pero Que le seguía Causando Así como Que conflicto Era Galgadón Porque De todas Las que estaban Dentro de los amazonas Es la menos Fíjida O sea O la menos Marcada Princesa Mi reina No Princesa No es mi reina Pero ella Tiene fuerza No porque El ejercicio Es su poder Tampoco Tiene por qué Estar Teniendo Bueno A diferencia De A diferencia De Kabil Porque Él sí Estaba en Las kriptonianas Pero sí Entraba allí Sí Fíjate Esto que está pasando En pantalla Es algo que me llamó Mucho la atención Y que honestamente Yo sí me quedo esperando En el corte de We're on De Justice No por No por La longitud de la escena No Simplemente Por ver Que Sí Muy Batman Muy Bruce Wayne Lo que sea Cómo prefiere Ir buscando Ahora sí que De anticipo No habría podido Llegar En el control Y Esto es algo Que realmente De las partes De la película Empezaron a hacer Que me llamara Más La función ¿Por qué? Porque el mejor Batman Que tenemos Es Ben Affleck Pero fíjate que hay una cosa curiosa Porque también En esta Película Demonios Este Sin creer No va a ser spoiler Porque pues esto aparece En el corte De la Justice League Pero aquí se realza más ¿Cuál es el superpoder De Batman? Tengo varo Y aquí literalmente Es Tengo varo O sea Y lo uso Según la necesidad Tengo varo Un caballo Y sé cómo usarlo Que aquí nada más Igual Es un poquito Spoiler Aunque Estamos por verlo No es que él no quiera Llegar en helicóptero Es que no puede Y desde ahí Ya les llama la atención A los A los de la villa ¿Y cómo se regresa? Sí se regresa en helicóptero Viaja por mapa Pero Porque varo O sea Fuck, fuck, fuck Un pequeño detalle Rápidamente Sabía que se me iba a pasar Un detalle No Este El audio de la película Se está escuchando Nosotros no lo escuchamos Pero se está escuchando Allá afuera Entonces por copyright Ya les muteé Completamente el audio Y no vaya haciendo Sí, gracias por el mensaje Este Ya seguro que me van a censurar Pero bueno Luego lo edito Ajá Fíjate Esto de las partes De estar poniendo los capítulos Es algo que sí me gustó A mí igual Y eso me da pie a pensar Que Pudo haber bien sido Una Una miniserie En varias partes Y hubiera estado también Funcionado muy bien Como miniserie La verdad Ah, yo ahí dijeron Es que O sea Sí entiendo por qué Como miniserie La capitulación Pero por ejemplo El mismo Zack dijo Tómense un break Después del capítulo 4 Pero honestamente Cuando llegas al capítulo 4 Dices No, ni madres No me voy a tomar un break O sea Te deja picado Como para lo que sigue El ritmo No, una cosa Volvemos al punto Si odias a Zack Este Alejandro Alemán Saludos A ver cuándo llegas Caron Este Obviamente vas a odiar todo Pero el ritmo Curiosamente Aunque dura más Y las escenas Tienen más desarrollo Porque tienes que meterle El plot Fluye mucho mejor Salvo por el slow motion Pero bueno Bueno, es una película De 20 minutos Si le quitamos el slow motion Como dice el Reforma Y también A ver una pregunta Porque Barbas Póticas Nos dice en Twitch Y ahorita que termina De desayunar Se va a incorporar Es ¿Qué pasa si lo hubieran lanzado Como Harry Potter Parte 1 y parte 2 O Sin Sajo Parte 1 y parte 2 Que lo hicieron Con las últimas entregas De sus películas Que esta sería La última entrega Yo no veo Donde pudieron haber cortado Una primera parte Que fuera coherente Hubiera quedado igual de horrible Como Harry Potter La última película 1 y 2 Porque donde termina La lección de la muerte Parte 1 Honestamente es un cliffhanger Muy bobo No este Creo que no funciona Y creo que aquí Tampoco encuentras Un punto donde cortarla Por eso creo que Incluso a nivel de marketing Haberla lanzado Como una miniserie Y que hubiera tenido Piernas durante 6 semanas O 4 semanas Hubiera estado bastante bien Si Yo no por lo que acabas De decir Yo no tiene un punto De Chip De hecho Perdón Wookie Dale, dale Ah si Que yo tampoco Así que pasa Es que no le encuentras Donde le pondrías pausa Para Para que fuera Parte 1 y parte 2 Aunque está Dividido en capítulos Realmente no es como Una serie de televisión Que Acaba el capítulo Y te deja un cliffhanger O algo Por lo que quieras ver El que sigue O sea No está Si es más como Las de Tarantino En el aspecto De parte 1 Pero porque Es su estilo No tanto porque Está bien realmente Dividida la trama Si Mira yo honestamente De las películas De Harry Potter No puedo hablar mucho Porque Empiezo a verlas Y a los 5 minutos Entonces me quedo dormida ¿Dormida? Es mágica Hasta lo cambia Porque inclusión Mira si El poder del dinero Claro mira Ahí está Que no está Con mi manía Demonios Fíjate Ahí nos faltó No pero O sea Y a diferencia de esto O sea Yo creo que Desde los De esos primeros minutos Que van 11 minutos O sea La película Tiene lo suficiente Como para decir Si aguanto Por ejemplo Lo que todos dijimos No dos Creo que la mayoría Dos horas Y mañana veo Las otras dos horas Y de repente Vas en la tercera hora Y yo sé que No wey O sea Si aguanto Ya mañana veo la última Y terminas chutándote Y como dije ayer Cuatro horas y media Porque en lo que levantas Comes Y todo ese desmadre Son cuatro horas y media O porque le regresé Para ver este Oye Le faltó más slow motion Yo lo haré por mi cuenta Lo que le pausaré Y le pondré Play a esta secuencia A mi me encanta Que aquí le siguen diciendo Bruce Wayne Y Batman Enfrente de toda la gente Pero supongo que Como uno habla en inglés No sé si alguien habla inglés Por cierto Una corrección sobre El programa que grabamos Ayer de Stripando Y no fue a intención El que me equivocara Allá y acá Esto no fue en Finlandia Sino fue en Islandia Donde lo grabaron Y los diálogos que vimos Con Jason Momoa En islandés Están tan mal dichos Y tan mal pronunciados Porque aparte De los idiomas más complicados Que existen O sea Son puras consonantes En su idioma creo Que en la versión De HBO Max Que liberaron allá Trae subtítulos Precisamente en islándico Sobre lo que él dice Porque no le entend O sea No se le va a entender Ok Pero fíjate Yo creo que Sobre lo que dice Este Karmix Yo creo que ya Después de 20 años Como que ya le vale más Lo que estábamos comentando También ayer en Stripando Que tiene Tiene mucha influencia Sobre todo Que son los cómics De los 80's Sobre todo Dark Knight Returns Que honestamente A esas alturas de su vida Ya le importa Para tres cacahuates Si alguien conoce Tu identidad o no Lo que sí es que Las canciones Este show Donde están cantando What the fuck La primera vez que la vi Dije ¿Qué? O sea ¿Esto qué viene al caso? Nada más por el hecho De que va a agarrar El suéter Y es así como Que esta noche Me voy a manosear ¿No? Básicamente Es para darle un falso sentido De solemnidad Y ver que profundo es esto Fake deep La verdad Yo insisto Ya lo he mencionado Pero yo esperaba Que le pusieran La corona de flores Y tuviéramos Midsommar con Aquaman Lo que me llama Poderosamente la atención Es que no son mujeres Tan atractivas Como uno podría pensar Bueno En ese barrio Este shot Es británica O sea Ver la dentadura No manches Ay Dios Mira la mala tierra Ahí si hay que darle El crédito De que es congruente De que es un Pueblo pobre Y por eso De hecho Aquaman va a ayudarlos Güey Vete a cualquier pueblo De Oaxaca O de Veracruz Sacas una cosa mejor Vete a los altos De Jalisco Y ahí es que No pero estás diciendo De los dientes Ah ok Recuerden que tenemos Rápidamente Tenemos comentarios En Twitch Y en Youtube Van a estar apareciendo En la parte de abajo De esta pantalla Y los estaré respondiendo Conforme los vayan dejando Perdón Fer Dale ¿Quién iba a hablar? No tenía ningún comentario Ah perdón Este shot Donde vemos A Marta Pues dejándola ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre? Ese me gustó ¿Por qué dijiste ese nombre? Creo que era No era necesario En el Just Cut Pero Está emotivo Está emotivo Que dejara su granja Y todo el rollo Aunque es Bastante largo La escena Pero bueno La tienes que poner Como precedente Para lo que pasa A más de la mitad De la película Necesitas a La señora Kent Para que no me griten A mí tampoco Así como para Güey O sea Si sabes quién es Pero no es Pero sí es Y no saques Porque nos hacen la madre A todos Pero así Es más cómodo Regresar en helicóptero Que a patita y a caballo Te digo güey O sea Soy millonario Y tengo un caballo Y no dudaré en usarlo Y de repente No sabes qué güey Está más cómodo Fíjate Sí Bueno Pudo viajar por mapa También Como los mopes La dinámica Son de esas cosas Que dices Igual no se extrañan Pero cuando ves la dinámica Entre Jeremy Irons Y Ben Affleck Como Alfred y Bruce Dices Qué sabrosos los diálogos Porque es como un Sherlock Y Watson O sea Casi están a la par O sea Uno es el de logísticas Y pues porque soy viejito Y porque soy el patrón Y manda al empleado Como eventualmente Ojalá ya hagan un chiste de eso No sé si lo hagan Este lo manda a trabajar El terreno de batalla Pero qué sabrosos Están esos diálogos Con cinismo Y toda esa dinámica Que así es Alfred Bueno así era Porque así era Alfred En los cómics Que en paz descanse Ah es de Foreigner Va a regresar eventualmente Con Avena Y todos esos güeyes Ah pero está descansando Yo pensaba En esa escena pensaba Que este Alfred Estaba haciendo un café Muy cookie a Batman Ahí está Snyder Ahí está Snyder Allá atrás Ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo vieron Y aquí vemos un poco de Muy innecesario Aquí de repente La música es un poco innecesaria Espérense Pero un detalle Alfred no nos trates De distraer Se estaba echando Un café comiquero Ahí Jameless plug Pero anyway Bueno yo te voy a poner De esa manera güey Es slow motion Y es Amy Adams A mí no me vas a ver Quejándome güey Pero ni la viste He visto un camión Pasando enfrente de ella Pero pues es el Shameless plug Güey El Daily Planet Así como que rápido Hay nada más Sí exactamente Y a este güey En el Justice Era el que estaba En la prisión Recibiéndole los papeles A Barry Allen Es el mismo Pero como lo sacaron Entonces la gente Ay cómo van a sacar Y ese güey es icónico O sea güey no es mala onda Pero es el Jimmy Olsen De los 70's Que ni siquiera salió En la de Superman Returns O sea Mejor sacaron al Jimmy Olsen De los 50's Que al de los 70's Pero pues lo dejaron Se toma su dulce tiempo Para poner su cafecito Shameless plug también Ese café está todo Mal equilibrado ¿No? Y no te he escuchado Carmix ¿Qué pasó? Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Ah no Es otra película En el caso Universo equivocado Universo equivocado Fíjate Ahorita que están poniendo Todas estas escenas Con la S Son menos escenas De las que pusieron Con la supuesta Con el supuesto mourning De Superman En el Joss ¿No? Y algo que debo agradecer Es que se Nos libraron De los 5 minutos Del Nos tachón De De Superman Y honestamente La escena de los niños Así como que Ay vamos a tratar De ser empáticos Y de Que los niños vean Que se pueden identificar O sea no güey Ahorratelo honestamente Porque por lo que En este tipo de películas Cuando ponen niños Si alguien tiene hijos I'm sorry O sea los niños Terminan siendo idiotas E incómodos Oye lo que sí extrañé Fue la canción Del Everybody Knows Creo que hubiera quedado Padre en esa secuencia Sí Esa parte del Joss cut Sí me gustó Fíjate que El soundtrack Es mejor en el Joss cut Pero el score Es mejor en esta Sí En algunas cosas Sentí menos inspirado A Junkie XL En esta que en otras películas Sí Pero usa más el tema De Wonder Woman Y eso se le agrade Ah sí Pero sin el cello De Tina Ward Lástima O sea me gusta más La versión que salió En BBS Me gusta más Tiene más power Y la que tiene aquí Es más guitarra eléctrica Y un poco más estándar Pero pues se agradece Que lo hayan puesto Lo usan mejor Que en la peli Que en la de En la secuela De Wonder Woman No Sí Sí Buen punto Se me hace tan raro Estar viendo la película Y hablando Porque por lo general Cuando eso pasa Yo soy el primero A decir ¡Ay ya cállate cabrón! Sí Me pasa igual No voy a decir nombres Porque hay un miembro Del equipo Que siempre lo hace ¿Verdad? Entonces Sico se me ofende Cuando lo digo Pero sí ¡Cállate cabrón! Y al contrario Se tienes que hablar Porque incómodo Silencio Exactamente Pero fíjate En la película de Joss Cuando salva a la niña Que dicen Que la gente Termina ofendida Porque ¡Ay es que aquí La gente La niña que salva No es negra! O sea Güey Gracias por tu Black Lives Matter O sea Who fucking cares ¿No? Pero lo que la gente No se cuenta Es que el plan Y que Los que ya sabes Yo soy fan Del universo DC Y he visto todo O sea no güey No has visto Titans Y la niña que sale ahí Pudo haber sido Una Donna Troy O sea Hasta la escuincla Tiene Tiene La facha De Donna Troy Sí justo Y sí pensé Sí llegué a pensar Así como que En un futuro Esto puede servir de algo Y sobre todo Sí Sí y sobre todo Por el Tú puedes hacer Lo que quieras O sea Sí Batman Puedes hacer lo que quieras Pero cuando puedas Ser Batman Sé Batman O Bargirl Para ese niño Batman güey Dije Batman No Batman Aquí el shot Es un poco diferente En el de Joss Incluso la cara De Wonder Woman Es un poquito diferente Se ve más preocupada Aquí que en la otra Sí aquí sí le interesa Qué está pasando Sí Sí justo Y el plan de los terroristas ¿Era de ¿Puerto? No Te lo dicen aquí O sea Sabes que nosotros Es para Que la gente Se da cuenta Vamos a la era oscura Y lo que sea Pero Y sabemos que vamos a morir O sea Básicamente A diferencia de la de Joss Es de que Bueno ¿Y qué vas a pedir? No sé Algo Café Exacto Algo así Una cosa así Por el estilo Son extremistas Y no son islámicos Eso sí es interesante Sí Un buen punto Ahí Y aparte Es Rosbolton O sea Sabes que es malo El maldito Es un buen punto El hecho de que El lazo Le obliga a decir La verdad Y que además Se vea que está Como psicótico Está muy chido Porque se veía Muy calmado En el resto de la escena Y con el lazo Como que rompe Esa Esa calma Y empieza Hasta a reírse De lo que está haciendo Yo tengo una duda Y perdón por mi ignorancia ¿Qué tanto De estas escenas Refilmó Whedon? Creo que sobre todo La parte de la pelea Hay partes donde cortó Y que refilmó Algunas cosas En la pelea Pero por ejemplo Estas escenas Porque lo que Mencionaste Karmic Es algo que me llama Mucho la atención La cara La actuación De Gal Gadot Como que Si se le ve Más intención A diferencia Del corte de Whedon Y no No estoy inventando El corte de Whedon Como Diez veces Porque Trasnochado Y si se Si se alcanzan A ver ese tipo De cambios Entonces es algo Que me llama la atención Que no sé por qué Lo hubiera hecho Un reshoot Si honestamente O sea Se parecen las tomas Y creo que Es material que Le hubiera seguido Perfectamente Y la intención De Gal Gadot Ya funcionaba Si Pero pues ya sabes Porque yo soy Whedon Soy Marvel Y Nadie orina En mi arbolito Y háganle como quiera Yo vi un comparativo Que hizo un youtubero De esta secuencia Con la de La de Joss Y Yo lo que noté Es que No creo que hayan Habido reshoots Más bien Simplemente Escogió A veces Algún gesto Distinto En ella Pero en general Casi todas las tomas Son iguales Simplemente Cortó mucho No Es como pura edición Le quitó sangre Y le quitó Violencia Pura edición Prácticamente Fíjate Eso está muy interesante Porque Esa cabeza estrellada Atrás No está Y eso Y eso son de las cosas Que Whedon decide quitar No es así como que Es muy a lo Avengers Si me explico Es de que si sabemos Que hay muertos Y se suicida Pero imagínatelo O sea Como para hacer el TNN Y que no me la hagan Rated R Porque entonces Esto es obviamente Pre Deadpool Entonces Perdón Yo sé que si Lo vamos a hacer En Rated R Va a tener menos taquilla ¿No? Entre comillas Oigan ¿Y ustedes creen Que ayuda La diferencia Entre PG3 Y R Para crear Más tensión En esta versión? ¿Creen que La clasificación La ayuda? No, yo siento que nada más Fue porque dice Tres veces Fuck Sí No, y por la sangre Pero si hay más sangre En las batallas Se nota Sí hay más sangre Pero no No es como tan Gord Por decirlo Inutilaciones también Fíjate Esas son escenas de slow Que sí me gustan Que creo que ayudan Bastante a que La acción Pause Y dé un momento dramático Ahí es para que Es mi enlato Slow motion Te gusta Porque galga dos Dios de como quieras Fíjate Pero por su pollo Caray Hay una parte El cambio del diálogo Está bueno ahí ¿No? Que le decía Que I'm a believer Y aquí dice algo Completamente diferente O sea Me hizo más sentido Este diálogo Pero fíjate Hay algo que En la de Widow No pasa En esta A Wonder Woman Si le dan Un balazo Le alcanzan a dar Un balazo En la espalda Y no le pasa nada Y no le pasa nada Entonces ahí como que Bueno es más show Los brazaletes ¿No? Y no vemos esto No vemos todo La consecuencia De este Subulgar display of power De Diana Que destruyó todo Pero bueno Que eso es de De lo que yo digo Que son los vicios de Snyder O sea Ya te estableció Que con super velocidad Podía saclearlo Como en fútbol americano Y le ganó Pero no Hagamos esto Hay que destruir Y aunque puedes matar A 20 polis De los que están Acordonando el área Hay que ver Se vea majestuoso Pero eso también Contradice con Ahorita que se acerca A la niña Y de No es que tú Puedes hacer lo que quieras No creo que puedas Hacer esto Pero bueno Sí Sí pero la escena Está bonita O sea la escena Con la niña Y con este Como correr Los carácteres De Diana Está padre Sí contigo Que la niña Se parece a Victoria Y a Justice Pero dices Bueno ¿Eh? Yo me lo había pensado Yo tampoco Aparte el nivel De explosión Que generó Pues Lastimaría también A los niños No porque va Para el otro lado El shock Pero Pero Hasta contradice El principio Porque la onda De Superman Es circular Ajá Sí pero Acá es Wonder Woman Es diferente Pero fíjate Este Este es mucho mejor Esta zona Es mucho mejor En general Y ya le da más sentido A A la motivación De Steppenwolf Ahí como Como dice Dan Que creo que ya Fue a recoger su ropa Pero este Sí Creo que El ¿Cómo se llama? La diferencia De que sea Pedro el lobo A que sea Esteban el lobo A que sea Esteban el lobo Y la motivación Y de hecho El miedo Que tienen las Las amazonas Y que por fortuna Los paradigmas No son así Que hay Huelen el miedo Vamos a atacarnos Eso es algo Que si lo quitan Realmente se agradece mucho Sí eso de que Huelen el miedo Y el ruidito ese De Batman Está bien Sí No tenías mayor sentido Sí no 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 Es que Es el problema O sea como que Steppenwolf Desde aquí Ojo Debo reconocer No soy gran fan Del nuevo rostro Steppenwolf Y de los cuernos Que no sean Parte del casco O sea Si soy más fan Del casco Porque Viejito Y porque New Gods Y porque Jack Kirby Y porque de hecho Ni siquiera En los de Jack Kirby Estaba así Esto es como que El diseño más New 50 to Knock and Mix Este es un diseño Rob Liefeld Con hartos piquitos Y toda la onda Y le faltan pouches Pero Le sobran picos Pero tiene pies Ah sí es cierto Pero le sobran dedos Digo Por ejemplo Todas estas escenas extras Así como que dices Mira O sea La isla no es tan pequeña Como podría aparecer En la toma Aquí es donde dices Mira Las amazonas Sí se la van a rifar A diferencia Del corte de Whedon Algo que se me hizo raro Es que en la secuencia anterior Veías unas amazonas juveniles Yo pensaba que Diana Era la única Que había sido niña En teoría En los cómics Así es Y aquí pues Es lo que habían establecido Creo que en su película Que nació de La arcilla Y no sé qué fregados Y aquí Resulta que hay más Más jovencitas Quizás de la época En que nació Diana Para acá Como que ya Admiten que Nacen otro tipo de amazonas O a lo mejor Recuerda que En el arco de Pérez En el primer arco de Pérez En el 86 Se supone que Todas las amazonas Son llevadas a Temisquira Porque son mujeres Que fueron violadas Esclavizadas Abusadas O sea básicamente Veas un sándwich Y regresas Y ya no regresaron Entonces probablemente Podría ser Especulando Podría Podría ser Algo de eso Pero lo que me gusta Es la actitud O sea aquí Sí las ves guerreras Sí Muy 300 Pero bien This is Temisquira O sea Está genial Y aquí se ve más El relajo de la batalla Entre los paradigmas Esas escenas Eso sí hacía mucha falta En el corte de Weedon Mucho O sea las ves haciendo más cosas Y nada más atacando Steppenwolf un ratito No más bien Siendo madreadas por Steppenwolf Sí Y saliendo por patas O sea como que le quitas Ese poder Pero con valor dude ¿Cómo qué? Con valor O sea sí O sea salen por patas Pero pues mira Le entran No 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 Digo aquí sí le entran Pero sin rencor O sea no Por ejemplo Todas estas escenas Esos vicios de Snyder Del slow-mo Los disfrutas mucho O sea es Como en 300 Ajá Ya que están en la batalla Cuando hacen el El armazón El caparazón Sí La falange La falange Exactamente Gracias Son las escenas Que disfrutas En slow-mo No que vaya por un café Por ejemplo Sí Güey déjala en paz Es enchante Ya Digo por ejemplo Eso se ve muy pimper Güey Sí Y eso es como que El movimiento patentado De las amazonas ¿No? Brincar a una pared Y Diana lo utiliza Posteriormente O sea se nota La coherencia Que tuvieron Para ese diseño Tanto de movimientos Personajes Estilos de pelea Y fíjate que Eso es lo más importante En My Not a Humble Opinion Car Mix Que Digo independientemente Te gusten o no te gusten Man of Steel Batman v Superman Y Justice League Pero es 40 Es Consistente Consistente Ya regresé No nunca me fui Aquí estuve Por cierto Saludos a Odín Que se incorporó aquí Y viene Cósmico Ah sí Nos saludamos Odín ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay se le trabó el internet Saludos al padre Como no leo cómics Ah eso se ve No leo cómics Se los escucho y veo Esto es lo que Esta chava La que acaba de salir Pero esta sí está Trabajada Es que ellas son Crossfit Y ellas son La de cabello negro Fue la que dijo O sea güey ¿Por qué si yo soy más mamey No me ponen Los madrados al frente? Porque estorbas güey Porque no te ves Como las otras Sí te ves muy reina Pero estorbas Pero fíjate También aquí hay un detalle Cuando ves Temizkira Que curiosamente Es de los grandes aportes Yo creo que Por ejemplo En Wonder Woman Incluyendo la fallida Película de 1984 Este La banda Precisamente Lo que más atrae Es ver lo de Temizkira Y aquí también Ya lo mencionamos Te establecen O sea no todas son guerreras Y entre las guerreras Literalmente hay distintas clases O sea es No es lo mismo La arquera O sea todas sí son entrenadas Pero Está la brawler Exactamente O sea es como un RPG Pero fíjate Aquí hay un detalle Bien importante Digo que al final Él es intrascendente En el desarrollo de la batalla En el corte de Widon Parece que la puerta Les cae encima Y las mata Aquí se ve Si ves cuando Cuando salen Que eventualmente Pero se sacrifican O sea No se sacrifica güey Las dejan encerradas Y las dejan morir O sea es diferente Que es en el corte de Widon Pero ellas saben Al ser asignadas ahí Que eso Para eso están Exacto Y honestamente Es mejor esto Digo de Widon No se destruye Sí Pero es Yo le veo Me gusta más No sé qué tan importante Qué tan significativo sea Me gusta más Ver cómo se destruye Y lo que está pasando ahorita A que le dé el marrazo Y ya rompí la pared Y que hubo Y ya te alcancé ¿No? O sea Se ve más épico A lo mejor No da más Más razón Pero se ve más épico También E épico Ya salieron Ya salieron los caballos Ya es épico también También sí Pero un detalle Es que también Recordemos que Todo esto te ayuda A construir un personaje Que honestamente Fuera de villano genérico Es como el rayo genérico Que destruye la ciudad Que pasa en películas De cine ficción Aquí Con todo esto Y que no hemos visto A Stephen Wolf En casi nada Pero cuando ves el intento O el robo Precisamente de las cajas Le da un peso Sabes que es un cabrón Que es capaz de destruir Una civilización entera Él solo Pero que sí le cuesta trabajo O sea No es nada más Como que llegué por la cajita Los madrían un rato Y vámonos O sea Sí le cuesta trabajo Llevárselas Y eso no es En detrimento De las capacidades De Stephen Wolf Eso es A favor De las habilidades De las amas Que en el Que de We Don't No se ve O sea Se ven pusilánimes Sí Se ve que le Mira El flechazo que le dan ahí Se ve que le duele Al menos le movió No soy gran fan Del nuevo rostro Pero la armadura Debo reconocer Que sí está Está pinta Lo que sí agradezco Es el que quitaran Todo su rollo de Mother O sea Cuando Tenía esa fijación Por decir Mother A la menor provocación Pudo haber dicho Marta Pudo haber dicho Marta ¿Por qué dijiste ese nombre? Pero es que también Es curioso Y se mencionaba Que tentativamente En el guión original Que ya después se vio que no O sea Fueron inventos de fanboy As usual Era de Quiere las tres cajas Para revivir a su madre Y ya con ella Va a poder Exacto Iba a poder derrotar A Darkseid Y no O sea Ves que es un personaje Que quiere volver a ganar El favor de Darkseid Pero también Lo interesante es que Es un pusilánime Que no es pusilánime Y ya no es Ya no tiene complejo De dipo Porque dices O sea Dices un hombre Como que se la quiere echar A su jefa O sea Neta Honestamente Hay todos esos güeyes Que se la pasan Inventando sus teorías De conspiraciencia Para estas películas ¿Por qué no van? No los voy a insultar Como suelo hacerlo Pero es así de que Güey Vayan Escriban su pinche fanfic Pónganlo en sus foros De Yahoo Y no estén chingando Oh mira que bonito esto Esa Ese tracking shot Ese está buenísimo Me parece como la quita agarrar Y ay Pero se me la quitan Pero se ve Se ve menos fake Que en la de Weedon Güey Sí Por ejemplo Los relámpagos Cuando salen del hacha Eso no sale En la de En la de Weedon Solamente se ve como un boom ¿No? Cada que Cada que golpea el hacha Como un boom Y está ahí Y le quita la intención Al boom tube Cuando si pones tantos Bums Lo que sí se ve muy fake Es el fondo Este Donde están Corriendo con el caballo Pero fíjate Que es curioso Y yo creo que pasa En todas las películas Y tiene que ver Con la onda De cuando la ves proyectada En televisión Con mayor frecuencia De cuadros A cuando la ves proyectada En cine 24 O sea El CGI En la pantalla Que tengo Honestamente Sí O sea Sabes que todo Todo es digital Prácticamente Pero sí se resalta más Entonces Yo ahí sí insisto Esto me hubiera encantado Me hubiera encantado Verlo en pantalla IMAX O sea Sí Es el Hanabarberazo Así de rápido Un último Desesperado intento De la reina amazona Está bien Revela carácter Son reinas En el fondo Vienen a todos los paradigmas Peleando en el fondo Atrás de De Steppenwolf Estaban volando Ya llegó la banda Tarde Pero llegó Porque Primero muerta Que sencilla Que se muere la reina Pero yo salgo bien peinada Ya hazle como quieras A mí me da mucha risa Que está súper maligno El Steppenwolf Pero cuando se va en el tub Se oye ¡Bum! El efecto Ajá ¿No le recuerda A los anillos Cuando todo está valiendo madre Y de repente Al amanecer llega Toda la bola de cuellos Que debían haber llegado Tres horas antes Sí Es que les paga Bueno pero ahí Al menos Gandalf Advertía Búscanos al amanecer Del tercer día Pero es que también Es el problema De presupuesto Les paga Si llegan por hora Entonces no vas a estar Todo el día No y aparte Tiene sentido Porque es Ándale No pero tiene sentido Porque no es así De que Ah y estamos todos Preparados para la guerra Por ende Tiene sentido La escena De la niña En el establo Y todo eso Es de que Pues ahí Es un poco Y por eso digo Así primero muerta Que sencilla Espérate la armadura Loca Mi pelo O sea Es un tipo de cosas A mí mismo Eso desde el corte De Dios Me gustaba Que la reina Amazona Pues se dolía Por perder a una de ellas Verdaderamente Les dolía perder A una de sus ejércitos No era nada más De ah se sacrificó Y ya Digo Siente que tiene El peso de liderazgo Y la hermandad De las amazonas Y es curioso Porque no necesitas Por ejemplo Algo que trataron De hacer en la última De Wonder Woman La fatídica Y fallida Que no la he visto By the way No ni la veas En este capítulo No te pierdes de nada Este capítulo Es mucho mejor Que toda la película Pero la cuestión es Dales nombres Y curiosamente Sé más incluyente Maldito Este ¿Cómo se llama? Este Jeff Jones Ya sabemos Son otras razones No es que sea racista Pero si sacó prácticamente Todos los personajes Negros y asiáticos De la película Pero ves Aquí viste más Representación de razas Y eso es lo que te interesa Dentro de las amazonas Si no es lo que te interesa No te molesta En lo más mínimo Aquí el cambio De capítulo Se me hizo bueno O sea es más Si ahí hubiera sido Una especie de miniserie Y ahí nos vamos Al siguiente capítulo Estaba bien Minuto 37 Sí Cerrabas bien Con esa escena De va a haber bronca Y aquí ahora Con el villano Estableciendo su plan ¿No? En el total Total y fake Chernobyl Fíjate que interesante Era lo que estamos Platicando ayer En Descripando Ahí se oye algo Ruido, ruido ¿Quién es? ¿Se meten los parados? No Ah perdón Sí Sí Ah es que son Los moscos del mosco Cuidado Sí, sí, sí Fui yo, fui yo Perdón Te digo Algo bien interesante Y dime En este momento ¿Quién extrañó A la familia Y a la niña Agarrando la insecticidad Nadie Nadie Eso sí estuvo Cuando llegó Cuando llegó la parte De estar en Rusia Lo primero que dije fue Qué bueno Que no está la pobre familia De Este Chernobyl Porque O sea Una sola familia Que bueno que la fueron a sacar O sea Que carga Superman Sí O sea Ahí con eso Este Ya hay más gente No nada más era una familia Es que ahí se nota Que ya no había presupuesto No Y nuevamente Es lo Vamos a generar empatía No wey O sea Que la gente se haya quejado De que no vieron bien Manos de Chile Y lo que siempre he dicho Ay destruyó Metrópolis No wey Era La máquina Que estaba haciendo Lo que destruyó Metrópolis Ese wey estaba en Australia Casi casi En el océano Índico Pero Acá es de que no wey Es que para que vean Que si se preocupan Por la gente Y que se iban a rescatar A los civiles Después de lo que los pongamos Estúpidamente en riesgo No De que se los va a cargar El payaso Se me hace muy Muy barato Y nuevamente Recurso Avengers Pero también Sí Concuerdo con eso Pero fíjate que también Hay un detalle O sea Recuerda que Este es otro universo Ok Si acá ya nos vamos a ir Por el Mero Por el Mala Madre Las películas y los cómics viejitos También recordemos eso Y las animaciones Es Si matabas al villano No había bronca wey Y ahorita Tienes que darle seguro de vida Tienes que pagarle pensiones A toda su familia Porque conciencia social Oye No Plan mental Que tristeza me da Todos los personajes ficticios Que fallecieron Durante la realización de esto O sea No marchen Sí Pero Ahorita nada más rapidísimo Un punto que quería tocar Ahorita que Bruce Estaba platicando con Alfred Es que En el corte de Widom Por muy bobo que sea el tema Del miedo de los paradigmas Y todo el rollo Al menos me gustó que Desde ahí se veía investigando Que había una bronca Y eso hizo que Batman Empezara a juntar a la banda Acá Lo único es una explicación De Ah pues Lex Luthor Dijo unas loqueras Y yo le creo Y voy a ver qué show Pero ya tuvo las visiones Desde el BBS Sí Tuvo la visión Pero es una visión Y se acabó No sabe más Bueno hay tres visiones Es esta Es la blanca Y es la verde Ah no perdón Universo equivocado Sí pero acá tiene como Pero lo justifican bien Yo no estoy tan seguro Se me hace bien interesante Porque dice Es que se lo prometí En su tumba Y al final del día Batman Uy mi gran amigo Superman O sea eso es lo que nunca Eso es lo que siempre Se me va a hacer una gran burrada De esta película Tienes que asumir Que eran amiguísimos Y que eran los Super Friends En algún momento Sí No perdón Mejor el remordimiento De conciencia O sea el que No lo sé No Rick no está Es cierto No son amigos Pero hace una promesa Frente a una tumba Es lo que hace Que se origine Batman Y recuerda Que una promesa De Batman Frente a la tumba Se lleva hasta la tumba O sea Sí no O sea ese güey Es OCD O sea No hay para atrás Te estás muriendo Y te lo promete Güey O sea Ya Es constancia De seguridad Pero fíjate Algo que me gustó Que me gustó más En el corte de Whedon Es que hace referencia A Batman Returns Cuando dice Ay es que ¿Se acuerda? Cuando era más fácil Que peleamos contra pingüinos Nada más Son de esos detalles Que no es el chiste In your face De todo el Justice Es el bonito histórico Pero es así Exactamente Así que No incomoda Sí Es como No todavía no llegamos ahí Entonces todavía no lo puedo decir Esta escena también Tiene más La flecha A mí no me gustó Porque no es nada más Ay sí la flecha Y así que Dame tu fuerza Pegaso O a ver tú Dan Tú que eres el de los caballeros del Zodíaco ¿Quién es el de las flechitas? De Sagitario Bueno Diana de Sagitario Pero a ver Karanx ¿Por qué no te gustó? Desarrolla Me interesa Honestamente siento que O sea está bien poético El asunto Vamos a hacer todo el show De miras la flecha de Artemisa Y después te presentan a Artemisa peleando Ok Pero Es ese tipo de cosas que entiendo Por qué la hubieran quitado en un corte Porque a lo único que hacen es Te dan una flecha Hay toda una ceremonia para ello Para la flecha Para encender la llama olímpica Pero el resultado es el mismo Es Diana Ve que se enciende el santuario Y tiene que ver qué onda Y siento que es demasiado larga la escena Para lo que logra O sea no le veo mucho caso El que hayan hecho toda esa faramaya Se supone que es la solemnidad Digo y lo estoy justificando Porque yo gracias Pero es la Porque puedo Ser rápido Por noño wey Pero se supone que es la solemnidad Porque nada más Son las últimas dos flechas Que les quedan de Artemisa wey Uy que no nos estábamos a ver eso Para el texto de la escena ¿Para qué? Son amazonas Carmix Son amazonas Son muchas Pero ahí me Ahí me preocupa O sea si después de la llegada de Darcy Todavía queda otra flecha Y después de eso ya nos cargó el payaso Porque no van a poder avisar nada Básicamente No porque Diana se queda con una wey Ah pues es la misma La recicla Y de hecho es la Le va a servir Para como llave Entonces Creo que si Es un poco larga La escena Pero Si te Nuevamente te establece Que eventualmente Vas a ver a Artemisa Que es Diana La cazadora Según los romanos Lo cual se me hace padre Que esté ahí Y le va a servir como llave Entonces Si es un poco Más larga de lo necesario Pero si Si tiene una justificación Podría haberla contado ¿Lago injustificado? Podría ser menos Justificado Todo el viaje de la flecha wey O sea Son como 30 segundos De la flecha Eso si quítalo wey O sea Bueno no todo Yo hubiera cortado la escena No toda quizá Pero O sea Siento que fue Mucha Mucha solemnidad Para la flechita Fíjate Y eso Se ve muy pimper Y no salió en el En el corte de Whedon O sea El arco del triunfo Si es el arco del triunfo Que se la pasó por el arco del triunfo Tal cual Tal cual Y los dioses O sea Esa represión Pero fíjate Detalles mínimos Me encanta la llana Que es O sea No puede perder el estilo Para que se ponga a chambear Pero fíjate Curiosamente en ese detalle Funciona mejor una Dayana O sea Se nota que con La madurez del último siglo Que también Hay un detalle Que se nota de BBS Donde dice Pues yo me despidí De la humanidad En el último siglo Porque recordemos Que ella no estuvo En la primera guerra mundial Como estuvo planeado Si no fue Que en la guerra de Crimea Si no me falla la memoria Pero Funciona mucho mejor Ella trabajando En un genial museo Allá en París Que estar en el smithsoniano Robándose aviones Güey O sea Que mamá de César también Sí Sí Antes muerta Que sencilla Le pones O sea Güey Ve eso Es una princesa Le quitaron Todos los Los planos Nalga americanos Más adelante Güey Pero Los que tenían que dejar Los dejaron Güey O sea No tan in your face No es película De este Schumacher Güey Pero Pues ¿Quién se queja? Güey No 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 Víctor Stone Aquí Ryan Choi Buena sorpresa Ver al Ryan Choi Fíjate que Ryan Choi Yo sí Perdón Fuera de hacer cameo Para una futura Película Tradición Bullshit O sea ¿Para qué queremos Tradiciones? Güey Pues porque estamos Viendo Déjate sacos Vete a tu Es más Mira ahorita te voy a silenciar Y te mando a tu programa No, no es cierto Digo Porque básicamente O sea Ok, sí Nuevas generaciones Pero yo no estoy viendo A John Kent No estoy viendo A Wally West No estoy viendo A Dick Grayson Como Batman Güey Porque no tienen relevancia Aquí Tú quieres ver a Nightwing En todos lados Güey O sea También Mira tu nivel obsesivo Pareces este Honestamente no Güey Me quedo con el Nightwing Del último episodio De la temporada 2 De Titan Fuck Batman Digo, por ejemplo Aquí sí concuerdo Con Carmix Todas estas escenas Es así de que Pues quítamelas güey O sea Gracias por la vista aérea De la instalación De Star Labs Y la nave De Superman Pero O sea What the fuck Pero sí tienen un propósito O sea No te estorban Pero o sea Recordemos que son diferencias Entre historia y plot Un plot te ayuda A conocer los detalles O sea No es lo mismo Te voy a presentar En un lugar A que tú sepas Que precisamente El lugar tiene importancia Ubicación Con otros aspectos Y mira Comentario ñoño Y voy a hacer Mi propia teoría güey Eso que pusieron Era Old Man güey Porque ya nos están diciendo Que multiverso Y que tierra tresca Pues de hecho Why not Porque de ahí viene De corto faul Fíjate Aquí o sea Hablando específicamente De la película Y quitando que salió En ese videito De Luthor Con su diseño gráfico De loguito Y todo el rollo En la primera parte Que vimos aquí A este cyborg Que nada más Que voltea a ver Cómo está lo de la caja Y aquí Nos ocultan el rostro Ya no tiene caso Que lo ocultes No tiene sentido Incluso para la escena Ni para el papá Ni para darle Dramático Pero si tiene una justificación Recuerda Es que es parte Del arco Del personaje El cuate está traumado Como ñoño Viviendo en el sótano De la casa de sus padres Etcétera Pero Espérate tantito Pero la cuestión es Es que es parte Del arco Exactamente Es el hijo adolescente Que está emputado Con sus papás Si empieza como monstruo Es correcto Pero entiendo el punto De Karmix Y si lo comparto Creo que la toma No es el error Que haya salido Cyborg Es la toma Porque en lugar de Ponerlo del lado metálico Hubieran puesto el lado humano Para que en esta escena Que ya lo ves Y que le ves el lado robótico Ahí ya O sea Si entiendo el punto De Karmix Y lo comparto Como que Quitas la sorpresa Exactamente Los guardias más tarados Que ha visto La vida humana ¿Cómo? Dos guardias Ah los dos guardias Sí Mensos Y Diana pasando Como Y así dos en la pendeja ¿Viste la liga de los Sí La vi anoche Y atrás Básicamente es que Güey Cuatro horas Me desvelé bien cabrón Por eso no le pusieron Atención Me había pasado nada Y una amiga Me hizo un comentario Supergiro landing en tacones Eso es una de las cosas Y dos Ahí te das cuenta Como No le pusieron atención A Wonder Woman En la de Wonder Woman 1984 Porque Se supone que Esta es después del 84 En la del 84 Ya vuela Aquí no Y que What the Funk Con los tacones Y le digo ¿Ustedes que son Jimmy Chus? No Este fragmento No fue patrocinado Por Jimmy Chus Pero son O Jimmy Chus O Louis Vuitton Que curiosamente Mujeres que han visto Esta secuencia Y que han hecho la crítica Dicen Claro Es amazona Y ella si puede caer O sea No me molesta Y yo soy la mujer Que trae los tacones O sea Esa estéticamente se ve bien Podrá ser irreal En lo que tú quieras Pero a final de cuentas Es parte de la presencia Güey Y los tacones Es lo único que puedes No quitarle nunca Güey Y el que le entendió Le entendió Esta escena También creo que estuvo bien Que la metieran Para darle más peso A que Dayana supiera cosas Porque en la de Widow Nada más es de Mira que crees Pasó todo esto en el pasado Esta Steppenwolf Le pelearon O sea Dices ok A lo mejor le contaron Eso de chiquita Pero que aquí vea Como lo descubre Dice ok Tiene más sentido Todos esos pequeños fragmentos En donde involucran A los New Gods Creo que le dan Una verdadera motivación A Steppenwolf No es nada más De que Vengo por mis cajas Y se los va a cargar El payaso Y ya me voy O sea Hay un motivo Atrás de Lo único que creo Que les faltó Al principio Es Por qué cayó O durante esas escenas Por qué cayó De la gracia De Darce Porque no conquistó La tierra Y te lo hacen explícito El que venía A los madros Era Darce No pero El que era su general Es explícito en la trama Pero fíjate Que lo mandó a hacer la chamba Y te tuvo que llegar Darce a decir No pues quítate Yo lo hago Exactamente El Project Manager Llegó ahí Pero hay una cuestión Que creo que es lo que vamos a ver A continuación Pero por qué Se tardó 5000 años En llegar Este Ah bueno Ok Me voy a ver el comentario Para cuando salga Pero ahorita que hablaban De los nuevos dioses Tienen una razón Y es una justificación Dentro del planteamiento Porque si te lo O sea si te lo plantean Cuando ves tanto La vieja guardia Como la nueva guardia Y curiosamente Es una asociación de nombres O sea Tenemos a los nuevos dioses De Nuevo Génesis Y de Apocalipsis Y ahorita Stephen Wolf Que es el único relevante Ok Este Y quiénes eran Los viejos dioses Si tan solo alguien Hiciera una secuencia Donde nos explicaran Fíjate En esta escena Yo creo que es importante Que le pongan atención Al rostro de Aquaman A las expresiones de Aquaman Cuando Cuando no está en batalla Cuando está rescatando gente O que está caminando O platicando con Bruce Wayne Y todo eso ¿Cuál es la expresión De Arthur Que esto es muy Man of Steel Ah queñuño Me oí De Aquaman Güey Sí Sí pero Pero ve la expresión De Aquaman Y creo que sí Es importante Para el resto De la película Para entender Tres segundos más El personaje Oye pero Tienes al Aquaman Así con sus brazotes Su pechote Sus musculotes ¿Le vas a ver la expresión En la cara? Ay no No nunca mente Güey De hecho estoy pensando En 20 excusas ¿Tiene cara? ¿Un personaje Tiene cara? Sí Pensé que el casting Lo había hecho Entre más pechudo Mejor Es que básicamente Estoy pensando En las excusas Para cuando llegue Llega por mi mujer Güey Así de que No perdón señor Que pena Usted disculpe Güey Lléveme a mí Y me llevo la botella Porque es mía Ahí se va No me agreses una botella Es para darse valor No es ecologista Ah sí es cierto Ah sí Le ponen la rola muy chida Y avienta la botella Al agua Es verdad Que debo reconocer Se va en slow ¿Por qué no? En slow motion Entonces Que debo reconocer Yo no sé Está mejor Pero está mejor Tiene mejor feel Con la música De White Stripes Sí Que con La música Eclesiástica Que le puso Snyder Saludita Para la banda Honestamente No sé A mí me encanta Salud El dude se fue A poner playera Para dejar al dude Y luego se la quita La vuelve a botar Es que tiene Contrastante La parte ruda De ver cómo se va Y la música Muy tranquilita Creo que A mí me parece Como que le da Un poquito más de Sí Yo digo que ese bar Es ese bar Al que se mete No shoes No shoes No service Por eso se la puso Tienes toda la razón Sí Yo creo que Creo que causa más impacto La canción De White Stripes Que esta O sea Como que Tiene más punch Es así como que Lo Es decir Melo down Y No güey O sea Y se ve rudo él O sea Dices Y así Como que Olas Y todo Y así que Ah Qué pusilánime Te viste Pero Es que no te das cuenta Que por eso estamos viendo La película en domingo Es la misa del culto De Snyder Es precisamente Para sus seguidores Exacto Hashtag Snyder A mí sí me gustó Este cambio La letra de la música Sí No a mí Yo sí siento que Porque metal Y creo que ahí Comparto con Karmix Son los elfos Satánicos Metal para elfos Claro Metal para elfos acuáticos Sí Sí Pero fíjate Aquí también Aquí fíjate de las escenas Dale 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 tú Que de las escenas Que tenemos submarinas Me gustan Pero por ejemplo El hecho de que En la película de Aquaman Pueden hablar Libremente Bajo el agua O sea Así estaba muy Irreal Pero Me gustaba Como que hacía Que fluyeran más las escenas Y aquí de repente Tener que tener una Burbujita Para que puedas hablar Es más lógico Pero si ya tienes Tanta cosa loca Pues porque te vas Por lo lógico No de hecho es ilógico Porque Porque la necesidad O sea Se entienden Entonces no necesitan La burbujita de agua O sea Y de hecho Hicieron un comentario Y es lo que estamos Hiciendo ayer en el programa Que es de Zack Snyder En el screen Que hizo con todos Sus fans Y todo el rollo Que a alguien le interesaría Saber más De este idioma Y todo Sí wey Así que no wey Ya tenemos Klingon No necesitamos otro idioma Klingon Elfico Tenemos como 20 The Game of Thrones Dothraki De hecho este cuate Habla Dothraki Fluidamente Y un detalle aquí Lo que sí está interesante Y se nota La temporalidad Este O sea De cómo estaba La planeación del universo Aunque digan Que no había planeación En algunos casos Saludos a Zico Por cierto Este Que tiene que ver Con el planteamiento De que La insistencia de Bulko De que oye Tú debes de llevarte el tridente Y debes de ser el jefe Y todo es Se explota mejor En Aquaman Y con James Wan Que yo creo que hizo Si Snyder aquí hizo 6 películas En Aquaman James Wan hizo 7 Pero son planteamientos Sobre las siguientes historias Básicamente la armadura Se la dijo Pues se la dio Porque así Wey me estás humillando Tápate cabrón Estuvo bien que tuvieran aquí El Duende Verde Entregándole la armadura Y el arma Porque cuando sale Más adelante En el corte De Joss Whedon Cuando ya aparece Para salvar el día Ya en armadura Y con su Totalmente no tridente ¿De dónde la sacó? O sea Si estaba todo el tiempo Encuerado Lo que tú no sabes Es cuando Mira Necesito que me hagas un favor Es ok Plounce Y después necesito La armadura Mira Carmich Estás de mi edad Si entendió la referencia Ahí por ejemplo Esta escena me gusta Pero yo le hubiera cortado Todo lo del bar Porque ya te establecieron Que cuida el pueblo Que es fuerte Porque puede cargar Con un brazo A Batman Entonces Nuevamente Está padre la escena Pero no es necesaria Podía empezar Con él nadando Además Lo único que aportaba Era que veías Aquaman salvando gente ¿No? Pero pues ya para qué Ya lo presentaste antes O sea Como que Ya no hacía Mucho sentido Ya lo tengo grabado No pero aquí Yo creo que aquí Digo no es porque sea importante Si si la pudiste haber quitado Pero creo que está padre Ver esa La dicotomía De Aquaman Entre los odio Pero los amo Y de dónde soy De dónde vengo Etcétera Etcétera Mi árbol y yo Y ver La estatua atrás De ¿Cómo se llama? Del rey Que eventualmente Vemos en la película De Juan Que no es esa cosa O sea Está mal llevada Y que es Un tridente diferente Que es un rey Diferente Pero es Son los paralelismos Y las similitudes En la historia De Aquaman Con la Justice League ¿No? Algo Perdón que te interrumpo Pero algo que es muy interesante Sobre lo que estamos viendo Directamente Es el manejo de tecnología Porque por ejemplo Tú ves la tecnología Kriptoniana Y son como Holográficos Hologramas ¿Cómo decir? Los mercuriales Metálicos Y ves que Curiosamente Aquí no son Los nuevos dioses De Nuevo Génesis No son los supuestos Directos De Apocalypse Sino que son Los kriptonianos Y aquí tienen Sí El holograma Metálico Como estamos viendo Adesad Malamadre O borroso Dirían algunos Que también Curiosamente Secuencias como El Darkseid Ya estaban animadas Estaban terminadas Antes de que estuviera Josh Whedon Según estaba Haciendo investigación Y de repente Dices ¿Y por qué carajos No le incluiste? O sea Si ya Literalmente Son escenas Que ya tenías Toda la postproducción Hecha Pero pues bueno Por cambios de direcciones Y que curiosamente O sea Se ven malamadre Y curiosamente Te aportaban más Para el impacto De los villanos Yo creo que Esta escena En particular Le quita Lo plano A Stephen Ward Sí Sí, sí, sí Está padre El FaceTime El FaceTime De alta tecnología Sí, sí, sí Digo Y honestamente Quiero pensar Que por ejemplo No pusieron Todas estas escenas Whedon Porque Pudo haber sido El miedo A que le dijeran Wey Te estás repitiendo Con Avengers Porque vendría Haciendo algo Muy similar Con lo de Loki Y aún así Sigue siendo similar Totalmente Sí, sí Por ahí he leído Comentarios que muchos Dicen que empatizan Incluso con Stephen Ward Yo tengo que saber Simplemente No creo que empaticen Pero Por lo menos Te da un poco más De este ¿Cómo decirlo? Pues de peso al personaje ¿No? Pero no que empatices con él O sea Es un monstruo Sí De este Puedo contener Como un jefe De la mafia ¿No? De la mafia multiversal Y dices Bueno, se llegó el patrón Y ya sabemos Por qué este güey Está tan malito ¿No? Sí Está malito Le están mandando ¿Cómo se llama? El mensajero del patrón Así de ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo bien tus cosas O le hablas de este güey? Para que venga por ti Sí Puedes o te manda un negro ¿No? ¿Qué? Puedes o te manda un negro Pobrecito Como su Si te fijas Su cara parece De caricatura Pero de animación infantil Como de un conejito Sí Por eso te digo Yo sí soy más fan Del rostro más humanizado Como en el de Joss No con la tecnología Porque honestamente Está muy pinche Está muy mal hecho Yo creo que todo Todo el dinero Que hicieron Que utilizaron Para el CGI De Steppenwolf Lo pudieron haber hecho Para un mejor rostro De tipo güey Y esta escena Me sigue encantando Pero le pusieron Una armadura De caballero del Zodíaco Está bien ¿No? Sí La de Tauro Maravilla del 84 Yo creo que la compraron En la misma convención La venta de garage ¿No? Sí La bonita escena Sin botshot La escena sin botshot ¿No? No sí lo tenía Lo que pasa es que No le pones atención Plano nalga americano Por favor Aquí usamos los términos Adecuados En las sabias palabras De Ozzy Osbourne Shot in the dark Pero fíjate Esta escena Yo creo que es Una de las Que más razón Le da A toda la película Porque aquí es de que A ver güey Te voy a explicar Let me woman explain you ¿Cómo está el pedo aquí? Wonder woman explain you Sí Así Y qué bueno Porque aquí Batman Ya sabe por qué Está haciendo las cosas Exactamente La verdad O sea nada más Que lo estaba haciendo Como más de Oki Pero llegó Dayana A decirle Mira si tienes razón Sí No y aquí es así Como que mira Batman no es el genio Tecnológico Que todo mundo No es No es el Batman De gran mundo Mira nada más Oye qué carajos Qué carajos le pasó a Ares Digo una cosa es dejarse El bigote Pero la otra O sea Le entró a las garnachas O qué pedo güey Wonder woman Se perdió Ah mira ya llegó el chico Ya llegó el chico Bienvenido Qué ole Por cierto A los que nos están acompañando Que se quejaban Del aspect ratio De la película Si se fijan Todos los cuadros Que tenemos De los participantes Están en formato De Instagram Como dice Fer Todos estamos en cuadritos Cuadrados Híjole yo no Estamos hechos para No yo Odín Rocha Lo veo así como En este White screen Es que él está Desde Apocalypse Vengo de otra Yo nada más Vine a ver Si ya había acabado De gritar Superman Apenas Apenas va a llegar Aquí la La onda esa Aquí todavía Ya era Darkseid Era Buxas ¿No? ¿Cómo se llama eso? Buxas Buxas Y todos estos nuevos Que se alivian Que se ven acá Que se reconozco Que puede ser Zeus El señor Pechudo De que luego va a salir por ahí Si hay otros güeyes Que no había visto antes ¿Atenisa por ahí anda? ¿Es Zeus? ¿Es Zeus? Margarita ¿A quién? Margarita La diosa de la cumbia La diosa de la cumbia La diosa de la cumbia Ah ya No sabía que era parte De la mitología griega De los marromatos La esposa de Baco John Snow John Snow No nothing Fíjate Eso es lo único Que yo considero Que así como que No tiene mucho sentido Porque es de que A ver güey Ya soltaste el marromatos Ya Ya Revelaste la ecuación Antivida Sí ¿Y por qué después se No? Pero es que No sabe dónde está La ecuación antivida Es como también Oye ¿Qué estás viendo? No Pero si él la dejó Escrita en la tierra Ahí está No Bueno a ver Es que ahí te va Y es nomás para pelearnos Tú sabes de unos tacos Bien sabrosos Pero te madrearon Y te asaltaron Cuando fuiste ahí Vas a regresar No no Seguramente la encuentro En otro lado Pero una cosa Querer regresar Y otra que no sepas Dónde fue Te garantizo que hay otra ecuación Hay otra ecuación En otro lado De hecho Por servicio a la banda Güey Te acuerdas de la dirección Mira Esos tacos están poca madre Y están aquí Pero no vayas Güey Porque ahí atracan O sea Por medio servicio a la banda Güey Sí Pero nada Que no sabía Al que mandó El mensajero Por los tacos Que no sabía Dónde estaba Que no mal Por eso dejó Stephen Gold Dice de pendejo Voy Casi me matan a mí Exactamente Güey Le metieron Le metieron una madriza Mala madre Muy fácil A mi gusto Al buen Darkseid Es que no están Está la flecha de Artemisa Por supuesto Un bonito Lantern Que tiene más presencia Ese es Yalangur Y honestamente Está mega pimper El güey Mucho mejor Yo lo que sí pagaría Por ver al buen Snyder Hacer Estas mágicas Cómicas Batallas En larga escala Así como que Atlantes contra Amazonas O Otra guerra de los dioses Contra Darkseid Le quedan chidos Es que esto Digo como Para otro capítulo Pensamos que es el formato Y fueron seis episodios Ah pues sácame El prólogo Perdón De los dioses Pero esto es lo que yo Mencionaba previamente Es consistente Con su visión De que Superman Batman Y todos esos Son los nuevos dioses De esta generación Son figuras más grandes Que la vida Por eso el cuadro Es para que los veas Así altotes Mira por ejemplo Lo que vimos ahorita Es para que veas Ahora sí que el tamaño De los personajes Y le da más impacto O sea es Es consistente Volvemos con eso En el tratamiento De la imagen Y de los personajes De hecho los llaman Los nuevos héroes Es la nueva era De los héroes Exacto El anillo volando Ahí está increíble Eso sí me encantaba Y la sortija también Cualquier anillo volando ¿Qué pasó? El anillo volando El anillo volando Está valla al médico La sortija Por eso que nos decimos El programa sortijo Para evitar Que lo venga Pero fíjate Aquí hay algo bien interesante Que dijo Karmix O sea ahí todavía No es Dark Side O sea Todavía es Cabrón Aim for the head Otro que me vas a apuntar A la cabeza Pero fíjate Que lo que decían De los nuevos dioses Y todo Lo hace desde su visión Con este Man of Steel ¿No? Sí Eh Literalmente En Kripton O sea Kripton También aplica La mega batalla Previa Solo que Aquí ya llevamos Una hora de película Ah sí Por eso te dije Yo sabía Que iban a poner Chippy Day Y lo que era Tom Jerry Tom Jerry La ecuación Antibida Está grabada En el piso De la nave Donde ponen A Dark Side Sí claro Y de hecho La descubre Steppenwolf Más adelante La redescubre ¿Se acuerda? La redescubre No, no en la tierra En la nave Ah Donde No, ahorita que lo traparo Ya con la flecha Un momento La imagen censurada La veo muy chiquita Oye Este Hay un problema Entonces fue Granny Goodness Que con el trapeador Borró la ecuación Antibida De la nave Te voy a explicar Te voy a explicar Tal cual Sí, sí, tal cual Y ganaron los espos Y los humanos Y los enanos ¿Cómo se llama? ¿One box to you in the mall? Le dejan a Borro Mismola La corona Sí De hecho ¿Cómo se llama la modelo La güera La persona De Dozen Krauss? No sé No la sigo en Instagram No está muy guapa ¿Verdad, carnal? Porque si no Ya sabrías ¿No está guapa La güera, güey? Se me hace que Ya entiendo Tú saliste de Comic Mania Tú ibas ahí ¿Verdad, güey? No ¿Cómo la presentaste, güey? No, literalmente Es que ¿Dónde están viendo la imagen? O saco la mía ¿De qué estás hablando? No, no Nada más Muestra tu pantalla O sea No saques la tuya Pero usa tu computadora Autolab Y vela ahí, güey Ah, ok Nada más díganme ¿Qué minuto vas a ver? Yo ahorita te digo Este, ya que la tengas Y es que por eso Era llegar temprano, carnal Este, ahí se explicó todo Te voy a mandar Otro programa Adiós Adicciones especiales, hombre Ya sabes que ahorita Es domingo Y me traen cortito Ay Una hora con siete Ahí, búscale Órale Déjenme ponerle silencio 065455 A los fans del porno De tentáculos Les gusta esto Sí Manociendo a la madre Exacto La caja Sí Sí, esa es la caja madre Oh, mira Pero gente Lo que no hace sentido Es ¿En dónde estaba Enterrada Que era como concreto Como piedra? O sea Como que ¿Y no la van a enterrar A otro lado? Como que les falló La edición ahí Pero a ver, espérame Es que también recuerda Que son Son tres situaciones Y recuerda En el fondo del mar Con un pulpo mamalón En el otro lado Así que en una prisión asegurada Y acá Oye ¿Qué tan profundo Hago el hoyo Para enterrar la caja A los humanos? Oye Pero a los humanos Les salió mejor que a todos Los demás Lo tenían así Mira aquí está La pinche caja Lo que pasa Esta mala edición De Snyder Fue a propósito Para pedir más varo Para su versión Blanco y negro Y que salga Corregido eso Judos para los humanos Porque son los únicos Que no le pusieron En display Para que todo el mundo La viera Y dijeron Entierrala y olvidémonos De esta cosa Es que no eran coleccionistas Recuerda que ahorita Es este Ay, mi figura Para que la agarre el sobrino Y te la destruya Además, ¿no? Mis fungos Mis fungos O sea, ya que Diana Le está contando Toda la historia Así como que dices Ah, ya les dio O sea, ya entendiste De dónde viene Uxas, Darkseid Ya entendiste Qué es lo que está buscando Aunque no te lo revelen Ya viste una pelea épica Mitológica No, esa palabra No se dice aquí Como no Este es mi programa Y sí se dice Ah, pero hay dos Que nos podemos quejar Y aparte Con todo eso Ves así como que Cierto flirting Entre Diana y Bruce Híjole El único que la regó ahí Fue Joe Kelly Cuando escribió De Bronze Age Fue el único güey Que no entendió Para dónde iba el pedo Mira, corte Otra parte También lo veo Muy bien Para haber sido Otro capítulo Bien definido Pero curiosamente O sea, sí, concuerdo Pero te deja picado Oye, me acabas de mostrar Algo chido A ver qué sigue Claro Es el cliffhanger Exactamente Está bien Funciona de las dos maneras Y funciona muy bien Sí, está bien armado Como ministerio Esto se lo pudieron ahorrar Pero Ya hablaron Lo de la miniserie Que este cuate Sí la había planeado Como miniserie Pero no la pudo sacar Para volver En bronca negales Algo así le dije Sí, es por cuestión Llegas tarde Y luego quieres repetir Bueno, ¿qué quieres? Por eso dije A ver, te saco Adiós Te voy a mandar A otro programa No, no es cierto No tendrás tiempo Para platicar En esta pelicina No, no, no 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 Estoy especulando Pero curiosamente Aquí es Te ayuda a establecer El personaje Y yo sé Si te Es el mismo efecto Que con Snyder Si te cae mal Es Ramiller Te va a caer Todavía más mal Pero curiosamente El cuate Cuando hace Se mete en un personaje El cuate se mete de lleno Para bien y para mal Y acá Te logra hacer empatía Es la secuencia Que por ejemplo Cuando estás escribiendo guiones Es el salva al gato Haz algo para que la persona Este El espectador Sienta Que el personaje es empático Sienta simpatía por él Porque hace O alguna cosa bien O te puedes reflejar Como él Como un humano Este Con problemas como los tuyos Si Aunque siento que más bien Esta secuencia es como De aquí vamos a sacar El spin up De la película de Flash Y vamos a presentar A una mujer que asumimos Que es Iris West Es Iris Que si es Iris O sea ya lo sabemos Pero nadie lo dice aquí No tiene nombre Es una Es una pobre víctima Esa es la bronca De por qué hizo tan larga La película O sea La bronca es Son mis juguetes Nadie más los va a jugar Y yo le voy a dar El origen a todos Me vale madre Yo los presento Y ya después Se los delego Algo en otro director Que es para lo que le pagaron Y no nos haría el pedo con eso Que es demasiados personajes No vete Ya ya La fregada No Eso si lo digo en serio O sea ¿Por qué sale una película De cuatro horas? Por eso Porque quieres presentar A todos ¿Cuántos personajes presentó en esta? Pues es que La cuestión es No Te presento cuatro Cuatro Incluyendo al villano Es que los demás Literalmente son Son secundarios en eso Pero es que también Literalmente es para lo que le pagaron O sea Y también Ojo Porque de repente Oye Es eso ¿Y por qué los incluyen En el Rider Cut? Probablemente Es la última vez Literalmente Exactamente Porque literalmente Es la última vez Que toca a los personajes Y mira Qué bonito se ve esto De hecho La idea también Era que saliera Ryan Reynolds Tengo entendido Como Green Lantern Eso lo ha dicho Sí Sí Pero no quiso Ryan Hizo bien Sí ya se mató En la otra realidad Hombre Se mató a sí mismo Literal Se mató a sí mismo A mí lo que me encanta Es que las escenas de Flash Son las más lentas Sí Son Yo lo que les comentaba ayer En el programa Alguien que me explique ¿Por qué habla a velocidad normal Y se mueve lento? Porque relatividad Porque reasons Sí Porque relatividad Porque nos hubiéramos Veído mucho Con voz de ardillita ¿Por qué anda agarrando La salchicha de Guido? Oye ya llegaron Lo de la salchicha ¿Por qué coge la salchicha? Explíquenme Pues la agarra Sí, no Primero agarra Primero la salchicha Y luego la chica Oye recuerda Que Barry y Wally Por el Speed Force Necesitaban Queman muchas calorías Tienen que alimentarse Que esto es un error Porque eso es Wally No Barry Ay pero este en personalidad Es más Wally que Barry Sí No, Wally es menos idiota Porque te cae mal A mí por ejemplo Este es Ramírez O el personaje de Flash Que hizo aquí No me molesta para nada Y se me hizo muy curioso Que todo ese humor Que tenía el personaje Venía del corte de Snyder O sea Para que vean Que sí puede hacer humor El señor Sí Sí, pero es que es muy diferente El humor Al jockey El pastelazo El pastelazo Por ejemplo Es lo que estamos platicando Que quitan la escena Por ejemplo En la cárcel De que le pinta la cara Al cuate que estaba atrás O sea Que dices Güey ¿Para qué? No sé Todavía no llegamos ahí Güey Ah, no llegamos Entonces Como no la he visto Güey No sé ahí todavía Por la movie Y para que vayas Al parejo Pero fíjate Rápidamente Esta secuencia Es muy interesante Porque ahí Barry Aplica la Clark Kent En lo que todos están destruidos Mientras Superman salva Regresa Ah, yo estaba en la otra esquina Este Y fui por un café Bueno ¿Ves cómo los perritos me aman? Exacto Sí Con eso no tengo bronca Güey O sea De hecho Lo único que digo es Honestamente Sí Te genera la empatía Ver los poderes de Flash Etcétera, etcétera Pero Es como dices Es que sabemos que es Iris No Lo sabes tú Porque ñoños Igual que todos nosotros Sí Pero En ningún momento dice La única interacción que tienen Fuera de que la rescate Que ella nada más lo percibe Cuando Ya que la salvó Es de que Ay, hola, sí Con permiso Ay, 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 ay O sea Como todo buen ñoño Veo mujer bonita Me pongo nervioso Y ya le sigo Pero nunca le dice Hola soy Barry Hola soy Iris O sea Nunca le dice nada Entonces Es, perdón Negra Atractiva Genérica Intrascendente En ese momento Si no sabes la historia de Flash Güey O si no has visto nada de CW Y sabes que Iris es negra Pero es lo mismo, ¿no? El intrascendente Ryan Choi Intrascendente Este Pero no Hay una interacción directa Con los héroes, güey O sea Está hablando con el papá Y dice Ay, soy científico de Star Labs Aunque hagas esa cara, güey O sea, nos dice Ay, vengo a hablar con Zay Estoy hablando con Zaylas Porque soy su gato Encuesta rápida Perdón, rápidamente Encuesta rápida Porque están muy callados Román y Odín ¿Quién tiene el casco Más impráctico De los personajes de DC? ¿Black Manta o Stephen Wolf? Porque los dos traen Madresotas así enormes Mira, Starro Ah, ¿no? Sí De hecho es un guiño Starro Esa madre Sí, sí, sí Stephen Wolf trae casco Y me parece que era su cabeza Tiene su cabeza, ¿no? O sea Sí Es que es para Estupendo Tiene cubierto de los cuernos Está cómodo, ¿no? No sé No he llegado a esa parte De la película ¿Cómo no? Por eso las puertas En Apocalipsis son tan anchas Sí Para el altísimo Y para el larguísimo Para el venado Aquí está aplicando Tehuacanazos A los guardias Como cualquier narco mexicano Podrías hacer Sí, tal cual No me vas a decir ¿Cómo le damos? Esta escena también Te la pudiste ver ahorrado, güey Honestamente El Chris Ya la tenías Pero esta escena Ayuda a que A llenar ese pedazo De que de repente En la otra película Recuerdo que Llegaba de huevos Nada más ahí a Atlántida Y decías Ay, güey, ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo supo quién sabe, no? Y aquí ya te dicen Cómo se enteró dónde ir, ¿no? Sí, no Yo hablo de la Que está ahorita en pantalla De la de Lois Digo, esa escena Sí, te la pudiste ver ahorrado La de Atlantis Esa, concuerdo contigo, Dean Ahí sí, ya tiene Me distraje dos segundos Y ya avanzó Esta es la escena Que le va a chocar a Nightboy Porque ya no van a aparecer Las asiáticas Ah, no, perdón Me estoy adelantando Ahí sí Las asiáticas en pantallas Sí, no Aquí un poco más de flirting Entre Diana y Bruce Está chido Te digo que yo Kelly fue el único Y el mouse Que ponen la mano En la misma línea Sí Y pobre Steve Así como que, ¿eh? Aquí, en esta escena Con Lois Es como una onda De todo huele a él Ajá Sí, sí, sí Huele a kriptonía, ¿no? Aquí huele a kriptonita Tengo que lavar esta capa Ay Es el equivalente a Pudo haber sido eso O es el momento Es el breve espacio Eso sonó a canción De Milanes Mijares No, no es de Mijares Pero sí lo entendieron Bueno, no es de Mijares Pero le dice Vamos a Mijares Sí, sí, sí Según mi mamá Pero bueno Es de Milanes, ¿no? Sí Es de Milanes Es de Milanes Exacto Esto Mucho desarrollo de Cyborg Está bien Está bien, güey O sea, es lo que estamos comentando Batman, Superman, Wonder Woman Ya tuvieron sus películas Entonces No es que no los pongas Pero Pues queremos saber Quién carajos es Este Iron Man wannabe O el squinkly peractivo En cafeína y drogas, ¿no? Y qué buena secuencia Por ejemplo Aquí tenemos Por lo menos A tres fanáticos De fútbol americano A mí me vale madre Ese deporte Pero ves estas secuencias Y le quedan mejor Este Que por ejemplo Nolan haciendo Estadio de fútbol americano Mientras Bain lo destruye Obviamente son propósitos Completamente distintos Pero qué bonito Le quedan a Snyder Lo único Mismo equipo ¿No? Los Gotham Bites No, ese es de la universidad Este Es Gotham Central University Lo único que debo decir Es que Snyder le pudo haber hablado A Oliver Stone Para decirle Güey ¿Cómo filmaste Any Even Sunday? Dame un pico Porque me queda claro Que en su puta vida Ha visto Un juego de americano Snyder Por eso me encantó Güey Porque me vale madre Es evidente Yo estoy de acuerdo Con tus comentarios Pero sí Sí, ni alcanzo Que vea Any Even Sunday Remember the Titans Cualquiera de esos Sí, sí, sí Después de ver este corte Con razón Ray Fisher está tan enojado Con la vida ¿Se entiende? Sí Realmente le quitaron todo Todo Es evidente Que ahí fue donde dijeron Ray Fisher No nos interesa Trabajar contigo ya O sea No va a salir tu proyecto No va a salir esto Te vamos a eliminar Lo más que podamos Te quedas en lo que Debas de salir Punto En las manifestaciones En Twitter Que ahorita va a ser interesante Porque en cierto sentido No solo Snyder Sino Ray Fisher Tiene cierta redención Ahora que sabemos Y se entiende el enojo Casi casi mató su carrera Pero precisamente En ese caso Sí es interesante Porque Veamos O sea El cuate Mostró yo creo Que una actuación Competente Este Pues ya veremos Si le sigue O si aplica Este Lo de Ahora si que nada más De una sola ocasión Yo si he leído Varios tweets Y varios comentarios De gente que estaba Muy de Ah ya cállate chillón Y ahora Ah no si tenías razón A lo mejor es como Ya que estamos Hablando de americano Va a ser el Colin Kaepernick De la actuación No entendí esa referencia Que faltó arrodillarse Nada más Es un cuate Que se arrodilló Literalmente No 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 me la tienes Que explicar Me vale madre O sea Por eso O sea nada más Pondesta en contexto No 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 me interesa Que me pongas en contexto Vete otro programa Me vale madre el fútbol Vengo de la audiencia Me gusta Boyera no va por el mismo Pero el camino Acá güey Está chido Porque nuevamente Digo Como en los cómics Falta a tapar A falta de botón Chingados estás Que a diferencia De los demás medios Acá si está Por lo menos la mamá En los demás La mamá es una figura Totalmente ausente Ausente De hecho tiene mucho peso Aquí la mamá Incluso Sí Sí ¿Y cómo se llama? No sé ¿Qué? ¿La señora Stone? ¿Marta Stone? La doctora Mamá de Cyborg Mamá Cyborg Que sí lo veo muy verdolagón Para ser su hijo Pero bueno La escena en slow motion Y no sé A mí me gustó Cómo quedó toda la escena En slow motion Como que le da más dramatismo Y bueno Las La La casi Toda Todo muy feliz Y se voy Ya queriendo matar a la gente No sé Y aquí ya cambiamos A A la velocidad normal ¿No? Cuando fue con su mamá En el coche Y pa Que Que honestamente Le hubiera ido más Al origen de Cyborg Al del Ser cómico Mágico Interdimensional Star Labs Como que hubiera tenido Más sentido Al grado de Destrucción Digo porque honestamente La que sí se mató Fue la mamá Pero así de que Te tengo que cortar Desde el tórax Para abajo Güey O sea Como que Too much Para el accidente ¿No? Sí O sea Que los doctores Hubieran hecho Intentado Pegarle Cositas O algo Cositas Pero bueno Cositas No Cositas Era chida Digo Porque ahí ve Los asilos Los dejó Como segunda base Pero veo O sea Lo dejaron Como un poquín De segunda base Güey O sea No O sea No Y otra vez Broody Mucho Broody Con este Cyborg Al principio Pero está mejor Ese Broody Que el de que Ay mira güey O sea Tengo todos estos poderes Y ya soy uno Con la Matrix Y todo ese rollo Está mejor A mí me gustó Más así Honestamente Ahí tiene pose De villano corporativo Pero no es villano corporativo ¿De los ochentas? Sí Robocop Ah bueno Sí Sí Ah mira Buena referencia No era intencional Pero sí 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 Oye Este actor Era Miles Dyson En Terminator Sí Sí ¿Verdad? No aprendimos la lección ¿Verdad? No Su vida se va entre máquinas Y apretar o no el botón Y en ninguna sale Billy Bravo Sí Es cierto Que ahí el error Fue darle un tape No un mp3 Ahí revela su edad El señor Es de reportero Bueno y de científico También así En vez de grabarlo En notas de voz De whatsapp Güey Güey Cualquier app Güey Más seguro Así está Por lo menos sabes Que el idiota De tu hijo Va a tener una copia De respaldo Cuando la quiera La quiera escuchar Güey Me gusta más esto Esta Cuando va prendiendo Las cuerdas De cómo hacer las cosas Sí Está mejor Que en la de Que en la de Whedon Sí Sí Totalmente Lo único Que no termina De convencerme Es La cara Sí No El multifacing Del cuerpo O sea Como que es Demasiado Angulada En demasiados lugares Se pierde Sí Si no es un diseño Claro Ajá Los que saquen Más bracitos De repente Permítate que La parte que Cuando integran La cara Normal Con la cara Cyborg Hay algunos Algunos shots Que se ven Más fake Que otros Siendo que En unos Era más Un efecto práctico Y en otros Era puro CGI Sí Y yo como les decía También parece que De repente Tiene artritis Y de repente Se lo olvida Como que no está Bien aceitado El güey Así como que No hace falta Exacto Pero fíjate Todo esto Como que Te da Igual Le pasa lo mismo Que con Steppenwolf O sea Deja de ser El güey Ahí agregado El negro Porque Por corrección Política A un personaje Que dices Ay güey O sea A lo mejor No está al nivel Que él decía Bueno no a lo mejor No está así Que Ay güey Soy el nuevo Doctor Manhattan No güey No eres el nuevo Doctor Manhattan O sea Bájale tres rayitas A tus alucines Pero si es poderoso Exactamente Y que va Si has leído Los cómics Dices Tiene sentido Y estoy hablando De los cómics Desde Wolfman y Pérez Hasta lo que Hicieron en Justice League Con él Me encanta La referencia económica Ahí de los poderes Está chido Está chido Sí Está increíble Y sutil Muy sutil Como todo Snyder De esas referencias Pero es una Visualización interesante De su mundo interior ¿No? Creo que Mostrártelo De esa manera Está muy padre Como que Él mismo Lo simula En un tipo Subconsciente Dreamworks Ah no Ahí habló Habló John Favreau Que le regresa En su escena De Iron Man Pero fíjate Todo esto Hace que te Agrade ver A Cyborg En pantalla No como en el De Joss Así que ¿Viste güey qué? Esa representación Gráfica De toda la información A la que tiene acceso Está bien O sea Creo que es como El palacio mental De Hannibal ¿No? Ándale Y curiosamente Tiene otra Implicación Porque O sea Si Batman Será el más rico Superman Es el más poderoso Eso nadie Lo pone en cuestión Por eso Tendrán conflicto Moral Pero Cyborg Es el que Afecta de manera Más concreta O sea Tiene el acceso A la información Y aparte Es lo que le está Diciendo Silas Tú literalmente Con un click Puedes hacerle La vida a alguien O puedes destruirla Sí Podría ser Patreon de muchas personas Patreon.com Diagonal Churros Y palomitas Por favor No nada Te voy a editar Te voy a mandar Otro programa Todos creemos Un sideboard Yo voy a aplicarla Como el meme ¿Ustedes tienen Patreon? No Fíjate que tenemos Only Rants Ah caray Ahí te quedaste dormido Te quedaste dormido ¿Qué pasó ahí? Ah ya Vamos a mandarle Nuestro número De cuenta Cyborg Exactamente Pero fíjate Sí, sí, sí Lo vuelves Lo vuelves Social Justice Warrior Pero no de una manera Engorrosa Es muy Directo O sea Vamos a dar Apoyos directos Exacto Uy no Ya valió Madre Cuatro Espérate Mira Necesitan un Cyborg En la Transformación De cuarta ¿Eh? Mira Pidió un apoyo Chiquito Nada más Epic Menio Un pedecomiso Por favor Que le sobre Sale De hecho Bueno Me enteré Que esta Esta actriz Sacó en Twitter A una queja De que había De que su personaje No había salido ¿Es ti? Dejaron mi escena Y dijo Sí, sí Dejaron tu escena Ah Güey Es tan trascendente Verla Se le ve Sale tanto a cuadro Que yo también Me hubiera quejado Es comercial De Sony Y eso Que no es De Sony Sí Pero ves Te digo El traje Se ve Muy busy Güey Se ve Too fucking much Sí Y está mejor Esto que verlo Con Batman En las azoteas Con todo y lo chida Que se ve La escena Cuando sale El ladrón Y ve a Batman En la gárgola Está mejor Esto Agua es porque Huele en el miedo ¿No qué? Menos ruidito Menos ruidito También Ah Eso era nefasto Sí Sí Se ve que los ejecutivos Y le dijeron a Josh Whedon En la película Quedó muy pinche loca Queremos competir Pero ya con todo lo que ha hecho Marvel Quítamele todas estas cosas raras Ponele zumbiditos de abejas A estos güeyes Esto Aquí Aquí Billy Crudup nuevamente Cada que aparece a cuadro El cuate demuestra Yo sí soy actor Este Y de carrera O sea Aunque prácticamente No sale Y curiosamente Eso Creo que tú lo mencionaste Wookie Ayer En Descripando Que lo pueden escuchar Por cierto Este Al rato Que lo pueda publicar Hoy miércoles Para toda la banda Que eso En esta escena O donde interactúa Con Ezra Miller Le ayuda mucho Porque tiene que subir el nivel Sí O sea A mí lo que me gusta Con todo Y la escena Entre comillas Innecesaria Con Ae Y con la chica Que salva Porque tampoco voy a decir Que es Iris Aunque sabemos que es ella Como que no se ve Tan chistoretito Como Con Just Whedon O sea Sí se ve Es funny Sí es funny Es que el problema Con Whedon O sea También yo creo Que sí le hayan dicho Los productores Necesitamos Ya que es El cómico Que ha salido O el poquito Relief Que tiene El mismo Snyder Llévalo a un grado Un poquito más Y que sea Spider-Man O sea Realmente Lo tratan De convertir En Peter Parker ¿Qué? ¿Le van a matar También ¿Le mataron Un tío, güey? Pues no ¿No viste ahí? Ya sé que no ha salido La escena, güey Pero Spoiler Pero ahí sale Spoiler Spoiler Personalmente Personalmente Yo agradezco mucho Que hayan quitado Esos chistes Horrendos Del brunch Sí Era tan ridículo Y de pena Genese Ya, déjale De comer Pero la posibilidad Que no hemos tomado En cuenta Es que Wedon Siempre Se lo llevó Apocalypse Se te fue tu audio Fer Un boom tube Y se quedó En cliffhanger Porque lo que no La posibilidad Que no hemos tomado En cuenta Es que tal vez No, sí Apocalypse Se están refiriendo ¿Por qué se lo llevan Con lujo de violencia? Es lo que no entiendo Ya no Es como que Ya levantes Se acabó su tiempo Señor Pero se lo llevan A ver Yo creo que A Fer también Se le acabó el tiempo O la pila A ver Ya se oye bien Ya, ya, ya Ya me oigo bien ¿Verdad? Sí, ya Es que ya Ya me quité imagen Ya más fácil Ah, lo que les decía Es que lo que Hemos tomado en cuenta Como una posibilidad Es que tal vez Wedon Siempre Siempre Continuó trabajando Para Marvel Arruinar universos Este De otra De la competencia Sí Ahí está Ahí faltan Ahí faltan Las coreanas De Night Boy Hay falta A-Pink ¿Dónde está A-Pink? Eso es para los que Han escuchado K-pop Saben quién es A-Pink Si no es Intrascendente Por ejemplo Fer, tú lo habías Compartido Me pasa hablando En chino, coreano No sé Fer, tú habías Compartido Which Doctor Es el usuario De YouTube Que ha hecho Estas comparaciones Interesantes Y es curioso Porque esta secuencia Es prácticamente Idéntica En desarrollo Obviamente se ve Que tiene más secuencias Pero funciona Con esos descansitos Curiosamente Mejor creo Al hacer el comparativo De Justice Contra el de Contra el de Snyder ¿No este Fer? Es que es muy curioso Porque cuando Cuando comparas Te das cuenta Que Que Joss Whedon Básicamente estaba corriendo O sea Se siente muy fuerte La necesidad De entregar una película De dos horas Tal como se lo pidió El director general De Warner Se siente Como Todo mal cortado Y ya con Snyder Empiezas a tener Esos Sí, es un trabajo Presionado Más que se nota Totalmente Sí Sí Sí, creo que es el problema Principal De toda la película Es que no manches O sea Imagínate La presión De decirte Tienes que dejar Una película De dos horas Y aparte No le puedes poner Fast forward Córtale Tienes cinco horas De material Aparte Y lo peor Que puede pasar Con cualquier material De estos Es cuando un productor O una persona Que es la que pone la lana No es la que se hace En el trabajo creativo Cuando alguien así Es quien dice Dónde cortar Ahí se fue toda la chingada Porque no tienen Ni soberana idea De De continuidad De nada No se habrán Entregar algo Para cobrar No Se trajeron a Mark Webb Se trajeron a Webb De Amazing Spider-Man 2 Curiosamente Eso hace que tenga sentido Van a salir Los papás de Peter ¿No? Ahí sí Por eso De tren Esos yo creo Que fueron los que Mutilaron el Batman v Superman No Los de Webb Más bien Porque se parece Mucho Electro A A Doomsday Con el poder Del dubstep Ándale De la tortuga Ninja radioactiva Nadie va a hablar mal Esto por ejemplo Está bien curioso Porque le agrega más Y aquí sí es tal cual Secuencia de comercial Este Tengo un coche muy fregón Soy millonario Soy Bruce Wayne Tengo dinero Mira mi coche Vas a ver Cómo lo enciendo No pero Todo lo Lo de cómo lo enciende Todo lo que se ve A continuación Ah bueno El logo El logo De encendiendo Esto Esto no sale Esto no salía En la versión De Justice Exacto El volante Y todo eso Ahí tenemos Ahí tenemos Un product De los buenos Y este es mejor aún Y todavía La manera en que se incorpora También se la quitan Pero es lo que te digo Es el problema O sea Whedon Jamás pudo haber dejado Una escena del té O sea Es imposible Y de tantos ángulos Venos Tienes que quitar dos horas Exactamente Lo primero que mutila Son esas cosas Sí totalmente A mí no sé Qué pensaste En la escena del té Como que te quieren dar A entender Que este Alfred es Pues muy british Y él sí sabe hacer té Y Diana no Pero pues Diana Creo que tiene Mucho más cultura Y es más Su cultura es mucho más vieja Como para no saber Hacer un té Pero no saben hacer té Pero ver Exacto Es más griego El pedo Los yogurts Le quedan poca madre Ándale Loico Me encanta La cara de Alfred Horrorizado De no Así no se hace Deja ahí Esa explicación De por qué Batman puede sostener Un trancazo de energía Con un rayo Está bien Necesario para después Es plot O sea exactamente Honestamente Te lo pudiste ahorrar Pero cuando pasa Dices Ok ya entendí por qué Sí porque no Nada más que sostiene El rayo Es because I'm Batman Y para que haga algo Batman wey Porque si no le pasa Como en Batman Contra Superman Allá en las esquinas Escondiéndose En las sombras protectores Durante mucho tiempo Los superhéroes eran así ¿Por qué hizo esto? Pues porque soy poderoso Por eso y ya Por este par de huevos Criptonieros Exacto Fíjate que algo Que comentamos O bueno por lo menos Yo insistí bastante En el programa ¿En cuál programa? El pasado El que grabamos ayer Ah no ¿En cuál programa? Eso ya Este Qué bueno que sale Jeremy Irons Bastante en esta versión O sea la verdad Le aporta mucho A Bruce Wayne A Bruce Wayne O sea la interacción Ayuda mucho En la película Eso no lo sientes jamás En el otro corte Es su Watson Es su Watson Para su Sherlock Pero es que Brutal apoyo Y creo que en las Y creo que en el corte gris Todavía sale mucho más ¿No? Dicen por ahí El corte gris El de justicia es gris ¿En dos minutos? No Ese dura cinco horas Y es todo contemplativo Como película festivalera ¿Verdad Román? Como si Ander Como si Tarkov Hiciera una película De Superman Como si Raigadas Hiciera el amanecer No ya Ya valió mal Ya Como si Curozawa Hiciera una película Pero ¿Creen que ahorita Sea como el inicio De una etapa En que las películas De superhéroes Las cada vez Las hagan más largas Y con más Como más No sé Con explicaciones Mucho más detalladas No Sí Yo creo que va a suceder Si todo ¿Cómo decirlo? Si el mundo se arregla Y hay más salas de cine Y todo Vamos a ver una versión En cines Normal Digamos de dos horas Utilizable Y a la siguiente Vamos a ver Una versión extendida En servicios de streaming Yo creo que eso Va a ser en la tónica Como un poco más de atención En el llamado material extra ¿No? Que antes nada más era Para quien compraba el Blu-ray Y algo así Sino que ahora Podremos tener este Uy Como dices Una versión en cines Comercial ¿Quieren llamarlo así? Y después En otro medio Algo mucho más complejo Pero tengo miedo Porque eso sería La dinámica de videojuegos Y no me late O sea Compras el videojuego Y luego tienes que comprar Los extras Puta O sea imagínate ¿Viste la película en salas? Exactamente ¿Viste la versión electrónica? ¿Literalmente? Sí Sí, sí, sí Pero lo curioso es que Sí tenías las historias completas Ahora Los extras es interesante Porque usualmente son O las entrevistas O el comentario track Como este Y por cierto Recuerden que este episodio No es traído gracias a HBO Max El cual no patrocina esto Y se lanzará a finales de junio En México Pero o sea Usualmente los extras Eran como que un tanto irrelevante Y si de repente Tú ves aquí Que son dos horas extras Y ves que la historia Funciona y fluye mucho mejor Con todo de que Se le pueden haber quitado cosas Y ya las hemos estado mencionando Pero que sin embargo Eso sí me daría miedo Porque vas a tener tu corte De John Wick La que sigue Y pues todos Entonces nos vamos a esperar Como los trade paperbacks También Mejor me espero que salga en casa Y van a bajar los ingresos en cines Y no les convienen En forma de modelo de negocios Pero Pero que te parece Que salga la versión Como lo dijimos Dos años después O sea También Dos años Exactamente Que la versión de cines Tenga su momento Como debería Como debe de ser Normal Y después ya Esta porque tuvo Esta particularidad Del Todo Del drama Que se armó De que Si no Que me quitaron Me pusieron Un bomberazo Lo que fuera Haya sido ¿No? Un topo Lo que sea Pero a lo mejor Si a alguien se le ocurre Hacerlo de una manera Un poco más planeada Pues a lo mejor Puede ser algo interesante Para todos los conocedores De cine Que tenemos acá Por ejemplo ¿Qué director Scott Previo Creen que haya Aportado mucho A una película El de Cruzada Ajá Lorenz de Arabia También este Y es película Larguísima También Larguísima Opinión impopular Yo creo que el Director Scott De Daredevil La mejora bastante Y ahí la tengo Yo siempre lo he dicho Cambia completamente Pero nada más Le agregan ¿Qué? Julio Julio siendo defendido Por este Por Ben Affle Curiosamente Por Ben Affle Pero lo ves Literalmente de abogado ¿No? Algo que Haciendo Exacto Exacto No, no La versión del director Es 10 veces mejor La película O sea Con esas tarugadas Pero realmente Así relevantes O sea Que hayan sido Icónicos Y que digas Cambió O sea Sabemos que Tiene una escena O dos Que cambia Por ejemplo En Blade Runner ¿No? Un unicornio Que otra cosa Ha sido relevante ¿No? Bueno Pero de Blade Runner ¿De cuál corte Estás hablando? Se ha hecho De los dos Que salieron posteriores Ese es otro Por eso Hay tres posteriores Más o menos ¿No? Sí, sí Cierto Ese es otro caso Como este El de Braille Runner O sea Salió uno Después dijeron Siempre no A mí no me gustó Después el otro Y ya Por lo menos A mí Hace varios Hace algunos años Ya no sabía yo De cuál Si no se había visto Ni qué diferencia había Así Es correcto ¿Cuál por quién sabe? Me gustó Ah, en este se alejó la cámara ¿Y ese era el original o no? Ya no sé Sí, ya no sabes Ajá También como ¿Cuál es el de las Extensivas de Estado? ¿No? Exacto Suelen ser Como las que decías De Braille Runner Pero esta Simplemente Es un caso especial Donde desde el plano Estás viendo otra película O sea Estás viendo una película Súper gigantesca Se cuenta que Estaba en Zip La de George Whedon Y aquí nos la expandieron Era así Ay, perdón Ya todo eso pasó Y no lo vi Estaba en Zip Qué buena referencia Y qué buena comparación Pero aparte había mucha basura En ese Zip Es en League.Zip Ese Zip Traía troyanos Traía troyanos Eran los rusos Y Dostoyevsky Y todo eso Exacto Y entonces el antivirus Se comió Todo Sí Los billetes De El grabador Maldito Es que Fíjate que Nos puede Orillar algo Así como lo que le pasa A Tolkien ¿No? Cuando descubren Sus notas Del Silmarillion Y voy a hacer Un libro De todos Estos Agregados Culturales Que realmente No dan parte De la historia Pero son notas Que aportan Y que eventualmente Peter Jackson Usará para hacerte Un libro Que te avientes El cuento Del Hobbit Tres películas Pero si nos damos Si nos damos cuenta Y es un proceso Es parte del proceso Creativo natural De cualquiera de nosotros O cualquier persona En el mundo Que haga Que desarrolle Un contenido Tal En cómic Una novela Un contenido A Martin Scorsese No le gusta eso Cuando uno hace algo así Cualquiera Cualquier ser humano Que haga algo así Pues Tienes notas Tienes cosas que avientas Cosas que ya no te importan Y sacas algo Y dices Ah bueno Les gustó lo que hice Pero pues yo sé Yo que lo hice Sé que ahí tengo En el cajón Un montón de madres Que no quise usar O que me parecen En el momento Pero si alguien más llega Y sabe que puede sacar Dinero de ahí A través de ti O a través de tu muerto Hace 30 años Pues lo va a sacar Y va a decir Mira había más Y tú expande el archivo Y ahí hay una serie más Entonces aquí fue La demostración A lo mejor esta parte De Justice League Fue como la versión forzada La sacaron a golpes De donde estaba atrapada Por todo el dramón Que se hizo Y todo el debate Y toda la onda Desde el 17 para acá Y pues es como La manifestación real De lo que puede estar pasando Con cualquier producto Pero que ahora Ahora sacó Lo acaban de descubrir Cómo convertirlo En algo diferente O las ventajas De que puede haber ahí Y un supermercate Que también Curiosamente Es que también Varios críticos Se juntaron Y se publicó Una nota muy interesante En IndieWire Donde dicen Bueno Ya sucedió esto Nos gustó o no A los críticos mamones Que solo vemos Películas de cine de arte ¿Qué influencia Va a tener esto en el cine? Y uno de los detalles Que decían los críticos Más mamones Era de que Es que estás demostrando Que la fanaticada Tóxica Les van a dar la razón Los estudios Y fue de No Es que esto es Volvemos Es una excepción O sea En realidad A menos que haya Y eso lo hizo Zack Snyder Y Deborah Snyder Demostraron Que tenían suficiente apoyo Y suficiente griterío En redes sociales Que productos Que sí existían O sea Había más ruido En redes sociales Por release de Snyder Cut Que la última película De Harry Potter Entonces Para que eso pase Con todas las películas No va a haber Un Ayer Scott Aunque bueno También muchos decían Que no va a haber Un Snyder Scott En este caso Yo creo que sí El Ayer Scott Sí va a salir Porque Pero ese curiosamente Es derivativo Pero por ejemplo De que ya toda película Donde se junten los fans Vas a tener No creo Exacto No Pero sabes que Si va a pasar Va a haber mayor respeto Al autor Ojalá Ojalá Desde Superman 2 No Desde antes Desde con Kubrick Pero también es varo Porque tienes la película Que ya viste Y ahora tienes más películas En versiones extendidas Que puedes vender Y marketer De otra manera Pero Pero Cinco veces Pero la cuestión es que Recuerda que le estás invirtiendo También más dinero O sea Hace ese balance A este fueron 70 millones extras Más marketing Entonces No cualquier película Te aguanta eso Mira A ver Sería interesante ver El retorno de este Película para streaming Tiene un presupuesto Ojo Película para streaming Completa Puede tener un presupuesto De 70 millones No hasta más La de Martin Scorsese ¿Cuánto costó 220? La de Irishman 230 Pero tú crees que ya Porque salió caro Rejuvenecerlos Y se veó Como bigote de Superman Pero va a ser Lo normal ¿Es mi relación? Sí No va a ser lo normal Sí Sí puede ser lo normal No que es tu imaginación Es mi imaginación O Mera se ve más Mera Aquí que en Aquaman Mera Mera Ese pescado Sí le daba una zarandiana Es que ya la ves Con ojos de Dominatrix Güey A mí no me causaría Problemas a ti Sí güey Depende Yo la veo Un 10% más tóxica No pero es que Sí tuvo problemas De peso Eso fue una nota Que ya no le Le quedaba ya grande El traje Cuando fueron los reshoots Por Fue cuando empezó Sus problemas Con Ya ni idea Que le dio depresión Y todo esto O sea por eso Sí se ve Y aquí anda Tanto tóxica Que mandó al Mandó al pobre soldado Que lo primero Tiene Si hasta Gira latas Y botellas Al mar Güey La ves aquí La ves en Aquaman Y en Aquaman La veo y se me hace Gorda güey No sé Raro Pero fíjate En la versión gris En la versión gris En la versión En la versión gris Se ve como ella está Chateando con Steppenwolf Al principio de la película De ahí surge Todo el problema Oye que bien se ve Que bien se ven las escenas Aquí de pelea bajo el agua Que incluso Eso es súper interesante Porque Mera Te la establecen Como también Otro personaje muy fuerte Oye que hace Controla el agua Entre eso Los líquidos dentro De tu cuerpo Eso está muy rudo güey Honestamente Creo que es una parte De Mera Que no No supieron explotar Bien en En Aquaman En la otra versión De Es que En Justice League No es tan necesaria Está muy padre La escena nuevamente Pero no es necesaria Y en Aquaman Se crean una secuencia Como de 10 minutos De persecución Para que termine La resuelva Con este poder Que se le había olvidado Que tenía Si poniéndose unos tintos ¿No? Si Exacto Ahorita se empezó Se empezó a escuchar Un eco rápidamente Este Nada más para que revisen Sus conexiones Lo digo por los del equipo De DCA Que ya sabemos Que onda De Yusha López De hecho Si ya Ahí está Parece Sigamos Ok Pero fíjate Aquí la escena de pelea Es básicamente la misma Pero perdón Mejor shots Y aparte creo que Los filtros Snyder El 90% de la banda Odia Dicen Le quedan mejor A este tipo de escenas Que los unicornios Cagando arcoiris De Whedon En la de los A parte aquí está Bajo el agua Y la iluminación Tiene que ser así O sea Creo que tiene mucho sentido Es correcto No está A 5 metros O a 3 metros Y tiene lo mismo Que tiene One En la de Aquaman Que dice Lo que te tienes que poner Para que realmente La gente te crea Que estás bajo el agua Son los puntitos Flotando por todos lados Y está Está bien logrado Serían como los Kirby Dots ¿No? Sí El equivalente a los Kirby Dots Serían En mi tierra Y en nuestra juventud Creo que le decían Sea Monkeys ¿No, güey? Ah, los Sea Monkeys Claro Le echabas agüita Y crecieron El demonio Se entendía esa referencia Ya me sentí viejo Exactamente No te hagas Eran viles artemias Pero te decías No mal Sí, sí, sí Te gastabas un barote Comprando todos Los jueguitos Y todo Para que Aquí es donde Te digo Ya no tiene sentido Y es lo que comentábamos Que, amigos Estás hablando como del fin Te entiendes, güey O sea, ¿Cuál es la necesidad Para que el público Te entienda? Pero, ¿Para qué lo haces así? Cuando James Wan dijo ¿Sabes qué? Mira, pueden hablar Bajo el agua Y se entienden, güey O sea, entonces Claro Bueno, también hay otra cuestión James Wan iba a hacer Toda la película de Aquaman Acá, dos diálogos Debajo del agua Dices Te guste o no te guste Pero no es tan relevante Como tener dos horas de película En siete películas de Aquaman Donde todo es Hagamos una burbuja Uh, va a haber diálogo Demonios Sí Los burbujas Sí, la referencia al cómic Las burbujas de diálogo Más meta no se podía Otro detalle Que le pusieron mucho cuidado Si te das cuenta Aquaman y Mera Cuando no están en el agua El cabello se les ve estropeado Por la salinidad O sea, y de hecho Cuando ves a Aquaman Que se le ve el rojo así Es como lanchero O sea, se le ve así Estropajoso el cabello Fuera del agua Eso me parecen Detalles muy bien Intrascendentes para Pero bien cuidados ¿Quién le ve el cabello a Mera Cuando la Mira, o sea ¿Quién se está fijando En el cabello en esa escena? La ves todo Le puedes criticar todo Menos lo visual O sea, lo visual El cuate es un cuate Ahí sí estoy totalmente de acuerdo O sea, lo ves En las tomas Está tomando fotografías Todo el tiempo Entonces un cuate Que pone detalle A dónde va a escurrir La gota del agua O sea, por ejemplo Estaba viendo Yo creo que le falta agua O sea, escurriendo Yo dije Se le fue eso Y no, por lo menos Tiene sus gotitas Escurriendo Aquaman O sea, sí se ve O sea, está con Mera ¿Cómo no le van a estar Escurriendo sus gotitas? ¿A ti no le pasaría lo mismo? Por eso no llega No le da chance Porque lo hace antes Güey, yo no estoy Con ella en la pantalla Y me pasa lo mismo, güey Mira Nuevo FaceTime Como que tienes que meterle Crédito al celular, ¿no? Que es la cajita Para que puedas hablar Es el otro chip, güey Sí, ándale, sí Porque es para que puedan Contarse ¿Cuánto caerán los datos? Esto también Le vuelve a aportar Uno de los paradigmas Que nos ahorraron Huelen el miedo Sí Eso yo creo que Es lo que más se agradece Porque no se vuelven Patiños tarados Los esbirros Y el fucking ruidito Que nos molestaba A ver, rápidamente Yo discuto mucho Lo de la ecuación antivida Que sea Que la dejó en la tierra Y todo eso Porque aquí hace un dibujo Más o menos similar Cuando establece La base de Apocalypse Entonces se afigura Que es como marcar territorio Digo No por defender lo otro Pero para rellenar los diálogos En lo que pasa el FaceTime Pero no Pero no la deja Dice La encontró Está tallada O sea Cuando da el madrazo Darce Se abre Y ya está ahí No es que Alguien más la hizo Nada más la redescubrió Exactamente La ecuación antivida Siempre ha estado en la tierra Recordemos que De hecho Hasta estuvo Dentro del cuerpo De un industrial Petrolero En Texas En los 70 Pero la ecuación antivida Llegó Algo así Creo que Eco, eco, eco Se escucha mucho eco Pero creo que era Este Ahí está ahí el eco Síguele Uno, dos, tres Sigue, sigue O sea Sigue hablando Güey Uno, dos, tres A ver Ahí ya se fue tu audio De hecho Se fue tu audio Yo sí lo escucho Sí, pero bajó la fuente Ya A ver Siga No, regresó el eco Bueno, lo que lo arregla Es nada más Ahí se ve que Batman Rico y todo Pero no quiere tanto A Jim Nunca le puso un techito En 20 años Que lo conoce Oye, pero kudos Por este J.K. Simmons Como Jim Gordon Genial Me gustó el personaje Se puso Se puso Y no se le ve Exacto Pero se metió en personaje Y muy bien O sea, la voz Todo el diseño De este Del personaje Me encantó Es interesante Porque le manda la nota Oye, ¿qué es lo que quieres? Que te ayudemos con los Parademons Le das la vuelta No, quiero fotos Fotos del Hombre Araña Sí Pero fíjate Aquí le quedaba mejor El tema de Danny Elfman Honestamente Sí Que Digo Porque viejito Y tradición Sí, a nadie le interesa Solo a los que vieron Esa película en los 80s O la serie animada En los 90s O sea Que creo que Ninguno de nosotros La vio Ni la película Del 89 Ni la serie animada De los 90s Nadie No, nadie nació Claro Ahí no estábamos todavía Sigue el eco Sí Ahora No todo eco De tu lado Mi estimado Danny Es que O sea Cuando hablamos todos Se escucha el eco En el equipo De Nightboy Uno, dos, tres No, pero acuérdate Que los que tenemos que hablar Somos nosotros Creo que ya quedó Ajá Ya quedó Ya, ok Yo pensaba que ese beat Cuando se iban Y que se quedaba Flash Creí que era de Whedon Pero me sorprendió Ver que era de Snyder Sí Pero fíjate No es pastelazo, güey No es pastelazo Sí, pero no es pastelazo Ajá Que creo que es la diferencia Creo que es la gente Que tiende a confundir, güey De que hay El chiste en your face El pastelazo Al humor, ¿no? O sea, es diferente Y eso está muy chido Que te digo Aquí es lo que me causa Conflicto con Wonder Woman Es Bueno, no Wonder Woman En particular Sino, ok 1984 Ya salió la película Ya tomaste Estas decisiones Moralmente Este, cuestionables ¿No? De andar ahí De Body Snatcher Con el otro güey Y todo el desmadre Ya vuelas O sea, ya tienes Una fuerza Semideídica O sí Y aquí no vuela No vuela Y cuando se inunda El túnel Que, digo Me han platicado Porque no he llegado Ahí todavía En la versión de Weedon Por ejemplo Sí, sí, sí Sí, exactamente No pudiste Haber Cargado el Night Trawler Y se hubiera visto Más épico, ¿no? O sea, lo hubiera puesto Así como que A nivel Ah, cabrón Si da miedo Es que no quise Sentir mal A los demás Me agarro con ellos Es trabajo En equipo Batman es el jefe Y por eso me subo En su Night Trawler No voy a volar Y por eso me voy Por las escaleras Aunque puedo Volar Por las escaleras Porque Batman dijo Que nos Te chingó No, es así como Güey, o sea Gracias, no O sea, no hay Plano nalga americano Aquí Ahórratelo Lo que sigue, güey Pero está chido Que aquí regresaran Pensé que eras Leyenda urbana Eso sí está chido Y aquí también Hay algo interesante Sobre el desarrollo De Flash Que quiero creer Que lo van a explotar En el futuro Porque a final de cuentas El cuate Bueno, se mueve rápido Lo que tú quieras Pero te plantean Nuevamente Este What he said O what she said We don't care Pero precisamente Te ayudan como que A darle Detallitos que sabes Que eventualmente Los pueden explotar O sea, él es Cuando se hace cargo Por ejemplo En la primera secuencia De los desechos Que van cayendo O cómo reacomoda La realidad en el coche Y todo eso Son guiños atractivos A final de cuentas O sea, si tuvieras Control de la velocidad ¿Por qué no hacerlo? Aunque no lo hace Al extremo De que reajuste La realidad Al punto de que No pasó nada Y está mejor Que los interrogue Así Steppenwolf A como decía Esteban el Lobo Esteban el Lobo Sí, creo fue el Mosco El que dijo ¿No? Como todo buen Judicial mexicano A tehuacanazos Sí O sea, está mejor Así, ¿no? Con el estarro Con el estarrito ¿Cómo se llamaba El estarro Del Robin Estarro Del otro Snyder? ¿Tarro? No Sí, era algo así ¿No? Como tarro O sea, eso está chido Y sin embargo Se mueve Sí Como armadura Pizza en cuatro amigos Para llevar Carvix Lo mando a su propio programa Ah, no, él sí tiene Su propio programa No, pero Sin embargo Creo que O sea Todas estas Están mejor logradas Digo, por ejemplo Estos del tercer brazo Y todos estos dos madres O sea Se ven mejor Y no dejan De percibir la esencia De la mother box Pero ya no es el miedo Lo que los mueve ¿No? Fíjate, hablando de que se mueve ¿Viste cómo se mueve la armadura De este Steppenwolf Cuando vio a Diana Fue así como de Preparándose para la batalla ¿No? Es su simbión Vamos a ponerlos más Nah Se puso duro Tenso Se le movió todo Cuando vio a Diana No controla sus emociones todavía Es como colita de perro Un espasmo Involuntario Está mejor eso Sí Ahí es donde dices Si es guerrara Y trae el escudo Trae la espada Cosa que Ok, en la versión del 84 No queremos manejarlo Decisión creativa Lo que tú quieras Pero esta tiene mucho más appeal Esta versión de Wonder Woman De hecho trae la tierra Para atrás Porque su barrio la respalda No, no la respalda Se quedan allá No vienen a echarle la mano Mira Se ve mucho mejor aquí La pelea entre ellos dos Sí La verdad Y se ve más imponente El Steppenwolf En lugar del Esteban Lobo Sí Pero por mucho Y de hecho hasta Estas escenas de peleas de Batman Se ven mejor Se ven mejor No, esto de Flash Se ve poca madre Que esto ya se había visto En uno de los primeros trailers Creo Cuando se quitaba De cómo la disparaban Los Paradimons Y sí agradezco Que hayan quitado Lo de que Le decía No sé pelear Y solo empujo gente Eso sí Gracias Eso está mucho mejor aquí Pero por mucho No más botell Le dice ¿Qué? 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 ¿No viste eso? ¿Qué? Es que lo que estamos viendo Es que literalmente No sirve para echar una obra A medio camino Y más si tienes dos entregas anteriores Si vas a un giro de timón O quieres hacer algo O pongo un producto nuevo Como lo hicieron con Aquaman Que aligeraron Pero en su película ¿No? O lo hicieron con Wonder Woman En su película Claro Ya tienes esto No puedes llegar a medio camino Y menos si está filmada Completamente una película A llegar a editarle Y a ponerle escenas extras Buscando otro efecto En el público ¿No? Pero recuerda Concuerdo completamente Sico Solo hay que agregar Y esto Cuando saque el podcast Voy a liberar más información De un libro que hizo Todo el seguimiento Que es el release de Snyder Cut Y revisa el movimiento Y recordemos Esto fue información pública La película Cuando la estaban filmando Estaba Se había estrenado Batman v Superman Y estaban tal cual Reaccionando De que madres No les gustó Si no les gustó La película al público O a los ejecutivos Que para el punto Daba lo mismo Tenemos que estar Reescribiendo al vuelo Entonces ahí Y llega después Weedon O sea se juntaron Todas las circunstancias Más desafortunadas Es correcto Yo igual estoy de acuerdo Pero por ejemplo Y porque hay que hablar De Star Wars siempre Rogue One La mitad de la película Es de otro director Y funciona También depende De cómo lo hagas Es cierto Ninguna de las dos partes Funciona No te engañes Pero realmente Realmente hay que ver No A pesar de todo No hay un rompimiento De visión No Tratan de saber Para dónde iban Y tiene claro Los directivos Por lo menos Aquí realmente El problema Es que los directivos Cambian su forma De pensar Y dicen No me va a producir La lana que quiero Tengo que hacer Cambios urgentes Hasta cambiar En directivos Es el punto Exacto Esto es lo que mencionaba Qué padre Se ve Flash Haciendo Deshaciendo Son usos ingeniosos De un poder Que es patético En serie de televisión ¿Por qué? Porque solo corre rápido Sí, sí, sí Aquí sí se ve Siento que se ve Más el poder De la velocidad Se ve muy padre Y cómo junta Por ejemplo Cuando pasa alrededor De electric outlets De contactos de luz Cómo jala La corriente de ahí Inclusive Ándale Buen visual El janitor De Star Labs Termina siendo De Parasites A nadie le interesa El Plane People No sabe eso ¿Roddy Jones? ¿Cómo era? Plane People Marbel Y versé hablando Te voy a mutear a ti Porque no me interesa Tampoco eso Que no hayan hecho Un poquito más De énfasis Porque al final Lo pudieron haber utilizado Para otra película De Superman Para ahorrarte El kriptoniano genérico Ah, pero es que Le gustaría agregarle Cinco minutos más Güey En mi programación Esto dura Cuatro horas y media Tiene veinticinco Es cierto Es cierto Tuviste la de cuatro horas y media ¿Qué sabes, güey? En la de la veinticinco Ha sido que Ray Choy Si sabes quién es Te emociona Si no Necesitaba un secretario Este, Zaylas Ajá Se dieron demasiado protagonismo O sea, prácticamente sale Casi como Alfred O sea, un poquito menos Pero sí tiene apariciones Bastante constantes Oigan, no es peculiar Que donde están peleando Con Stephen Wolf Están pasando los Este El El ¿Qué son los tamales? ¿O quién se escuchó ahorita De fondo? Tambores Estufas El pierro viejo Que venda Fue adecuado ¿Eh? Qué buena producción Ah Que entra Canjas madre Que venda En este Batalla Va a quedar Mucho pierro viejo No, es Es el de La fruta Ok Aquí luce Muchísimo Flash Honestamente Sí Sí, no Pero aquí es donde Le quitas Lo estúpido Lo vuelves Relevante Jockster Lo vuelves Menos aberrante O le quitas Lo aberrante Al personaje Es que es curioso Porque Wonder Woman Y Superman También tienen Super velocidad ¿De qué te sirve Tener a Barry? Aquí entiendes ¿Por qué? Porque tiene otro Tipo de velocidad Exacto No es nada más Que se mueva rápido Hace más cosas Con la física Sí Hay una escena Que es muy buena Que va a salir Más adelante Spoiler 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 No sabemos Ah, ¿salen el de Josh Whedon? Sí, por supuesto Ah, perdón Perdón, me retracto Salen la de Josh Whedon Dale, dale Porque la deja tal cual Que es cuando Superman Viene, está peleando Viene Flash Y dice No me pueden ver Flash Y Superman Empieza a verlo A la misma velocidad Que ese momento es padre Ah, güey Exactamente Fíjate, esto conviviendo Con el papá Nuevamente Le da más a Cyborg A esta persona Y esto Está muy pimpado Y hace Perdón Establece precisamente En la relación De que al principio Tiene como resentimiento Porque el padre Siempre lo dejó olvidado Y aquí empieza a hacer Las paces con él Exactamente Por eso ya sientes Que le duele más Cuando lo pierde Es que se me hizo Tan tinta y tan Pero de la otra película Ah, perdón, es cierto De la otra película Digo, y aquí Las escenas Básicamente Pero ya Es como Dijo Karmix Ya sabes De dónde saca El que no es tridente ¿Sí? Ya sabes De dónde saca El armadura De mera Se la pone mera Y se la puso Vulko Pero bueno No Vulko se las da Pero el armadura Se la pone mera Se la puso Vulko Sonó tan sucio Pero este Pero ya tiene Tiene sentido Ya no es el Shalaka Fluky Ya no es Y esto de ¿Por qué carajas Este palco no salió? Y esto también está padre Alfred es el séptimo Miembro de la Liga de la Justicia Háganle como quieran También Hay un general United Seven O sea Se convirtió en Jarvis Sí Bueno Oracle Mayordomo correcto Universo equivocado Sí Se convirtió en el Oracle de la Liga Y algo que no me había dado cuenta En la versión de The Widow El hacha de Steppenwolf No se No se prenden llamas Aquí sí Aquí se queda prendida Sí En el juego nada más Es el movimiento Entonces cuando se mueve Se ve un rayo No había CGI para eso No presupuesto Para el CGI de eso No había presupuesto Y aquaman así No estaba en el corte de Widow No Y se hizo muy chido Y sobre todo La cara de Diana Así de que Fuck un atlanteano Ya nos cargó el payaso Llegó a todos Y te establece Que el tridente O sea no es nada más El pentadente De voy a pescar Y regreso Sino que Sirve para algo Exacto O sea ya en el momento Que te dicen Ya con el antecedente También de la película De One De Aquaman Es como que dices Ok ya sé Cuáles son los poderes Que tiene el pentadente O el tridente Que no es tridente Y aquí dices Ah y ya sé De dónde sale Ah y ya sé quién Y o sea Cobra más sentido Porque sabes que Viendo el corte de Widow Hubiera pensado Así el plain people Como dicen Que un atlanteano En general Puede manipular el agua Porque ves que Mera lo hace Y aquí de alguna manera Lo está haciendo Aquaman Entonces hubieras pensado Que cualquier atlanteano Tiene esas habilidades Y no O sea aquí ya te establecen Porque el tridente es diferente El pentadente Y la diferencia Porque Mera lo controla Sin el Sin el arma Sin el Claro Es más poderosa En ese sentido Exactamente El cine está El tridente de su madre Como dicen Que son detalles Que por burlar La banda No le pone atención Ay te digo Que me encanta Dayana Para no ser sentirlos malos Yo los acompaño No hay bronce Aquí me quedo Oye Podrías cargar todo No ni madres Es solidaria Es lo que te digo O sea 1984 ya pasó Aquí por qué carajos No agarra el Night Roller Y a ver Trepense inútiles Y voy para arriba ¿No? Sí Ah necesitaba Necesitaba el recuerdo Del muertito Para que le explicara Cómo volar Acuérdate Ah pero si lo había hecho En la escena Con este Con los mafiosos ¿No? Con los terroristas Agarró el portafolio Si lo había hecho previo Y aquí pues no se le ocurre Ni siquiera saltar O sea Ni al case Básicamente Ni al case Ni al case Ni al mother box Ahora fallé Fallé Ya no traje Más crédito Para el FaceTime Tu amigo No tiene saldo ¿Quién es el hotspot Que me comparta? Esa estructura De que básicamente Iba a cumplir Una misión Regresaba y reportaba Ok Está bien Y aquí el hecho Es la primera vez Que vemos que falla Y falla Porque se enfrenta A la protoliga De la justicia Está interesante eso La protoliga Eso me agradó Carmex Eventualmente En otro programa Que no No sabes si darle Una zanahoria O acariciarlo O tenerle miedo Al güey Pero fíjate Un detalle curioso Buxas Hace lo mismo Pero con la mano derecha Este es zurdo Exactamente Sí es cierto Este es de izquierda Va a dar apoyos Es la oposición Es el que pidió El fideicomiso Que fíjate Aquí reveló la ecuación Pero yo era Que estaba pensando Cuando Buxas Darkside Hace este mismo movimiento Él ya estaba en tierra Él ya no lo vio A lo mejor Desde los que estaban arriba Se dieron Mira aquí está la ecuación A nivel de cancha No lo vio Eso me late ¿Estás diciendo idiota? Me late No pero Tiene sentido Entonces está en Perú ¿No? Porque solo puedes ver Desde ahí las Son las líneas De Nazca Exactamente ¿Tienes entre las carreras Nazca? Son los güeyes De trigo güey Que pasan con la planadora Me encanta que el doctor Están diciendo Sí son mis reglas Yo lo hice Ya cállate No pero de una u otra manera Digo tiene sentido Conforme lo vas viendo En la película No es que estemos inventando Nuestro propio fanfic En donde Ah no Se casa con otra amazona Y tiene tres hijos O sea no son esas mamucadas Hijas Hijas es cierto Perdón Que no se les olvide Que si no es Y eso lo dijo mi carnal ayer Lo dijo su hijo Que no se les olvide Que si no es por el patriarcado Opresor Esas no existen Y se mueren O sea que no se les olvide Y no estoy hablando de Axe Estoy hablando de Zeus Que es el papá De todas estas Literal Porque Zeus Y el patriarcado opresor Pregúntale a la mamá De Wonder Woman Es decir Ahora sí que se la apretó También Sí también Cómo no La oprimió La oprimió Escena que fue eliminada ¿No? De Wonder Woman Dier Cierto Y que salió ¿Qué fue esta semana O la pasada ¿No? La entrevista Ajá Que era la violación masiva ¿No? De las Amazonas Aparte le cobraron Con IVA Sí Aparte de divertirse Encajosas Chinga Y me las cuidas No Concha las muchachas Wey Perdón ¿Tienes público femenino? De hecho Estaba 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 Cris al principio De la transmisión Y se fue Estaba Acabo de caer en cuenta De eso Wey Que no estén destripando Sí No Pero ve Ve que chido Se ve Dissab Con todo Que no sabes Quién carajos es Ni qué carajos hace O sea El personaje Te impone Ya que haga Que este wey Se le cuadre Te impone Wey Pero es que Está mucho mejor La versión aquí Que del jorobado De otra edad De hecho Oye Pero entonces Después de ver Este comentario rápido Pues está Este interesante Ya no quieres usar Zoom Wey Quieres comunicarte Por este medio La más mejor Wey Y esto Te paso al patrón Sí Y esto no Esto no Eso es lo Fuck it Dark Sadie's Angry Sí Tal cual wey Perdón Fer ¿Qué ibas a decir? Que eso Es un poco Se le frió La armadura De hecho es muy estúpida Esta escena Que se les haya olvidado Completamente Qué planeta fue Que se lo tengan Que explicar Es que fue aquí mismo Yo lo vi Con mis propios ojos Dark Sadie's Don Pero es que Acuérdate Fer Que se acababan De clavar a Dark Sadie's Wey Entonces el wey Estaba así como que En viaje cósmico Pero fue en el hombro No en la cabeza O sea hubiera sido Una conclusión Lo entiendes Pero no Exacto Te está saliendo Sangre del cuello Y no es Shark Week Ajá Te dan un espectáculo O sea Sabe así como que Estás bien madreadín Wey Pero por lo menos No tenía 400 esfirros Pero algún asistente Que apuntara Dejar el wey Se ha apuntado La ubicación Donde vas a regresar Por eso necesitaba La mother box Wey Literalmente Por eso la quería Ahí te das cuenta Que echar taco Con Dark Side No está chido Wey Porque el wey Sabe dónde está Mala copa Es pinche envidioso Esto Rápidamente Esta secuencia Es interesante Porque ya te establecieron Que Stephen Wolf Si es mala madre Y él solo Casi se chinga La liga de la justicia Pero le tiene miedo A alguien más Cabrón Lo que me llama la atención Es que cada vez que habla Con Dizad O con Dark Side Se le pone el ojito A Remy Añora Que extraña su casa No serán ojitos Del gato con botas Wey Para chantajearlo Se me hace que Stephen Wolf Era el clásico Perrito Que lo dejaban Afuera Del corral O de la casa Lo pateaban Lo dejaban Cuando llovía Y ahorita está pagando El karma ¿No? O sea Se acuerda En esos momentos Aquí es como Y ti teléfono A mi casa Yo creí que es como El perrito Que vas al Oxxo Y dice Deja aquí a tu amigo En lo que tu mano entra Pregunta ¿A quién le agradó Más esto De que en lugar De verlos peleándose Como niños de secundaria Pero cortaste Con mi amiga Pero tu amiga Andaba con mi primo Zorra maldita No me importa Y tu novio Se murió O sea Está mejor esto ¿No? Que verlos peleándose Así como niños de secundaria Y le vamos a dar la bienvenida Al buen Héctor Guerra El buen carnal Héctor Bienvenido a la charla Estamos en el La hora 2 con 12 De este maratón De 6 días ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido ¿Qué me hablé? Te dice que no Ok Bueno En lo que se incorpora ¿Qué estamos? Cuando gustes Entrale a la charla Aquí muy necesario Hacer este Este movimiento de cámara En círculo Para mostrar a todos Porque si no ¿Cómo los ¿Cómo hacías que todos Hablaran al mismo tiempo? Sí Esto es muy cómodo Llegamos a marear un poco Pero padre Es como de thriller Este político ¿No? Donde tienes que ver En lo que están todos Este Discutiéndole Los stakes Las carones Y aún así Es la misma toma Que usó Weedon En los Avengers Para presentarlos Todos ¿Se acuerdan? Sí Sí Con el Cuando agarra Se tronó El del Pero aquí ya tienen internet Mira está más chida Esta interfaz Mejor Mejor User Experience Claro Sí Es que Es buen Technology Weed Contra shit Bueno Contra Hydra Bueno pero esto es como Apocalypse Technology ¿No? Eso también estuvo bueno Para saber dónde fregados Cómo es que obtuvieron La caja después ¿No? Falta buena Nunca falla Para toda historia De fantasía Siempre puedes meter A los nazis Encontrando algo ¿Cómo se llama Cuando llegas A una discusión Y metes a Hitler En internet Tiene The Goldwyn Equation O algo así ¿No? La ley de La ley de Goodwin Buenas tardes Gracias Héctor Bienvenido Gracias por invitarme Pero ves Te digo O sea Wey Tiene más sentido El bicho Del origen De los cómics De Cyborg Que un choque Que te lo deje Como cojín De segunda base ¿Se lo dejaron Como Morphe en Robocop? Sí Rápidamente Héctor Estamos compartiendo Si quieres Por DM Te mando Si tienes la película Para verla Desde tu lugar Sí Perfecto Aquí Aquí lo estoy siguiendo Con ustedes Como quiera Ya la voy a estar Preparado Están cuando Están Recontando La historia De Cyborg Correcto Perfecto Todo esto Es gracias Al maestro De los cómics Jeff Jones Esa parte En la que Su origen Se une Con las cajas Madres de Apocalypse Sí Eso fue Jeff Jones Cierto De hecho Por eso Le dan agradecimiento A Jeff Jones En los créditos finales Y Ray Fisher Personalmente Durante los últimos Cuatro años Le da agradecimiento Todavía más Personales Sí Sobre todo A la familia A su madre A su caja madre O sea Están todos Platicando en una mesa Y la cámara No se deja de mover Porque es Zack Snyder Y todo tiene que ser Dinámico Pero también necesario Porque si no Hubiera sido muy Aburrida la escena Imagínate Con toma y contratoma Lo que pasa Es que es Es exposición O sea Y Zack Snyder Es muy visual O sea Si no hubieran estado Que nada más Platicando Dentro de una mesa Alrededor de una mesa Pero curiosamente Esto es más J.J. Abrams O sea Este tipo de giros No es tan Snyder Es más Abrams Mira un poco de flair También por ahí ¿No es más Tarantino? No Tarantino es más De corte y contratoma O sea Si de hecho Vamos a emular Otros directores Esto más Michael Bay A él sí le encanta Tener la cámara Muy bien Pero no hay explosión Si no hay explosión Le falta una bandera Ah no Ya está la capa Falta una bandera Ah sí Mira Ya está No sí A falta de bandera americana Acuérdate Héctor Que Michael Bay Logra que explote Una paja de paca En un cerro En el desierto Acuérdate carnal Cuando fuimos a ver Transformers Transformers Ahí no Y literalmente Tenía que Pasar por donde Estaban las piedras Y explotar O sea No manches Es el desierto No pero Michael Bay Esa parte En la que están Discutiendo Como De revivir a Superman Es básicamente Un recalentado De Avengers Y la verdad Ahí se siente Un chingo Fuera de lugar Además porque Yo creo que Gal Gadot y Ben Affleck Ni siquiera Estaban en el mismo lugar O sea Se notaba que estaban Fueron filmados En los dos grados En los reshoots Exacto Y fíjate Creo que fue Odín El que hizo el comentario O fue el Mosco El que dijo De la escena Sí se parece A los Avengers Cuando Marta Va saliendo De la granja Que ahora sí Que la pierde Digo a lo mejor Dices Sí está bonita Lo que sea Y digo Aquí Nuevamente Dices Ok ya Si no has visto Batman v Superman O Man of Steel O whatever Dios los bendiga Oye un momento Rápidamente Dices Nightboy Que Marta Puede perder la granja Pero Apocalypse No puede perder La ecuación en ti vida O sea No la pierde No pero pues es que Marta Marta si sabe Dónde está la granja Darcy O sea Es el único planeta Es el único planeta Del universo Que lo derrotó Y que tiene lo que anda buscando Para dominar Toda la existencia En el multiverso Es como cuando Es el efecto tacos Que estábamos comentando O sea De que güey Ese güey es mala copa Porque sabe Dónde están los tacos chidos Y no te dice Güey no vayas para allá Porque te asaltan Es de que Así de que No lo sé Apple va a sacar Unas AirTags Esas con Bluetooth De perdidos Y compra unas Ahí para que Para que no pierda los planetas Por eso quería el Motherbox Se le perdieron los celulares Eran los tres Aquí hay que Hacer notar Lo dijimos ayer En el programa ¿En qué programa? Destrepando Si no lo han oído Pero bueno Esta es una gran escena La verdad La interacción Que tiene Marta Con Lois Es excelente Y la echan a perder Spoiler Totalmente de acuerdo A mí me encanta aquí Que Snyder Se fue por una Forma más tradicional De hacer una plática Mientras que en la otra Era el movimiento Alrededor de los personajes Aquí era Toma, contratoma Abrimos Está muy bien Cuidada la escena Y la actuación De las dos Está fantástica Fantástica Humaniza mucho Conectan mucho A los personajes Humaniza Y el diálogo Es al final Exacto Hace que conecten mucho Los personajes Sin embargo Yo hasta momento Yo hasta momento Yo veo perfecta la escena No le veo ningún problema No Porque todavía no llegamos A toda la película Pero Está bonita Está bien filmada Sí Aquí nos dan un guillo Un guillo a Secret Invasion De los Skrulls ¿No? Digo Esa es otra compañía Ya está Ya está Como Dante Perdió el punto Un universo Está equivocado Porque multiverso Estás diciendo Que existe Un churros Y palomitas ¿Verdad? Oh claro Por cierto Ahí debería ser Un shameless Porlog Por cierto Recuerden que tenemos Playeras Como la de Snyder's Cost and Shapes Y la encuentran En la página De churros Y playeritas El product placement Ni se notó perfecto Sutil como película De Snyder Como referencia Como anuncio De Mercedes Benz ¿No? Yo cuando Yo cuando Dije esto Apocalypse Apocalypse No es Marta Es Gombi No es que si es Marta Es el Marta Manhunter Güey No digan ese No digan ese nombre Y ahí Echaste a perder La gran escena Que hiciste Es correcto A mí me encanta Como el detective Marciano Decide convertirse En su Identidad civil En medio De un edificio Así como Oye que pedo ¿Por qué hay un general De tres estrellas Aquí en este edificio? No nada sospechoso Va a estar bien divertido Cuando Marta Y Lois Les platiquen Oye cuando me fuiste A visitar Yo no fui Malditas drogas Que después Nunca lo dijeron El boyerito Era una escena Cuando estaban en el campo Cuando estaban en el campo Estaban esperando Que dijeran Hola te vi hace unos días A chingar yo no te vi Güey Yo si trabajo Méndiga reportera Desempleada Güey Maldito Alzheimer Yo si Entonces si Si lo hacemos Nos lo hacemos Ya todos lo estamos pensando Pero fíjate Insisto Estamos así de que Güey O sea eso es necesario Nadie lo dice en voz alta ¿No? O sea de que güey ¿Para qué nos Para que nos Para que nos Estarugos güey Si ya sabemos Que necesitamos Superman E insisto Lo prefiero al decirle Y que tu pinche No habrá muerto Que mi reina O sea Y no es mala idea Y si regresa Como Pet Sementary O sea What the fuck Conflicto innecesario Eso está al nivel De esta Significa Francia ¿No? Ándale Así de bobo Esta sería Milaresco Caballeros Si se fijan Checas las expresiones Gracias por acompañarnos Césico Cuéntate carnal Todos Saludos Recuerden que si quieres Escuchar a Cico Al rato En la tarde Se publica el nuevo Episodio de Stripando El miércoles sale Para toda la banda Si no Síganlo también en Twitter Y a Román Que también tuvo que Abandonarnos un poco Un poquito Digo ya nos tuvo que abandonar Porque se acordó Que hay un mundo Allá afuera Entonces pues bueno Y regresamos a la escena Del cementerio de mascotas Perdón Nada más Cico no sale Lo edité todo el programa ¿Otra vez? Sí Fíjate Yo pensé que toda esta parte Del cementerio Era enteramente idea De Guedon No solo Solo el cementerio Es el que era El cementerio que vimos En la Justice De Guedon Ese sí fue Sí fue un reshoot Se notaba Porque era un cementerio Que les había quedado De los días de Buffy Aquí este cementerio Es más dramático O sea tiene Una iluminación Más dramática Tiene neblina Y de hecho Se me hace que La interacción Que tienen los personajes Aquí es más sólida Pero mucho más Aquí Aquí lo que te da Perdón Carmich Aquí lo que te da Es realmente El bonding Entre Cyborg Los dos personajes Más jóvenes Que son Barry y Cyborg Y que no hay Diferencia cultural Por poner Lo que tienen Un background en común Las amazonas Y los atlanteanos Ya por el simple hecho De que Ay ahora sí Que el dicho Como dice el dicho Ay en mi casa también Bueno pues ahora sí Pégate unos cintos Mi reina Ah no perdón Reina equivocada No Es equivocado Eso provoca Flashpoint Exactamente Pero ve Insisto Con todo el que está Conviviendo Con Diane Y que están así Como que encontrando Un common background Aquaman no sonríe Wey Y no sonríe Hasta que no se está Agarrando a madrazos Por favor De quitarle A Cuamar Sentado en el lazo Oigan aquí Una duda Yo no he visto Wonder Woman 84 No la veas No si vela Wonder Woman Es mucho mejor Que la pinche loca Violenta de esta película Pero ahí tengo una duda En esta película En la de Wonder Woman De Patty Jenkins La 1 Y en Batman Y Superman Y aquí Es la única vez Que le dicen Wonder Woman ¿Verdad? No recuerdo Ninguna otra escena Donde le digan Wonder Woman En BBS No La vi ayer Y tienes razón Ahí no le dicen No porque Se supone que sean Entre Brothers ¿No? O sea En la de Patty Jenkins Nadie le dice Wonder Woman O sea Todo eso es Dayana 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 Ahora que lo mencionas Es como la Bruja Escarlata Apenas le dijeron Bruja Escarlata Sí Lo que dicen que todavía Nadie le dice Flash a Flash No Todo es Barry 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 Es así De hecho La única vez Que le han dicho Flash es una paradoja Es cuando salió En el crossover De Clips En el CW Que conoce Que conoce Al otro Flash Y le dice Mi nombre Flash Y yo Ah Flash Es un buen nombre Pero yo creo que eso es Después de esto Ya no tiene sentido Sí Yo creo que sí Ya se había dicho Hace rato Sí porque dice Le dije a Víctor Que así podíamos viajar Sí Ahí ya conoces Cyborg La interacción también Que tienen Brucie Y Alfred En esta película Es bien Bien sólida Es lo que mencionaba Zico Precisamente Y están casi al nivel Que es lo que a mí me late Digo porque En la de Wedon Si tienes a Alfred Tienes así como Que la incignación De ponerle Todos los wedonismos Todos los wedisismos Que le quepan A la página Pero llega un punto Es que Se me hace que Ya sea un poquito Debitante Alfred Y de hecho La parte que más me gustó Es que Este Bruce Se nota que le tiene cariño Sí Sí Y es que en la de Wedon De repente como que Se les olvida Que estaban usando Alfred Como que ya no supieron Cómo despedirlo Y aquí sí se ve Cuando le dicen Literal Ahí te ves Este película dura 16 horas Y Wedon lo tuvo que contar En dos No exageres Dura tres días Ahí sí Entre tres y Catorce días Más o menos Y La versión de Wedon Tenía que ser Un corto de quince minutos Esto es algo también Bueno De lo que está ocurriendo Y lo que sabemos que viene Que van a buscar Revivir a Superman Que El laboratorio Star Sí tenía gente operando En el corte de Wedon Estaba solito No había nadie Estaba todo para ellos Pandemia Las únicas personas En riesgo En la versión de Wedon Era la familia De rusos Pero estaban bien protegidos Con la niña Con el insecticida O sea no había problema Exacto Y acá no Acá sí te muestran Ciudad de Entrada La escena del inicio Con Wonder Woman Y todo lo que ha pasado Te muestran Que son ciudades vivas O sea no son Así como que Los armatoses Nada más No es escenografía A lo bruto Eso está muy chido Y aquí esta escena Yo creo que funciona Mejor Con Batman solo Que con Wonder Woman Así de que Te dije güey Y ya me voy Así como que Go fuck yourself O sea Dígale mi reina Así o sea Gracias O sea Insisto Tiene más sentido Y también por ejemplo La escena Y algo que me llama la atención Que curiosamente Cuando estaban Con Wedon En los rechazos de Wedon Ben Affleck Estaba recayendo En el alcoholismo Muchas de las escenas De Bruce Wayne Es sirviéndose un alcohol Que es cuando le acomoda El hombro Que le sirve la copa Y le dice a Diana Te puedes vestir de negro Con un musílago Y no te demando No hay bronca Que qué bueno Que ahorraron eso en esto Te vio un vacacho ¿No? Ajá Curiosamente Aquí no han Fuera de Aquaman Que ese güey Si se la vive Ahogado En el agua Exactamente Este No Los demás personajes No ingieren alcohol O sea Dices Detalle nice ¿No? Eso se lo deja la audiencia Para la hora Como ahí por la Hora número 3 En que dices Salud Es congruente Porque en Batman V Superman Si está chupando A cada rato Bruce Pero como ya cambió Después de la muerte De Superman Seas un gran amigo ¿No? Ya te establecieron Que ya cambió Entonces está padre Que ya no estaba Tomando a cada rato A mí me pareció Que lo que estaba Haciendo Wedon Ahí Era continuar Con lo que habíamos Visto en Batman V Superman De que a Batman Le encantaba Chupe Y también El alcohol También Ah el pedo Si despierta Con dos modelos No me acuerdo Si en la de Wedon O en Batman V Superman Era del ambiente Bruce O en un maniquí Porque nunca lo vemos Que Su muñeca Su patimuñeca Inflable Mira es el átomo Ah pues Experto en nanotecnología Si Si Justo Y te digo Eso es lo que me gusta Se meten estos a la mala Y si se prenden las alarmas Mientras que En el corte de Wedon No pasa nada Pásenle Aquí está Su nave Kryptoniana Y curiosamente Aquí te justifican Porque es O sea Si tienen acceso Gracias a Cyborg Que también La hacen de emoción En el sentido de que El güey puede alterar todo Pero necesita tiempo Como para saber En dónde enfocarse Si No es magia O sea No es Así de que Qué bole No No es Felicity Anda Mira con su lonchera Con su lonchera Que no encontró La del chavo Del ocho O sea Pero ve Batman Brooding O sea No es Batman Sonriendo No es Batman Haciendo chistes O sea Es Batman Y aquí tenemos Otro momento Donde continuamos Con el arco perdido En el de Justice Nuevamente Como si ya tienes Una historia De la relación Entre los Zylas También tienes Nuevamente La parte En la cual Están haciendo Como si Empiezan a establecer Factores de empatía Y aquí es de que Ah caray no Pues mi hijo Está chambeando con esto No olvídalo No hay alarma Entre los Stone ¿No? Es correcto Perdón Con Zylas y Víctor Sí O sea De hecho Sí tiene O sea Ese momento No hay diálogos Pero sí está cargada La interacción Entre ellos Y si dejamos Una escena así Todo este tiempo Tenía razón Ray Fischer O sea Sí Se entiende Su personaje Sí era bastante importante Y sí Le cambió todo O sea Porque Sí Lo que vimos En la de Wedon Es un Casi 100% Red Shoot La única escena Que se mantuvo En las dos versiones Es cuando están En la azotea Con Gordon Si hubieras dejado La escena En la que se despiden Bueno se vieron ahorita En el corte De Wedon No tenía sentido Porque Aquí Era muy necesario Tener todo lo que Ya hicieron Con la familia Para que tuviera Algo de relevancia Y esta parte Me gusta Me gustó mucho El que Se meten a la nave Kryptoniana Y la ven a más detalle Chombie Es uno El hecho De ver Yo me quedé Con la duda De que era Que quienes eran Eso que estaba viendo Son los cadáveres Kryptonianos Que se supone Que eran los que estaban Los que estaban Colonizando De la misión De hecho Eso aparece en Man of Steel Aparecen también cuerpos Y digamos que están En las urnas funerarias O en El mausoleo Perdón Y esto De que Wey O sea La nave sabe que Este cabrón Lo traemos aquí Cuando salen todos los trajes Bonito detalle Se agradece Es la relación Porque es el último vestigio De su planeta Y ahora sí que La última conexión Que tiene todavía Con su papá Y recordemos Que ahí estaba Precisamente conectado Cuando le hacen El override Con este Con Yorel Que después Se lo tienen que llevar Para la otra nave Sí, sí, sí Ah, los Keleks Están increíbles Me encanta Que le cambiaron la estética Me gusta más esta Que con la cara Que tenían El original De Man of Steel Pero Esta escena Es la que yo Así como que Neta lo oís O sea Tienes todo el pinche día Y hasta ahorita Se te ocurre Levantarte a trabajar A una hora Ni madre Ni al caso Así llega la inspiración Exacto Es freelance Ah, pero ahí Ahí es cuando abre el cajón Y hay una sorpresa Bueno Vemos el origen De algo De la justicia El origen secreto Don of Justice Así se va a llamar Justice Kent Sí Sí Ay, mi, mi, Adam Que me encanta Porque también es parte De las referencias De loís es la clave Loís es la clave Loís es la clave ¿De qué? Sí Que no te dice nada Qué sutil ¿Tenía un rosario O qué es? Era un aparato Era un aparato De masajes ¿No? Sí Para la tensión Imagínate Sí, sí, sí Se le moja Pero bueno Vamos a hacer el plástico Para que den los masajes O sea, falta de Superman Pues es que parece Tenía a Bruce En la versión original De hecho Brucey, Brucey Sí No está podridito todavía No La sopa primordial Que esto técnicamente Pasa Electricidad Sí, que esto Ojo Esto lo de la foto Curiosamente se ve gratuito Pero sí tiene un propósito Quiero creer Tal vez lo veamos Más adelante Pero también es curioso Porque esto que estamos viendo Pasa como No pasó Como ni una semana Desde la muerte de Superman ¿Eh? Sí, no Sí, es en serio Porque ayer vi VVS en la noche Y esto es como O sea, es como A los tres días Recuerda que cuando muere Es cuando Stephen Wolf Empieza a hacer todo el desmadre Ya Sí Ok Esta es la referencia Con el corte de Whedon Que es de que Güey, o sea En qué momento O sea, no hay No hay una referencia temporal O sea No te lo marca bien Acá es la muerte Automáticamente se activa En las mother boxes Bueno, se despiertan Gracias al supergrito Que eso está bien En 60's Que es así como De este Ah, ¿cómo se llama el escritor? Se me fue el nombre Ah, bueno Ahorita ¿De Stephen King? No sé No Al Plastino Oye, pero Por ejemplo De lo que dices De los tiempos Tanta Como que Dan a entender Que ese rito Que tiene Eloy De voy por el café Voy a Veo a Totalino Jimmy Olsen Y hago este Mi memorial Ahí a Clark Pues se ve que es algo Ya continuo No creo que sea De que pasaron tres días Sí tiene que haber pasado tiempo Porque hasta el 3 Ya se burla Batman Yo también tengo la idea De que pasaron Más de tres días O sea, porque Si no hubieran pasado tres días ¿Por qué hubiera Marta Manhunter Ido así como que A preguntar A ver si estaba bien? O sea, como que Ya llevaba tiempo sumida En la depresión Como que para que Ya estuvieran Preocupando También Marta Manhunter Lo hace precisamente Porque recuerda Que es el último personaje El único personaje Con el que puede hablar de eso O sea Sí, o sea Tal vez no fueron Tres días literales O sea, si hay No, eso sí está muy bíblico Digo, sí hace referencias bíblicas A Snyder Y todo Según sus escrituras Y subió al cielo Sí, sí, sí Tal cual O sea, sí, tal cual Las tres días Y subió al cielo, güey O sea Pero Se genera mejor conexión Entre Digo, con todo Y el masajeador Que se encontró Digo, la otra chuncha En la caja Que se encontró Y todo el desmadre Se genera una mejor conexión Entre Lois Y Clark Que en la de Weedon, ¿no? Porque es así como Que pues sí, te extraño La vida sigue Y voy a seguir En el Daily Planet Y todo el rollo No voy a esperar A que mi Nunca fue suegra O sea, de hecho Si esta película Así como que te forma En la mente Una relación bastante sólida Que tienes con los personajes Sí Sí, sí, sí Que básicamente Tienes que reescribir En tu mente Las dos basuras Que nos mandó Snyder hace unos años Pues básicamente Es lo único Que tienes que reescribir Digo, a ti no te gustó La de Ni Man of Steel Ni Batman V Superman Creo que es más No, son unas basuras horribles No, no son unas basuras Horribles Simplemente no te gustaron Sí, claro que sí No, no Sangre 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 Ahorita es lo que está Súper interesante Es el manejo Que estamos teniendo Nuevamente con Flash Donde ya te establecieron Que tiene una capacidad De control el cuate Tiene una razón Por lo cual Aunque tienes dos personajes Que son súper rápidos El cuate es el que puede generar El pulso de energía O sea, nuevamente Agrégale detallitos Que igual dices No sirven mucho Pero te ayudan A que tenga una justificación Del por qué estar ahí Que sea útil el chavo Exacto De hecho, fíjate Aquí esta escena Es un destino Que se rompe un poco el ritmo ¿No? Es algo Muy sacado de un cómic O sea Flash Está generando energía Y Cyborg Es el que la utiliza Para lograr el objetivo Además De que Esto también sirve Para establecer Lo que vamos a ver En el final Sí Y por ejemplo Todo esto De la secuencia Que lo produce La misma nave Creptoniana Sí, la Mother Box En conjunto con la nave Creptoniana Todas estas escenas A lo mejor Sí te extienden Demasiado la película Por eso digo Que este corte Pudo haber quedado De unas tres horas Digo que no es muy diferente La basura de Endgame Oh rayos Y pudo haber sido De las escenas normales Y todo eso Lo que es Omega Como rompe a la gente En la mitad O sea Está Dices Güey Este sí es el malo De a de veras No el El malo de Malolandia Literal Está Pimper Pero No sé Too much Todo eso está Verly Pimper Digo por ejemplo Aquí te empieza a justificar Lo que es el Nightmare Ajá El Superman malito Exactamente Cuando llega y revienta Todos menos a Bruce Y Kilogog Ahí Yo insisto Eso Verlo ahí Fue emocionante Y eso que no lo ves Técnicamente O sea Es el mejor La mejor representación Que hemos visto De Green Lantern Y esta muerte Bueno Y el Angur También estaba chido Esa manita Que le pone Darkseid Acá a Clark Y se pone Pone cara como de Monaguillo Que le llevó El padrito A la madre Le dio la comunión A los Oye Ese sí Es un mundo De pesadillas Darkseid is here Darkseid is Happy to see you Lo que no saben Es que El apellido Darkseid Es Ratzinger Hijo Esto mira Nuevamente Ninguna cantidad De CGI Me va a hacer creer Que Ezra Miller Sabe correr Pero los relampos Se ven Poca madre el efecto Ni se ve que Estaba colgado De un arnés Mira Yo creo que La manera Esa tan extraña En la que corre Ezra Miller De pérdida Es particular O sea Mientras no corra Como Naruto Digo no sé Si eso pasa No wey Es que aquí Si parece Figurita de esas De los de afuera De las llanteras Wey Y fíjate Creo que Esto Posiblemente Lo veamos más adelante Lo que sí Pero nuevamente Creo que este Es un efecto O sea Es un Un rasgo Muy Snyder Es En una sola toma Así Full screen In your face O sea Te voy a dar Explicaciones Para algo Que vas a necesitar Si O sea Y es algo Bien característico De Snyder Pero aquí funciona Aquí funciona Bastante bien Y ya hemos mencionado Por ejemplo En manejo de emociones El cuate son O sea Emociones crudas Y directas O sea Nada de que O te sientes triste O te sientes deprimido O te sientes feliz O lo que sea Bueno Feliz creo que no lo hemos visto Mucho que digamos Pero o sea Son cosas directas No es nada como de que No es como las descripciones De colores blancos En Inui Con matices Son emociones simples Sí O sea Y de hecho Esto es lo que me gustó De esta película Es una película Increíblemente simple A pesar de las 128 horas que dura Sí Pero fíjate Y aquí es lo que mencionaba Carnix Mientras que en el De Whedon Es puta Cayó en el Estacionamiento Así de a lo loco Nada más No ¿Dónde está toda la gente Que estaba en Star Labs? Ya ves a toda la gente De Star Labs Nuevamente Que es consciente De lo que está pasando O sea El enfrentamiento Bueno La explosión La caída de la caja O sea Ese contacto Con el mundo Extraño O no tan común Digo Con todo De que ya Estaba la existencia Superman Batman seguía siendo Leyenda urbana Y todo eso Pero Wonder Woman Nadie sabía Después de 20 años Etcétera Etcétera Y dices Güey La gente ya está ubicando Que hay otras fuerzas En el planeta Más allá De lo que conocían Lo cual se me hace Mucho más interesante Que caiga una pinche Caja vacía En el estacionamiento Donde nadie la pela Que por cierto Nadie peló la caja Solamente este Víctor la volteó a ver Como quiera Deberon de haber tenido Un poco más de cuidado Sobre la locación De esa caja Sobre todo Porque era Una de las cosas Más importantes Que tenían Que proteger Pero bueno Pero tiene sentido Que solamente sea Silas el que pone Atención en la caja Porque ellos no sabían De la caja Acuérdate que se la robó Si estás en el estacionamiento Si estás en el estacionamiento De caer una caja gigante En un carro Y te pido Volteas a verla O sea que volteas a verla Sí Pero solamente Él sabe que diablos es Pero aquí nada más A todos los más Les valió madre Pero bueno Ok Tiene que Que mejor se la trama Y estar así como que Titereteando Un poquito A los personajes Esta escena Es prácticamente igual Esta escena Creo que es Casi idéntica A la versión De esta parte Es cast De hecho Bueno Las partes que le añadieron Es este El no me dejas morir No me dejas vivir Bla bla Y el do you bliss Y al final Cuando este Batman Hace un chiste Acerca de Que se quebró algo Pero En general Es básicamente Yo creo que Esta era un poquito Más larga Porque obviamente Toda nuestra película Es mucho más larga Pero es como había sido Filmada originalmente O sea se nota Porque el Superman En la versión De Wedon de esta escena Con otra del You know Todo bien Mosco Ya cargaste Por allá El celular Es que el buen Fer Tuvo una aparición Ya Ya estás en formato Cuadrado En formato Snyder Cut Es que el internet Se puso El internet Se puso muy raro Ya Se puso glitchy Esa parte Fue un poco Es un poco conveniente O sea Es la única vez Que aparece El sistema Autodefensa De Cyborg Porque necesitamos Enfrentar No Ya había aparecido Previamente Cuando están los Parademons En la parte de afuera Sí La manita ¿No? Sí, sí, sí La manita Es como su sentido Arácnido Y es cuando Rescata Silas también Él Le salió En la espalda Cuando está En el Abajo De Ray Ahí no me fijé Si fue automático Confiaré en que Tal vez No, o sea De repente estaba Con el papá Y con la tercera manita Fue con la que le quitó Al yarro Ah, ya El yarro Por ponerle algún nombre Sí, sí, sí Ahí está Desde el yarro Ah, pobre Cavill Tiene que hacer películas De detectives O de otro O hacer películas Para Netflix Para que pueda sonrir Sí Aquí se sonríe Un poquito más Media Digo, no Obviamente en esta parte No, en esta parte Es el Superman malote Que le hace Le provoca una erección A Snyder Pero hay otra parte Que sí Está un poquito más ¿Están de acuerdo Que en este momento El Superman que regresó Ya estaba como En full power? Sí Estaba A todo lo que daba, ¿no? Bueno, sí Oye, pues Estaba energetizado Por la sopa primordial Y toda la electricidad De Flash Oye, es como Aventarse Diez Red Bulls En la mañana Regresó Bueno, guardemos eso Para después Regresó más corriente Que de costumbre, de hecho Esto Y pasan los dos cortes Esta foca madre Es donde decías ¡Ay, güey! Esta Yo creo que es la única La única parte En el que La audiencia Cuando fue la de La de Wedon Se emocionó O sea que En el resto de la película Estaban así como En un estupor Este Pero aquí sí estaban ¡Ay, cabrón! Mira, sí Sí lo puede ver ¿No alcanzas a ver? No, no, y aparte Digo, la expresión De Flash Es así como De que ¡Ah, cabrón! Ya bailó Berta Cambió Cambió Tu audio Este Nightboy O tal vez Ah, no Igual porque Estabas del ladito Uy, perdón Así como Red Sanja Tirando de lado Y ahí tenemos El cameo De Ben Parker ¿No? Ah, no Es después Creo Está tirado Creo que Hay una versión De Wedon Ahí ¿Se acuerdan Que aquí sale El tema clásico De Superman Por razones? Because of the score Ahí está Ahí está El buen parque Ahí, ándale Ahí está Bueno Chris Evans, ¿no? También decía Chris Evans Ah, no Sí ¿Qué? ¿Por ahí arriba? Cindy Moon ¿No queda? Ah, no Sí Marta Wayne Eso también está padre O sea, a lo mejor Te lo pudiste ver ahorrado Si lo hubieras sacado En cines Sin embargo Prefiero ver esto A ver No me dejas vivir No me dejas morir O sea, el mundo Te necesita A ti O sea Prefiero ver esto Que toda esa Esa conversación Y el Necesito El arma Ahora sí que necesito La gran arma Como que Ni al caso Tampoco Sí, me gustó más Que cómo apareció Lois aquí Que porque era parte De su ritual Este, de funerario Digamos A que Alfred Tráetela, ¿no? Pero como quiera Ya se había ido Pero Estaba Sí se había ido Pero ya Estaba cerca Estaba un poquito Sí cerca Estaba a una estación Del metro de distancia Estaba a una Starbucks De distancia Sí Y fíjate Eso que Quedó ahí después De su ritual Sí Me encantan las manitas Es lo que iba a mencionar Es curioso Porque ahí sí ves que O sea, no es nada más Emula Es tecnología extraterrestre El Mother Box Ok, emula un cuerpo humanoide Porque pues es el que Te está controlando ¿No? Pero el hecho de que Sí se puede expandir Como brazos de araña O lo que tú quieras Es padre Eso está chido Porque se dice Que nos va a matar a Batman Nos va a matar al hombre Del varo y del plan No, espérese Y eso está chido Y el Batman es de Sálvame Frank Miller Y todo está muy chido O sea, que también No estaba en la otra versión Oye, ahí le pudo haber aventado La cartera a este Clark No, toma, toma Mi superpoder Sí, básicamente Toma las llaves del Mercedes No me des lata Me encanta Ah, sí, te la regreso Desgraciado Es que aparte también Estaba en la de Guedo, ¿no? Sí Cuando le dices Las tampas en el piso Sí, ahí es cuando La manda por un sándwich Y ya aquí Eso sí es todo Completamente distinto Eso de que huele así En horizontal Me encanta Es tan Sí ¿Cómo decirlo? Este, muy Muy barn Ajá, sí Exacto Si lo dije bien No te sigo Para que me diga Si lo dije bien ¿Born? Burn 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 Como quemado Burn Pero no hay pera No, nos va a banear De su foro otra vez Sí La quinta es la vencida Si tú ya llevas Varias acumuladas, ¿no? Era un hobby Hace unos años No tengo nada que hacer Este, vamos a hacerlo No, no Utiliza Utiliza la palabra mágica Ah, mira Ya llegó No, ahí está la palabra mágica Ahí está la palabra mágica Ya llegó Ya llegó el switch Es el único propósito Que tiene Lois De aquí en el futuro Es el switch de Superman Malo Superman bueno Tenías razón Que curiosamente En el guión apócrifo Del plan Y todo eso Que ella va a tener Su relación con Bruce Y todo O sea, aquí tienes Las semillas De ese desmadre Sí, ella es la clave Ella es la clave Y si se la bajas Pues nos vas a llevar Al futuro de Injustice ¿No será que también Estuvieron platicando? Pero no es No es si se la baja Nada más si muero No No, si no está con él O sea, si no está con él Es el punto O sea, se va a encabronar Este güey Sí, pero no era La conversación entre Marta Y Lois Bueno, el Marta Manhunter Así como de que Güey Te explico que Batman sí Plancha bien el trajecito Porque hay una escena Hay una película ¿No? Donde salen juntos Diane Lane Ah, sí, cierto Ah, sí, cierto Noventera Güey, sí plancha bien El trajecito, mi reina Highly recommended Órale Órale, va Aparte tiene varo Sí O sea, no hay pierde ahí Mi reina Ok, le entra el alcohol Un rato Pero pues tiene varo Omiten Ya está ladrando Stephen Wolf ¿Quién? Es Esteban Lobo Esteban Khan Esteban Pop ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? What the fuck Yo me encanta Que después Oye, ¿y la caja? ¿Y la caja? Ah, sepa la chinga Eso también está Ah, esa escena Estuvo bastante padre Sí Los fans Reclamándole A los ejecutivos de Warner En tu pinche cara Sí ¿Por qué nunca sacaste El Snyder Cut En el cine? Me la cagué Pero ahí es donde dices Güey Es la diferencia Entre el humor Al pastelazo No vale Mira, sí La gente se movió De que hay Llegó algo Y ahora sí Y eso se quedaron En la The Happen Porque no hicieron Así dijeron Güey, Héctor ya los cagó Güey, muévanse Mejor Silas hizo algo Por recuperar la caja Sí No, pues es que sí Es el que la vio Pero como quiera Ahí la va a buscar Este Super World Porque el carro Huele a la caja Sí Tal cual Y aquí se respira el miedo Ah, no, perdón Eso es en otra versión Huele a madre Bueno Picos tiene Tiene la madre Picos este güey Si le ves abajo Del pie, Héctor Dice By Lightfield No, yo creo que Ni Lightfield Este Ponerte en tus picos Además que le daba hueva Se lo encargaba Alguien más del estudio ¿No? Sí, exacto Quiero más picos Nada más Nada más en la portada Tendría picos Ya para el tercer panel Ya nada más Era así como una mancha negra Oye, ¿por qué Ya no tiene barba? ¿Por qué Ya no tiene cuernos? Abstracción Aquí es nadie De su fijación De vamos a sacrificar A los papás Y de la manera Más estúpida posible Sí, claro Aquí este De prioridad aquí Se la compra un poco más Porque al menos Tuvo un punto Tiene un propósito La muerte Sí, o sea Puede ser gratuita Pero a final de cuentas Es No es porque Porque Son bien pinches Son bien pinches Estudios para aguantar la muerte O sea Ponen cara de Oh Tanto Yo no tengo En el tornado Y este Ahí el punto Es que pudo haber Activado eso Desde afuera Exacto Por otra parte Vamos No hay razón Para haberse metido ahí De la caja Pero lo pudo haber hecho Tenía la esperanza De ser el doctor Manhattan Tantos crossovers Este grupo de picos Caminando Pues dice A lo mejor Si cierro esta puerta Me va a proteger Un poquito más En lo que voy Si es Menos estúpida Que la muerte De Paquette En Man of Steel Y Le sirve mejor El personaje Aquí Chancy se reintegra Y regresa a Azul Y rehace todo O ya regresó Wey Y no nos hemos dado cuenta Crossover No este Anunciado Pero por ejemplo A mi si me Si me sorprendió Porque yo pensé Que había sido Completamente estúpida Y sin valor Como en Man of Steel Pero luego después Ya si te revelan Que tuvo un punto Si Nadie lo va a atacar Nadie lo va a atacar Nadie va a hacer nada Oye No han visto esos chicos Oye Cada vez Cada vez que se enoja Se le mueven más Así como si fuera Una metáfora Otra cosa Si Te va a echar un estarro En la cara Curiosamente Cada vez que ve Wonder Woman Es cuando se pone así La armadura Si Casual Si 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 Se pone como Pez Lobo Si coincidencia No lo creo Y ahí volvemos Al caso de Cyborg Con artritis Pero fíjate Pero aquí Tiene artritis Le hace falta Un dolor de 40 Pero aquí ya funcionó Todo lo que te presentaron Con Cyborg Es correcto Ya sufre aquí Ya tiene razón De por qué está sufriendo De perder a su papá Y ve Aquaman no se pelea No hay madrazos Aquaman no sonríe Tiene razón O sea Oye 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 Batman Estuvo ahí como Medio hora esperando Voy a pasar Justo Justo cuando Así todo El humo Se acabó el pedo Ahorita voy Es que estaba Estaba buscando Una gárgola Para esperar Y no la encontró Cuando el humo Esté más dentro Voy a pasar por la puerta Y me voy a ver Bien mamá ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que lo dejaron ir Por la de inútiles? Yo la verdad no me acuerdo Cómo se moría Skyless En la versión de Weedon Y la acabo de ver Tampoco ¿Se moría? La acabo de ver En la de Weedon No se muere No Porque de hecho Sale al final Haciendo la Cuando ya se parece Más al de los cómics De hecho Está mucho mejor Ese diseño Pero Ok Bueno Tampoco está Tan chido El diseño Del New 52 Que es desde El Titan's Home Pero Si hasta no Es un mejor diseño Pero está mejor Que este Transformer El segundo Que hagamos aquí Honestamente Sí que es el cubo De Rubrik Mal hecho Night Boy Tu audio Se está escuchando Y alguien está metiendo Una especie de eco raro Este no sé Quién sea A ver si no fue Por tu conexión 1, 2, 3 1, 2, 3 Te escuchas como si Se hubiera cambiado El micro Del dispositivo O sea ya tiene rato Ah parte 4 Es momento para que Les haga la promoción Recuerden que en Churros Y Palomitas Este no estamos patrocinados Pero HBO Max Se estrenará Dentro de pronto en México Y tendrá un plan Donde tendrá publicidad Y será más barato Más de esa información Precisamente en el último episodio De Noticias de Tecnología Express Todos los viernes disponible Y listo Eso era el Chambles Club Aprovechando el cambio De episodio Yo me despido De ustedes chicos Estuvo buenísimo Nos vemos Carmix te agradezco mucho Por tiempo Paciencia Porque si te echaste Dos horas Tres horas Te echaste tres horas Con nosotros Muchas gracias Recuerden que a Carmix ¿Dónde te encuentran? En el Café Comiquero Spotify Apple Podcast Cada semana Un episodio nuevo Ahora en video también Ahora en video también En YouTube Gracias chicos Un gustazo Bye bye Que estés bien Bye Bye Cuidado Nos vemos Bye Madres Ahora solo tres personas Van a estar en el formato Instagram Y dos en widescreen Justo ¿Qué dirías? Se llama Se llama formato IMAX Mosco ¿Tú recuerdas Alguno de los Comparativos Precisamente ¿Cómo era el Witch Doctor? Creo que es el usuario De YouTube Nada más hizo De las primeras presentaciones ¿Verdad? ¿No hizo Comparativos de todos? No Pero A ver Según yo Hizo como tres Creo que la presentación De Bueno La de Diana La de Flash Digo Acá ya es más Este Snyder Que Whedon Esto es obviamente Cosas que A menos que pongas La comparación del mostacho ¿No? En la granja A ver Ahorita te lo checo Ah Ese Este Esa parte de la escena En el corte Whedon Viene esquizofrénica Porque te pasan Parte que fue filmada Por Por Snyder Y luego después El mostacho falso Y luego después regresa Entre una y otra Y no hay una continuidad Ni coherencia En lo que estamos Viendo en la escena De que Dices de cuando llega La primera vez A la granja Esta parte Sí O sea esta parte Cuando están en la granja En la versión de Whedon Y aquí Aquí si tiene sentido O sea como se va Desarrollando la escena Sí Digo honestamente Y era lo que comentamos Por ejemplo ayer en el programa Que si se siente Que la versión de Whedon Es recorte 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 Y un mal mix O sea parece grabación De niños de secundaria De los ochentas ¿No? Es una versión muy rara O sea la verdad Que hayan decidido Sacarla así Pues tenían que Tenían que sacarla Literalmente Porque recordemos Que era el cambio Entre la vieja guardia Y la nueva guardia Y tal cual Los bonos Por salida de película Por más mal Que nos pueda ir Porque ya estaban Exactamente O sea tenía que salir Porque Eso sí ya estaba Pero no hubiera sido Más fácil Este Cortar esta película En lugar de Resutear Pues uno pensaría Que sí Ahí es donde uno No se explica Porque o sea Si ya estaba El ochenta por ciento De la película Pues técnicamente Estaba filmada toda La fotografía Ya estaba totalmente De esto Lo único Lo único Que es nuevo De esta película Las dos apariciones De Marshallman Hunter Y el Vivimos en una sociedad Al final Todo lo demás Spoiler Todo lo demás Ya estaba en el final Todo el mundo ya sabe Spoiler Lo que sí está chido Es que también Quitaron aquí a Flash Corriendo por toda La Baticueva Como tarado Así como que dices Gracias Y Aquaman Sin pelearse con Cyborg También así como que dices Gracias Oye La parte cuando van llegando Aquí todos Y cada uno Saluda a Alfred De su manera Estuvo bien Está chido Está así como que Es el patrón Ah mira Ahí está A ver Mosco Nos está compartiendo Es la cuenta Búsquenla en YouTube Ayer estuvimos usando Algunos de esos videos En el Destripando El Witch Doctor En YouTube Ha hecho un comparativo Creo que son 4 o 5 videos Recientemente De Entre los dos cortes Y obviamente El Snyder Cut Dura más Pero es muy interesante Como para ver Cómo fluye el ritmo Más que nada De las escenas Gracias Vio unos comparativos El de Wonder Woman Son 5 videos Y casi me arrepiento De estar diciendo cosas Buenas de esta película Gracias Veo Pero ve Más fácil En lugar de estarse peleando Pero en un tiempo Así como que Wey O sea Y vuelvo a lo mismo Tiene sentido Es un lugar Altamente radioactivo No puede haber vida Ah no Claro que sí Tenemos a la niña Con el insecticida Wey O sea Eso es lo que hace Paro O el papá Con el radio Sin hacer nada O sea Está Pero sí Harta fusca Está chido Como dicen en Chernobyl O sea No está bien No está terrible Sí Exactamente Not good Not terrible Sí, sí, sí Y volviendo a cosas Que jamás pensé decir Esta parte está Muy bien filmada Y está también Muy bien escrita O sea Te dan la exposición suficiente Para establecer Lo que va a ser El último acto De la película Y además Los diálogos Que tienen Todos los personajes Están bien on point O sea Ya la parte Al final Cuando Batman dice No me importa Cuántos demonios En cuántos infiernos Se ha enfrentado Nunca ha peleado Con nosotros No unidos Ok Está bien Este es el tipo De película Que yo aceptaría Joseph Lee Sí, sí, sí Y aparte Recordemos que es parte De los eslogans O sea Después del fallido Unite the seven Que terminó no usarse Aunque podemos decir Que Marta Mahón Entra ahí está Es que me encanta Decir ese nombre Nada más Este Pero la cuestión es Ok Tienes a los miembros De la liga Y parte de los eslogans Es este You can save the world alone Necesitas a tu equipo Y se lo dice Se lo dice Alfred Precisamente Bruce Hubiera tenido Un poco más de peso Si ya para ese entonces Ya estuviera Superman Ahí como parte del equipo Pero la historia Estaba Estructurada De una manera distinta Y dentro de lo que nos mostraron Si funciona O sea Porque va cerrando Ahí lo que es la construcción Del equipo Como arco Y es lo que estaba diciendo También el jueves Porque nosotros La comentamos En Créditos del Multiverso O sea No es La manera Marvel De unir De hacer un equipo No es la única O sea Y Joss Whedon Hizo un trabajo Magnífico En The Avengers Pero también Se puede hacer La creación De un equipo En el que no se la pasan Peleando Exactamente Por ejemplo Aquí esto toma Que en la versión De Whedon Insisto Vuelven a ser Los unicornios Cargando arcoiris Y todo Los madre Creo que O sea Se ve demasiado Fake El contraste Del cielo Contra Luis y Clark Parece Apocalypse Porque son cielos rojos Los que les pone Es crisis Wey Crisis Es esa también Otra cosa Que Cuánto dinero Costó Esa película Y bien Fake O sea Todos los reshoots O sea Se ve que están Ya sea Gal Gadot O Ray Fisher O Henry Cavill En una En una Green Skin En una Bruce Pero es que Es curioso Porque hay O sea El mandato Y sabemos También como venía Digo No tiene tanto Caso discutir eso Pero es Queremos que tenga Más color La película Y sí El Snyder Cut Está más Más Snyder Para qué Para qué decimos Con su selección De filtros Pero de repente Parece Este Wey Don Es Ponle más color Sí El retoque digital En el Da Vinci Para el traje El Superman negro Para que se vea azul y rojo Como se ven Imágenes promocionales Pero aquí Ponle cielos rojos En la parte de atrás Eso no es agregarle color Eso es hacer un retoque De hueva Sí Y lo peor es que Ese cielo No rebota No hace casting En los objetos físicos Y se ve completamente Pegado No No Creo que La palabra Es como Ese cielo Pinche Exacto Pinche pero parejo Sí Todo está jodido Horrible Aquí es otra De las escenas Ya cuando se terminan Así como que Ay Abracémonos todos Sí Nos queremos O sea También se la pudieron Haber ahorrado Porque todavía Igual si hubieran dicho Que lo hizo Estaba embarazada O algo así Por el estilo Y dices Ah ok Sí chido Qué bueno Que sean los tres Pero también Se pudieron haber ahorrado Sin embargo La parte donde dice Si me trajeron Fue por algo O sea Tiene sentido No está tan Estúpida Esa parte En particular Le puedes Le puedes haber Quitado unos segunditos Extras De por ahí Pero Yo siento que es un Buen arm Amortiguador Porque justamente Acabas de tener El momento En el que acaba De despertar Y es un conflicto Saber dónde está Y todo esto Se está defendiendo Y todo Necesitas Justo ese momento Con Luis Para Para que esté listo Para los siguientes Y aquí Dale Wookie Ah Está padre Que es en la granja Porque al final El día es un granjero Aunque El que despertara Y eso Es un chiste idiota Pero por lo menos Da una mini justificación De ¿Por qué despierta Como loco Como en el Pet Sematary? O sea Nunca Aquí que te explican Y sobreexplican Muchas cosas No te dicen Por qué Pero curiosamente Si tiene sentido Porque eso lo establecen En Man of Steel Cuando Cuando él Tenía que pasar Por cierto O llamémosle Proceso psicológico No Tenía que aprender A controlar sus poderes Y eso le pasa En Man of Steel Cuando los empieza a usar Cuando los kriptonianos Llegan y se dan cuenta De que sus sentidos Están inundados Empieza así Como loco Este Ursa Y este Sod O sea No justifico directamente Pero sí está planteado Como que el güey Y es lo primero Cuando ve a los de la Liga de la Justicia No es que los esté analizando Conscientemente O sea Está viéndolos como esqueletos Este güey tiene arma Etcétera Pero no me pareció ahí Que tuviera así como que Una sobrecarga de sentidos Pero no Tampoco pienso Que tenga que ser Sobre explicado La parte Que por qué se levanta De mal humor O sea Literalmente estaba muerto Sí Estaba como desorientado Y aparte murió en una pelea Entonces puede ser que despertar De haber muerto en pelea Te haga sentir que necesitas Seguir peleando Es que de hecho Es un tema que también es importante O sea Si el último recuerdo Que tiene antes de morir Es de estar en una confrontación De vida o muerte Pues cuando se rebotea Cuando el sistema operativo Vuelve a correr Pues sí tiene sentido Que se haya quedado Con ese Fight mode Cargada en el RAM Fíjate Y la escena que acaba de pasar Digo antes de esto Del avión Que es cuando Brut le dice a Diana Así que Yo vi a Flash En un sueño Que estaba parado De este lado Y es cuando le dice Tú tenías razón Luis es la clave Que básicamente Ahí sí casi los manda Al carajo Que Ay sí es que es el amor Ay váyase al carajo ¿No? Pero Esto fue amor Ay Pero No pero Perdón ¿De qué sector? No 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 Te digo Entonces Ese tipo de cosas Que le dan continuidad A A A Toda la La trilogía de Snyder Dices Güey Había un plan Bueno Malo Fallido Lo que quieras Pero Había un verdadero plan Que era lo que comentábamos Ayer en el programa A lo mejor ¿En qué programa? En Destripando De Guionstrip Guionando De Spreaker.com Diagonal Destripando También está Patreon.com Diagonal Destripando Que es Lo ves y dices Sabes que No hay un Kevin Feige En Warner Obviamente No hay un güey Que esté Organizando Todo Sí sí Obviamente Pero La cuestión es que La cabeza De toda esa organización Era Snyder Sí Tiene Tiene el problema Personal Y es de que Güey El The man with the plan Just left Entonces así De que Y ahora ¿Para dónde? Y ahí es donde Entra Según yo El ¿Sabes qué güey? Tráete a Weedon Weedon tiene experiencia Con esto Avengers es la que puso La barra Para ver hasta dónde Tienen que llegar Las películas de superhéroes En grupo Y lo que quieras Y Pues ya el resultado Ya lo conocemos ¿No? Es así de que ¿Por qué hemos hecho Falso Superman? Ándale Y rápidamente Nada más Para adaptarnos A lo que estamos viendo Ahora sí tenemos La secuencia previa Donde se juntan Todos los reinos O por lo menos Todos son conscientes Porque no van a llegar Todos a ayudar Sobre el acto final La gran amenaza Que vamos Que por lo menos Ahora sí ya tiene un peso No es el niño Que se la pasaba Chillando por su mamá Exactamente O sea ya tiene Te digo Eso es lo que va construyendo Que está muy chido Que ya Hay un verdadero motivo Por el cual Steppenwolf necesitaba Las cajas No era nada más Ay quiero mis cajas ¿No? Regresen en mis juguetes No sean así Y básicamente Ya ves una liga Con un verdadero plan No es de que Si yo voy a llegar A reventar la torre Y ustedes denle La madre a Steppenwolf No vayan y peleense O sea ya hay una estrategia Bueno la estrategia Me encanta Porque si la estrategia Es de cuando se le hincha Un huevo a Superman Va a llegar en el momento Justo a ayudarnos ¿Verdad? Claro Confiemos Sí Vale Se lo dice Superman A Batman A Alfred Estoy actuando con fe Estoy actuando con fe Y más le vale Desconfianza es fe Esperanza y caridad Y aquí lo curioso En esta película Es que Batman Siento yo que Es el mejor Batman Que hemos visto De Snyder O sea de pronto Ya no está gordo Ya tiene claridad Ya no tiene Es que En estas escenas Estaba fuera Total wey O sea ya no Todavía no se volvió Alcohólico Como cuando estaba Con Whedon wey Sí La primera Y la primera También estaba gordo La verdad Yo también estoy de acuerdo Este El Batman Que vemos Esta película Me gustó Muchísimo O sea Nunca pensé Decir cosas buenas Del Batman Después de la chingadera Que nos dio Batman v Superman O sea Este ya no es El Batman infantil A pantalla Que hemos visto Durante cuatro Pero a ver Una pregunta Héctor Una pregunta Es Batman O Bruce Wayne Porque para mí Es más bien Bruce Wayne El que está En esta película En particular Es Bruce Yo creo que en general Es una distinción Sin diferencia O sea Bueno nos quedamos Sin que hablar Por eso tengo que pelear La verdad Este La parte esta que vimos Este cuando Se están subiendo Este a la nave Y que le dice Alfred Entonces como Si Superman Va a llegar En el momento exacto Y dice Por fe Alfred Por fe Oye Si Digo Y aquí honestamente Después de ver las armaduras Hubiera estado más pimper Que en lugar del traje negro Hubiera salido con Con la armadura Como la de Yorel Es esta mala madre Y creo que estaba la otra La que parece De la muerte de Superman Se veía de fondo Si no me falla la memoria Y que ese es un Robot del Black Zero Pero aquí también La cuestión es Le aplica Él le dice a Kelex Ve la armadura O ve el traje normal Y dice Does it come in black? Por eso se va a entrar Con el traje negro Funciona Bruce Me funciona a mí Fíjate Y esta escena Está muy padre Digo Esa es la reminiscencia Obviamente a Man of Steel Pero A mí en lo particular Si dices Wey Me está demostrando El poder El poder de Superman Más allá de los evidentes Que fíjate Aquí hay un detalle Y esto es una falla Que sé Porque la tuvieron que poner Cuando termina Batman contra Superman Y en tierra Si se ve el ataúd y todo Le echan la tierra Y en la última secuencia En menos de un segundo Fueron como seis cuadros Se ve como la tierrita Empieza a flotar ¿Por qué? Porque no te podemos Hacer creer que Claro Como todo el mundo Se le creyó Que Superman Se va a quedar muerto Pero ahí es de Wey O sea Ahí era innecesario Aquí es un guiño A lo que ya estableciste Exactamente Digo Y está padre también La escena así Muy Me voy a recargar Y ¿Por qué? Porque más souls Y cómo no Y ve Viene la escena Que viene la batalla Y es cuando Aquaman empieza a sonreír Wey Esto de Flash Me gusta Fíjate Por ejemplo No me gusta cómo correr Pero cuando ves Que sonríe corriendo Dices Ok Este es un wey Que es traumara Wey Disfruta correr Y cómo se prepara Con sus movimientos Dices Eso Es parte O sea Está chido Es distintivo No es el de televisión Ni nada por el estilo Sí Sí No es así De que en frío No es así Ahora sí que En este calentamiento Una madre Ahí es de nuestra generación El wey Sí Digo Y también Insisto Lo que me gustó Es que No te ponen a un Batman A la gran Morrison De wey Yo resuelvo todo Y soy El genio científico Que Brainy Act 5 Menciona obligada a la legión O sea Programa equivocado No importa Donde esté Ya sabes que tengo Es el wey A la legión wey Acá Tiene que llegar Cyborg Para arreglar El Flying Fox Es decir Como que dices Wey O sea No es Batman El que te llega A solucionar todo O sea Cada uno tiene Igual que con las Amazonas Cada uno tiene su función Muy específica Dentro del equipo Su razón Es lo que hace un equipo Y eso es bastante difícil Porque la mayoría De estos personajes Tienen los poderes De los dioses O sea Balancear Esos niveles de poder Es muy Muy complicado Sí 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 Yo honestamente Creo que Se tarda Un Como Lo hace de una manera Muy orgánica Empezar a embonar Todas las personalidades Y creo que Como lo mencionó Héctor Creo que El momento En el que están En el panteón Es donde empieza A hacer click El equipo Como tal Se empiezan a conocer Sí 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 Y acá ya es Diferente de ver 600 misiles Y no a la primera A diferencia De la de Guido De que Mira güey Dos misiles Y ya Chingue paleta Acá no O sea Acá sí tiene que darse Dos vueltecitas O sea No es tan No es tan sencillo No te lo hace parecer Así que Ah mira güey Somos Impresionantemente Invencibles a la primera Y mira Por ejemplo Aquí hay una cuestión También característica Hace rato hablábamos Del filtro rojo Innecesario De los cielos Sí Post apocalíptico Crisis Y lo que quieras Sí Esto es más oscuro Pero precisamente Tiene más peso O sea Si estamos en medio De la nave En el Chernóbil O donde sea Que estemos grabando Pero luce más la imagen A pesar de lo oscuro Es parte de lo que vimos En los primeros trailers Me acuerdo que Algunos comentarios Este Dependiendo de si te gusta O no te gusta Amabas o odiabas Ver Aquaman Surfeando en un paradimón Que son cosas Que desde el primer trailer Establecías Y aquí O sea Lucen más Aunque sea Oscurota la imagen Y todo Se ven Estéticamente Más adecuados Sí Sí Por mucho Y también El de que hay Agradecele a la señorita Que te venimos a salvar Que lo hayan quitado También dices Gracias ¿Por qué? Porque ese equipo O sea punto No dejamos a nadie atrás Y aparte No necesitamos Decírtelo nuevamente O sea Es simplemente Y no venimos a salvarte Venimos A quitarte lo que te estorba Para concluir Lo que venimos a hacer Y luego Continuando Ah perdón O sea Continuando en cosas Que nunca esperé decir Esta pelea Está muy bien narrada O sea Desde el inicio Te establecen Cuáles son los objetivos Que tienen que hacer Y los pasos necesarios Para derrotar El que hay final Es un poco lógica De videojuegos Pero Pero funciona Y hace que no te pierdas En medio de las explosiones Y los paradeos volando O sea Aquí nada más inicia ¿Qué es lo que tiene que hacer Batman? Tiene que llegar a la torre Sí No y por ejemplo Ahorita que hayan salido El campo de fuerza Digo Y por ejemplo Ahorita que salieron los paradigmas Desde antes de que salga el Batimóvil Digo Realmente Como que eleva Los visteces Como diría Dan O sea que Raises stakes Exactamente Porque O sea El peligro está O sea No Insisto Los paradigmas No te los pone como idiotas Como en la versión de Widom No son mindless A lo mejor No son así como que El foquito más brillante De la serie Pero No son mindless O sea No son los simios Del mago de Oz Exactamente Aunque parezcan Aunque sí tienen un poquito De De letos De Vayan mis hermosos El señor Burns ahí Fer ¿Qué iba a decir? Sobre lo que mencionaban De los colores También hay que tomar en cuenta Que al parecer Joss Whedon No tiene el manejo Visual Ni cerca De lo que tiene Snyder Entonces Por más que le dejara Ese mismo pietaje No No iba a tener El buen gusto Para hacer Estas Estas imágenes finales Que estamos logrando ver aquí Sí Entonces Sí Por eso Termina siendo Contrastante Hasta eso Hasta La terminación del color Sí Son varios factores O sea Por ejemplo También En escribiendo Diálogos Este Y sigo diciendo Los que dicen Que cancelaron a Whedon Etcétera El güey como script doctor Sigue siendo los mejores Que hay en Hollywood El cuate como escritor Es mucho mejor De lo que puede ser Snyder es bueno Para establecer ideas Para hacer cast Ya los hemos dicho Este La mejor prueba de su guión Es este El soccer punch Y bueno Este Se ve bonita la película No hablemos del guión Porque malentiende Un chingo de cosas O sea También es Ese detalle También es Y a Whedon le tocó tal cual La misión imposible Y por encargo Entonces pues este Sí puede ser injusto Sobre todo por ahorita Y tú lo mencionabas Wookie Pues parece que es temporada De patemos a Whedon Oye este La tortilla subió Ah Es culpa de Josh Whedon ¿No? Sí O sea Ahorita es lo Lo más fácil No es mi culpa Yo Yo Warner No es mi culpa Yo traje a Whedon Y él Metió la pata Cuando yo lo traje Porque quería que hiciera Avengers Pero con Batman O sea La escena Perdón La escena que acaba de pasar Salen todos así Como el splash De The Edge of Ultron Creo que es importante Porque ya te los demuestra Formados como equipo Finalmente O sea Ya no hay ninguna duda Ya no es de que Cada quien para su Cada cual es Ahí está el equipo Ok nada Suatzo Superman volando Pero al rato llega Y es una gran falta Eso por lo que No me compro Mucho esa parte Pero Digo Se ve bonita Y si ahorita Patear a Whedon Es con madre Es un ejercicio Bien saludable Como persona Pero como autor La verdad es que Si ha tenido Cosas buenas O sea Y los dos películas Que hizo En The Avengers A mi me gusta También mucho De The Edge of Ultron Son un buen trabajo Lo que pasa es que Aquí Cuando lo traen A arreglar Joseph Lee La cosa es que No era de él No era piezaje Firmado por él No era su selección De colores No era su elección De cenarios Ni de encuadres O sea ¿Qué podría ser? O sea No lo había diseñado Para que Para que Lo trabajara En el Whedon O sea Sí Y por ejemplo Es curioso porque Es como Hablamos en Destripando por cierto Este Y ahorita Tienes que hacer Shameless plug Este Héctor También para que se empareje La cosa Este Lo mencionamos En el programa Que grabamos Este Ha habido casos exitosos Con poco tiempo Lo vimos en X-Men Donde la tercera entrega De X-Men Fue terrible Pero sin embargo Este Cuando sale Days of Future Past No perdón Este Ay la primera De la nueva generación First Class First Class First Class Este El mismo director Que rechazó hacer La tercera película De X-Men La aceptó Casi con el mismo tiempo Que tenía de producción Y le salió una cosa Chingona O sea Aquí hubiera sido Incluso si metes a Nolan Que sabes que Nolan No hubiera dirigido esto Su juego de sensibilidades Y manejo operático Es más ad hoc A lo que estaba haciendo Este En este caso Snyder Que lo que hubiera hecho Este Whedon Y digo No porque Nolan Hubiera hecho un gran trabajo Hubiera rechazado La chamba desde el principio Si 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 Lo que Nolan Hubiera dicho Es Si no empiezo yo No la termino yo No me den la tapa En el caso En el caso de First Class Pero como que se tuvo la oportunidad De hacerla de cero Su película A lo mejor algo como Como Rogue One O sea Y ahí Gareth Edwards Y Tony Gilroy Pues se podría decir Que a lo mejor son un poco Más parecidos En estilo y sensibilidades O sea Si se notan Ciertos inconsistencias En el corte final De Rogue One Pero No es el Frank Sino horrible Que acabó haciendo Justice League Si Si Yo no totalmente acuerdo Ya era Ya era Era muy difícil Hacer lo que quería hacer Este Warner Brothers Para su película Era Más bien era irreal ¿No? Lo que quería hacer Warner Brothers Más bien era irreal Lo que esperaba Que fuera El resultado Era una necedad No una necesidad Pero bueno Negocios Aquí algo que me gusta De las escenas Que estamos viendo Es que ya ves un Batman Batman O sea Insisto Ya Es Serio Se ahorran los chistes Sin embargo Siendo el único humano Está en el peak En la cima De sus habilidades Y lo ves Un Batman ágil Cosa que En la de Weedon Nunca lo ves Adoré esa escena O sea Es cuando llega Alfred Superman con Alfred Es un momento En el que Handicabill Se nota que podría Brillar como Superman O sea Sí, sí, sí O sea Es un Superman Este compasivo Bondadoso Empático Y Alfred Con todos los superiores Tiene una gran interacción Es parecido A como los cómics Vemos cada vez Que llega algún Superhéroe A la batir Curiosamente Ahí rápidamente Comentario Ahí se especulaba Precisamente Matthew Bone Y él siempre Estaba interesado En Superman Sería bien interesante Verlo porque Le salen muy bien Las secuencias de acción Y pues Trabajar con Kabil Sería interesante Verlo Perdón Aquí retomando Nada más lo de Aquaman Que le acabo de sonrisa Y así como que Me recuerdas Ahí le ves La gran sonrisa A Juan Porque ahora sí Vienen los madrazos De adeveras Y háganle Y ya establecimos Aquí también Lo del tridente El güey En su elemento Exactamente De hecho así lo mencionamos Pero bueno ya sabes Desliz Freudiano Ponle The Fork Para que sea entre 4 y 3 Nada más 25 y 3 Que no haya bronca Sí Fork Pero fíjate La interacción entre Alfred Nada más para concluir eso Entre Alfred y Superman Con todos es cordial Con Superman Es respeto Y se le nota El respeto Y de una manera impresionante El respeto a la linaje No es la paz De hecho lo veo hasta Como un poquito De miedo Sí 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 Es así como que Si me le pongo tonto No sé cuál regresó Si es el con el que se pelearon Todos Me rompe el cuello Pero al principio O sea La escena dura Muy poquito Incluso para los cámaros De esta película Pero Como conforme va avanzando Ya empieza a actuar De una manera más natural Frente de algo Ya cuando se da cuenta Que no es Superman Que le va a romper el cuello Exactamente Sí porque no sé Ojalá no llegues tarde No y es una escena Bien fuerte O sea Bien chida O sea Es donde humanizan Bien dijo Héctor Es Ves a un Superman Humano Humano Y ahí es donde entiendes Por qué Luisa Es la clave Para Superman No es un pendejado De ay el amor Les traigo amor O sea Go fuck yourself Y bueno Y esto de Flash También está bien chido Porque es donde Empiezas a A ubicar La verdadera velocidad De The Flash Y es algo Y es algo que también Se mencionó Es tanto Flash Como Cyborg O sea Nuevamente Personajes de relleno Personajes que honestamente O sea Sabemos que Cyborg Es más Teen Titan Y lo que sea Pero aquí tiene una razón De ser Nuevamente Lo establece Jones Aquí lo desarrollan mejor Y es el combo de equipo Que es combo innecesario A mí me recuerda mucho Kyle Reiner Y Wally West En el Justice League De Gran Morrison Porque es Oh Kyle Diseñaré un juguete Para que corras un chingo Y vas a generar algo Para vencer al villano Güey Tú con tu sortija Lo podrías hacer directamente No, no, no Tenemos que hacer Metastasis Entre las habilidades de todos Y aquí es el combo Entre Barry y Cyborg Y no nada más En cuanto a poderes También en personalidad Cyborg Es así como que El straight guy De este par Y Barry Es más gracioso Es más ligero O sea Sirven para Contrapeso Como contrapeso De sus personalidades Son el equivalente Son el equivalente Exactamente a Cyborg Pero Wally En Teen Titans O sea Esa era la dinámica Que llevaban Wally Y Cyborg En los Titans De Wolfman y Pérez Que realmente La vuelve Una muy buena dinámica Que al final del día Son los que más Tercanos Están en la edad Aquí en Justice League ¿No? Aquí tenemos El momento de mentir En el cual Maté a tu madre Perdón, dale O sea Está mejor todo esto El Esteban Lobo Es bien misógino Es el único Que se la pasa Diciéndole Así como que chingándole Mira Maté a todos Más otra vez tú Y te voy a matar No me gusta El desenlace Es que sabe Que es la única Que le puede dar En la madre Por eso le intentas O bajar Mentalmente O como sea Porque es a la que Le tiene miedo Es como niño de primaria Wey Le gusta y por eso Le jala las trenzas Por eso se emociona También cuando la ve Sí, sí, sí Wey O sea Y básicamente Se lo dice O sea Y tú vas a terminar Siendo mía Así como que No papá O sea Fórmate Wey O sea Empieza a La fila Wey Esto es lo que Estaba hablando Acerca de la narrativa Que tiene tan simple La película O sea Son las tres cajas Hay que evitar Que se unen Si se unen Hay que separarlas O sea Es bien simple Yo la verdad En la de Dos huevos Había cajas Y había que hacer Algo Sí O sea Esto Perdón Qué gran momento O sea Qué gran entrada En el cual llega este Y sabes qué No me impresionas Wey O sea Estoy con el Que le pudo partir Literalmente el queso A toda la liga Es una maravilla Sí Si es la única parte Que sí Alabo De Dios Bueno O sea También me gusta Cómo se introduce Superman Y con sus Ligas Con Y lo que tú quieras Pero Superman Es con Y es cursi Pero ¿Estás de acuerdo Que te demuestra Más poder En esta escena De entrada Que en la de Wey Posiblemente Hubiera sido Una versión Mejor Unir Ciertas cosas De las dos partes Pero Digo Si no lo hubiera Si no hubiera visto Lo anterior No me hubiera quejado De cómo Entra aquí En este En este punto En este momento Aquí tenemos ya Obviamente Ahora sí que es Los money shots El momento que todo el mundo Estaba esperando La liga ya unida El tipo más poderoso Pero ¿Qué diferencia? Mira Aquí no huele miedo Ni le van a caer Los malditos bichos Para resolver Porque ploto Porque guiono Porque no tengo chance De hacer nada más Como fue en la cinta original Aquí sí tenemos madrazos Como debe de ser No Y ves por ejemplo Ahorita una Wonder Woman Nuevamente Tocando los rosaletes Sonriendo Pero un Superman Así de que no Este güey Si es algo serio No está como Para andar Haciendo bromitas O sea Vamos a Hay que dar en la madre O nos va a dar en la madre Y eso es lo que está Bien Pimper Esto Así ahí donde dices Fuck it Y nuevamente Aquí ya tienes Empatía En cierto sentido Con lo que se establece Con Cyborg Sabes que él es la clave No solo fue porque Su arco narrativo Tuviera algo que ver Sino que sabes Que él efectivamente Tiene el poder Para ser Literalmente Para salvar al mundo Igual y nuevamente Me encanta Perdón Barry Me encanta Todas estas secuencias Porque Es el poder más estúpido O sea Corro rápido Y empujo gente No O sea Le hacen el upgrade Y es la razón Literalmente Para que todo se pueda Ir al carajo O se pueda salvar Es la pila de la máquina Sí Sí Y mira Ves a un Batman Que no deja estar Quitándole escenas De Star Labs Que se dice Yo ya llegué A los madrazos Como que se acabó la fiesta Acá es de que no O sea Salgo de las sombras Porque sí Me la he estado rifando Para que O sea No me voy a ir a pelear Contra Steppenwolf Cuando sé que no tengo Nada que hacer ahí ¿No? Paréntesis cultural Este Zach Thompson Ya se cambió Este El nombre en Twitter Y es este Marta Marcy Martian Y pone Mi calificación De 10 sobre 10 Del Snyder Cut Fíjate Este escena Donde se está curando O sea Dices Wey Te insisto Te está demostrando Las capacidades De The Flash Y aquí Un super Ahí dices Wey Superman Si es un superhéroe serio O sea Si estoy de acuerdo Con Héctor Es Korn Y debe ser Así como que El gran Boy Scout ¿No? Pero al final del día Es un ser tan poderoso Que no alcanzas A comprender Hasta donde puede llegar Y esto no tiene Madre Que curiosamente Se sobreexplotó mucho A nivel marketing Porque ya sabíamos Y salen menos de Tres minutos En toda la película Pero nuevamente son Para que tengan Una razón para verlo Los que sepan Qué pedo con estos Van a saber Este Por qué son importantes Y los que no Por lo menos ya sabes Que este es el jefe De Steppenwolf Y Steppenwolf estaba cabrón Si Y si tiene a dos bueyes A los lados Dices Esos son alguien importante ¿No? Son alguien importante De hecho Nada El simple hecho De ver a Granny Goodness Así como que dices Fuck it Y eso está muy pinto Aquí es donde Surte efecto Lo de la caja Lo que les decía De que Snyder En todas sus películas Te va a poner así Full frontal In your face ¿Cómo va a solucionar El esmadre? Precisamente para que no Se el Shalaka Plucky Para que no se dice Ah mira Me lo saqué de la manga Y está ya De donde No sé Pero se ve bonito Hay un antecedente Para todo este tipo Y aquí hay una cuestión Que si se menciona Previamente Pero de repente Para público en general Que estuve escuchando No les quedaba tan claro O sea El güey se puede curar Más rápido Y dices Pues es rápido Tiene sentido Si lo usa En una ocasión anteriormente Sin embargo O sea Eso es el pretexto Literalmente Es para este momento Donde tal cual Barry va a brillar Como el héroe más grande De toda la alineación Va a realizar El acto más heroico Del que nadie se va a enterar nunca Es el booster goal De esta encarnación ¿Sí? No tanto No tanto No, no, no También Hasta la basura Se separa Y nuevamente Sigue sin saber correr Por eso ya solo le toman La cara y las manos Es que no va Slider es más visual Él sabe Que no debe Demostrar Solo tiene su propio estilo El vato quiere ser único Y diferente Si Naruto puede ¿Por qué yo no? ¿Verdad? Esta fue otra parte Que me gustó mucho De la película Porque es algo Bien sacado de cómic Las cosas salen mal Y Barry tiene que Regresar un poquito Si es un poco De su máquina Y si a lo mejor Un poco la narrativa Porque si puedes regresarte Al pasado Para arreglar Todos tus cagazones Pues entonces ¿Cuáles son las Los vistes De todas las teorías? Pero Así como que En puntos Moderados O sea funciona Y más que todo Porque Le da aquí Todo un etos De heroísmo Y valor Y sacrificio Y al final De cuentas Todavía no se muere Pero como quiera La intención Es sacrificarse Si eso es lo que Se necesita Para salvar el mundo Que no sé Si les pasó a ustedes Porque yo cuando estaba Viendo esta secuencia O sea Y la ventaja Y desventaja De tenerlo en digital Es que Puedes ver cuánto le falta O sea Nosotros nos faltan Todavía 34 minutos De película Exactamente 34 minutos Y dos semanas No te preocupes Este Pero la cuestión es De que cuando llegó Ese momento Y sabes que Los buenos deben de ganar Pero de repente Fue de Espérame Yo sabía que Estaba planeado Segunda parte Y sé que Snyder Iba a hacer Que ganaran los malos Y cuando pasa ese momento Donde a todos Se los carga el carajo Esto que Visualmente que hermoso Es como Como reconstruye todo Pero me pasó De que Ay cabrón O sea Entiendo que La podrías dejar acá Pero no me jodas Y cuando pasa este momento Que es lo que estamos viendo Fue así como que De Como bien dices Bien cómic Pero la ejecución Está muy padre Pero no fue de grapa O sea No fue sacado De la O sea Ya te lo había presentado Para resucitar a Superman Y aquí como De lo que se quejaba Ricardo Ay por qué habla No está platicando con nadie Mientras está hablando Todo su chorro filosófico Mientras va regresando En el tiempo O sea Es un monólogo No necesita que lo escuche Cyborg No necesita que lo escuche Superman No necesita que lo escuche Nadie más Entonces Él sabe que se está diciendo Simplemente lo está externando En voz alta ¿No? ¿Por qué? Esto es como que El cierre Así del arco de Cyborg Es como que Su última tentación Que le muestran Todo lo que quería Todo lo que quería En la vida Y cómo puede tener Un final feliz No recuerdo Exactamente Qué ¿Por qué? Estaba ocurriendo Digo Porque en esta parte Estábamos 10 personas gritando Y hablando sobre la película Pero el punto narrativo Es claro O sea Cyborg tiene que Convertirse en el héroe Que supone que debía hacerlo Para poder Acabar de ejecutar El plan En el que todos Habían estado De acuerdo Sí Sí Y como bien Es el cierre del arco Es la mayor tentación Y nuevamente Son las 20 mil Lo que dicen Que son las 20 mil Referencias Bíblicas De Snyder En todas sus películas También Que está Creo que La más mesurada De todas Y esto está bien Padre Porque divide También las tres Cajas Madres Y tenemos El momento De Hamlet Para los que leen O el momento De los tres destinos Si quieres irte Más onda Griego Pero está O sea Es referencia Gratuita Pero que También te lo establecen Cuando llegan En Apocalypse En la primera parte Perdón La invasión De los nuevos dioses Y visualmente Es de que Uy Pero tampoco Es tan gratuito Porque ya viste A Zeus A Ares O sea Es congruente Pero ahora Tienes a Superman O sea Eran La tres Cajamadre Estaban los Los tres becares De Darkse Que eran los Que se encargaban De este tipo De cosas Así que Eso estaba ahí Desde el principio Ay mira Ya le cortaban Su cuernito Pobrecito Se llevó orejas Y rabo Este calen Lo que pasa De donde cuenta Es que Batman Llega ya Que le rompieron La madre De Steppenwolf O sea Ya que No hay madrazos Ya llegó Batman Pero fíjate Eso está muy chido Porque es así de que Y vas a ver Sonriendo otra vez Aim for the head No cometan el error De otras películas O de esta misma película Al principio Ay sí No y eso está muy chido Porque es así de que A ver Vamos a mandar Un mensaje muy claro Aquí no nos andamos Con mensadas Toma A tu perro Gracias Así que toma tu gato Y llévatelo ya De lo que quieras Y honestamente Dices pobre Steppenwolf Pero también ¿Qué es lo que quiere hacer? O sea Lo trata como El maldito arrastrado Que quiso regresar O sea No es como Que le guarda Respeto a Steppenwolf A esta parte Si tengo Opiniones divididas Si me caga Que sea la pinche Glorificación De la violencia Infantil El de Snyder Que lo tiene que mandar Todo decapitado A mí se me hace Que hubiera estado mejor Que lo hubiera nada más Regresado Y que el mismo Darkseid Lo hubiera ejecutado Por haber fallado En su misión O sea Eso hubiera servido Así como que Para enaltecer un poco El papel que tiene Darkseid Pero También por otra parte Esa escena O sea Creo que es la que estamos viendo ahí En el que toda la liga Se le quede viendo a Darkseid O sea Con la insinuación La implicación De que este mundo Ahora está protegido Estuvo con madre Sí En realidad Sí ahí es donde Le lanzan el reto a Darkseid Y ahí ver un Darkseid Encabronado Así como que dices Déjate de un Darkseid Encabronado Sí viste que está En los vitrales de atrás O sea Literalmente tiene Su propia iglesia Y lo que me llama la atención Es que Están todos sus Sus cristales Y toda la conversación Y vas a ver Cómo se tarda Como Básicamente Cuando salga Darkseid De su templo Ya nos pusieron la vacuna Contra el COVID A todos Madres Ya valió ¿Qué? ¿2034? Sí así de largo Va a estar la salida O sea Como todos los dictadores Griles intergalácticos Es cuando Darkseid Decide que mejor Lo va a tener que hacer El mismo Exactamente Pero ve O sea Así yo Cuando ya Darkse Llega al final Ya nos pusieron la vacuna A todos Oye Debería tener Debería tener Así como los aeropuertos Así Su corrediza Que te avanzan Y qué hueva De andar caminando Eso de un lado para otro Al menos no es Estrella de la Muerte Donde es el megapasillo Y no hay barandales Güey Eso es bien peligroso Y ahora sí La toma final El hero shot El mountain shot Igual También otra escena Grandeza Entre Superman y Batman Que tienes que pretender Que he visto una película Mucho mejor Hace 4 o 5 años Pero Esta parte No estaba Decidioso No estaba seguro Si la había filmado Wedon O la había filmado Snyder Pero pues aquí sí Ya vemos que Que sí fue Snyder Y Sin la broma Ahora sí Estás de acuerdo De que haya regresado Se ve mejor así Y la verdad También sí se nota Ahí un poquito Este La edición Esa tan Pseudo artística Del formato De 1.33 a 1 En una toma Más amplia Más panorámica Se hubiera visto Mucho más épica Pero Ahí yo O sea entiendo Pero a final de cuentas También es por unidad Porque hay películas Que te hacen El cambio de ratio Y hace poco En Filmmaker Que se hizo Como el ejercicio Con Spider-Man 2 Y dices Es que aquí Se hubiera visto Mejor en un formato Más vertical Y luce más El Doctor Octopus Y luego Sí güey Pero estira los brazos A los lados Y vas a tener Que cambiar el ratio Entonces Sí concuerdo Porque es un equipo Y horizontalmente Cabían todos en la foto Digamos Sin que se forzara Pero pues De todas las tomas Creo que hay como 5 Donde hubiera aplicado Sí Y mira Aquí ya los tienes En cuadradito Y ahora pasamos A la sección Lord of the Rings Con 20 epílogos Ah por cierto Manda saludos Odín Porque ya se tuvo Que retirar Porque dijo No me chinguen Y eso que no le he visto Pero bueno Aquí sí concuerdo Que sí está medio jalado Así como que A ver güey En qué momento Puedes rearmar Todo esto así O sea Tienes un flash Le pudiste haber pedido A flash que Viajara en el tiempo Pero no O sea hasta nueva A la tierrita Le quitó la chingada Y aparte funciona Y el audio sigue Impecable Sí güey Como si Ahí se nota que Snyder se le olvidó Cómo funcionaban Los cassettes Sí ahí como que Le deberían haber salido Tripitas de las manos Que reordenaran todo Un poco de tecnología Y eso hubiera estado Más Menos jalado No mejor Menos jalado Un lápiz Para regresarle a la cinta Güey ¿Por qué no jales a madre? Calor para estirar Estirar la cinta Y que no se escuchara Todo raro el audio Por la cinta doblada Pero lo que está chingón Es ya Ya hizo definitivamente Las paces Se convirtió en el héroe O sea si es un monstruo Pero es su propio monstruo Si queremos decirlo De alguna manera Sí Y ese güey Sigue siendo De ningún lado Lo cual es un Perfecto preámbulo Para la película De a Juan Que ahí se ve también Que no tenían Todavía bien definido El estilo visual De Bulko Por ejemplo Simplemente andaba Era viernes Y se soltó el pelo Y andaba Es el uniforme Tierra güey Si no hay bronca güey Es viernes de armaduras Atlanteantas güey Prácticamente güey Que dos por uno En la cantina Donde entras por una puerta Por la ventana Y te tienes que salir Por la puerta güey Pero digo Honestamente Te da un Insisto Te da un muy buen Preámbulo Para la película De Aquaman güey Y tiene sentido Lo que Mera le dice Que güey O sea tú solo Le pudiste haber dado De una madre A Steppenwolf Y fue así Al de Whedon Tal vez güey Pero al de Snyder No creo Y el pueblito Está coqueto Es el mismo pueblo Que se utilizó En The Fire Saga La película de Netflix Eso está chido Que insisto A mí me hubiera gustado Más que hubiera sido Ray Palmer En lugar de Ryan Choi Ah se está metiendo Un ruido muy raro Eso que es Ese no fui yo Ah Héctor Ahí si yo no Héctor se estaba Comunicando Con este Con el multiverso Y eso es algo Que no me importa Si sea de Whedon Ando viajando En realidad Es una realidad En que parecía ¿Andes Zack Snyder? Sí O sea A mí lo que me gusta No me gusta Es que güey Eso es el Wayne Maynard Reconstruye el Wayne Maynard Vete a Washington Y haz tu Fall of Justice El Wayne Maynard Vuelvelo a Construir Punto Si Nolan Lo pudo hacer Entre dos películas Güey Tú lo puedes hacer Si los X-Men Lo hacen cinco veces Por película Ya tengo mi beca De Nini Ya tengo mi beca De Nini No hay mucha diferencia Entiendo que Aquí ya es la narración De Silas Porque está cerrando El arco De Víctor Pero si me gustaba Más en la de Whedon Que es esta Louise Lane La que está Redactando Esta parte final Exactamente Sí pero Para haber puesto A Louise Así como que Aquí ya no hubiera Venido el caso Uno porque Se entiende Por qué es Porque se está Cerrando lo de Víctor Pero me gusta Más en ese aspecto El corte de Whedon Este Night Boy ¿Podrías Silenciar ligeramente Tu micro? Porque se está metiendo Un ruido bien raro Como Deco Y Sí efectivamente Era contigo Este me sorprendió Que fuera de Snyder Yo pensaba Que esto era De Whedon A lo de Yo lo compré El banco Ajá De hecho Cuando dijo No voy a usar Nada de lo de Whedon Esto fue lo único Pensé que no iban a poner Que dije Era de lo que más Me hubiera gustado ¿Cómo se oye ahí? Al parcero ya se tranquilizó Pero sí No, sí sigue metiendo Un poco de ruido Ah mira Se murieron Los Rolling Stones Chal ¿Qué? ¿Se murieron quiénes? Los Rolling Stones Los Rolling Stones Güey Pues iba rodando Cuando chocó Sí ¿Sabes qué? Creo que le faltó Le faltó nada más Llegar a Víctor A la tumba Y volver a sacar La Mother Box Y ahí por ejemplo También hay cosa más Que en la de Whedon Es el Su Batinave Porque no recuerdo Si tiene nombre Como Nightcrawler Ajá En lugar de este tanque De su obsesión De Snyder Por Dark Knight Sí Sí Como que está Too much Esta madre ¿No? Sí, sí Hay un problema Ahí como De masculinidad ¿Cuánto pagará De tenencia Por esa madre? Ay si no Es Batman No importa Por eso Este Tony Stark Es más rico que él Güey Así como paga todo Gasta menos barro Empender Exacto Sí, exacto Esta escena Está muy chida Honestamente Y lástima Que No usaron Nada de esto Para La de Wonder Woman En 84 Esto me gusta mucho Que nuevamente O sea Se ve que Disfruta Te digo Anda como Tarahumara Sonriendo Sí Ya hizo las paces Consigo mismo Ya está en otra etapa Ya tiene empleo Por parte de Wayne Enterprises Sí, sí, sí Ya no Imagínate De paseaperros Güey El paseaperros Más rápido De la historia Pobres perros Exacto Y aquí por ejemplo Pero está bien chida La sonrisa Exacto Aquí yo le hubiera Cambiado el traje Del negro al azul Sí Sí, ya O sea Se ve padre Pero no O sea No Lo que pasa Bueno Ahí sí Yo estoy seguro Que explica Por qué Superman Te da un traje De una película Y la verdad No vale madre Sí Sí La verdad Se ve mejor El asunto De hecho Es un traje Muy muy padre De Superman Y aquí Pasamos al epílogo Que sí se utilizó Con unas escenas Ligeramente cambiadas Que este manganelo En una entrevista Explicó precisamente Que lo de él Se usó prácticamente Todo en las dos versiones Y nada más A Eisenberg Lo grabaron En pantalla verde Y close up Para los diálogos Que necesitaba Whedon En este caso ¿Se volvió a rapar A Eisenberg güey? Es que no me ha quedado Con la duda Porque El ex-multro Del final De Johnson League No era El ex-multro Que había filmado O sea Que nadie Y este güey Este Es un tema Incomportable Ajá No pero las escenas En el yate De Mónaco Sí hicieron Reshoot Concretamente Para los diálogos De Eisenberg Es lo que mencionó Este manganelo Y de hecho Cuando ves el corte Dices sí O sea Al güey Nada más le cortaron Diálogos Ni siquiera hubo Voice over Y el que dice Pues hagamos nuestra liga Pues es el El peloche Es el güey El güey En teoría ¿Quién se supone Que es este güey? O sea Loco genérico De Arkham Sí Calvo genérico Dicen He escuchado Que puede ser Tal Que puede ser No creo que Porque no trae Ninguna cortada En la cara O sea La verdad Basta genérico Algo que también Vamos a aparecer Aquí es que está En Arkham Creo que la de Weather No es Que también Es curioso Porque cuando Terminas de verla De BBS Cuando va Este Brucey Brucey A darle la advertencia A Alex Luthor No está en Arkham Pero le dice Güey Logré que te Transfirieran Allá Para tenerte Vigilado O sea Sí Sí Está en Atrópolis Sí Porque técnicamente No está loco Entonces Ese es un gran guiño A Superman Returns Güey O sea Honestamente Está muy Voy a hacer Mi propia Isla Y me dedicaré A las bienes raíces Y a vender terrenos Así desde el 78 Es el único plan Que tenía Luthor Y que honestamente Después de ver esto Sí me quedé con ganas De la película De Batman De Affleck Contra Deathstroke Es que por lo menos Ya no sería En cómics Yo ya estoy hasta la madre De que siempre es el Joker Y un Batman Contra Deathstroke En peleas En película Estaría poca madre A mí me encantaría ver Este Se me fue el nombre El director Que hizo Las de The Raid Que le quedan súper bien Las secuencias de acción Que era más o menos La primicia O sea Encarcelas a Batman En Arkham Y tiene que Como videojuego Escapar nivel tras nivel Pero el jefe máximo Era este Deathstroke Y que le debe Le debe mucho De su estética También En cierto sentido Snyder Sobre todo En la de BBS En las peleas A los juegos de Arkham Sí Yo siempre me he preguntado Si es intencional Es que Se basó O lo está manajeando O nada más Snyder Nació de una estética De videojuegos Atorada Sería interesante Ver que el wey dirigiera Así como Guillermo del Toro Este ha colaborado No sé Para desarrollo de videojuegos Porque también Su tipo de narrativa Se me figura Que es precisamente Más adoca A videojuego Igual ahí tienes Massacration Diseño de personajes Pues diseño de trajes El wey No creo que haya Quien diga Que le quedan mal Etcétera Salvo el de Flash Que a ti te sigue Sin gustar Ah y esto es Sí De esta pinche Este Voy a robar el comentario Si lo quieres decir tú Este Héctor Cuando hacen el crossover Con otro universo de Warner Que está fabuloso esto Algo que tuiteaste Eso Cuando aparece el Joker Pero no voy a decir Si quieres tú lo dices Cuando salga mejor Aquí Aquí yo creo que Lo relevante De este final en particular Es junto con lo que dice Steppenwolf y Darkseid Y que viene para la película De Flash Es multiversos Punto O sea Líneas de tiempo paralelas Bueno Yo creo que Se hace decir como que La distinción entre Línea de tiempo paralela O futuro distrópico Y multiverso Digo Y esto Para eso nada más No lo entendí Héctor Y de hecho te escuchas Un tanto distante Héctor Este Bueno si estás en Monterrey Tiene que ser distante Claro Pero fíjate Ahí ya te das cuenta Que Este fue reshoot ¿Verdad? Esto es nuevo Esto no es reshoot Esto es más bien De lo que grabaron De los 70 millones Porque ahorita trae El mojado casi Este Pero fíjate Ya te escuchas Un poco mejor Sí Pero fíjate En la cara de Y te das cuenta Que ya salió De rehabilitación Güey La máscara le queda Grande Y en el Nightmare De Batman v Superman No le quedaba Grande la máscara Que de hecho Se me hace que es Bastante adecuado Porque no creo Que haya Muchos tacos Para comer En este Post apocalíptico No y hasta Manganelo Se ve Se ve mejor Y hay Flash Con la armadura Que es con la que Lo conocimos En realidad Sí Y la barbita Hipster Pero aquí está El verdadero punto El multiverso Héctor Ahí está Vean la monja La monja El crossover Con el guamazo El conjuroverso Ahí le va a escupir Este sangre Ahí por la boca O sea Yo sé que este Jared Leto Fue bien criticado Pero yo nunca Odié su Joker O sea Nunca me pareció Así tan repelente Y la interacción Que tiene En esta escena También me parece Muy buena O sea Aquí sí aplica El Batman Que tiene un Cacto atarrado Un trasero O sea Porque ahora sí Oye Todo el mundo Se destruyó Sí Y sí Tiene sentido Así que le diga Este Te voy a Te voy a Fucking kill you Y todo ese pedo Porque ya no se supone Que es el mismo Batman que conocemos O sea Y también el hecho De que Este Los villanos Y los héroes Se unan En un futuro apocalíptico Es una tradición En los cómics Desde hace Cien años Sí A mí lo que me llama La atención Es que Y que qué bueno Que lo hicieron así Que optaron por no poner Al Joker De Beards of Prey O al de A chingado De Beards of Prey Ah no Sí es cierto La caricatura Sí Porque es el animado Sí ahí no sale No 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 Me equivoqué Es la de Suicide Squad Ah exacto Suicide Squad La primera La cara Y sin O sea El Joker Salvatrucha Exactamente Y sin la sonrisa Tatuada en la mano Se ve mejor así Oye lo bueno es que Después de que Darser conquistó El mundo Este Joker Encontró un lugar Donde Removerse los zapatos Mis respetos A esos Láser removals Igual fue con Cyborg Exacto Exactamente Pero es que patente Eso wey Porque si te quitas El tatuaje con láser De todos modos Te queda cicatriz Te queda algo Y estaban Y más si son letras Medidas en la frente Sí 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 No y la jota Y todo lo que traía No le digas así Bueno Ahí tonta Tonta Y honestamente Sí Esa escena No es donde No estaban juntos ¿Sí? Que no filmaron Juntos Affleck y Leto No creo que hayan Filmado juntos La verdad Sí grabaron Grabaron en Greenscreen En su casa Este Bueno En pantalla Donde podamos editar A Leto Porque si se le ve No se le ve la mirada Así como que directa A Batman Como que lo justifica Porque este wey Está loco ¿No? Pero no se ve Que esté viendo Directamente A Batman Y Batman Y Batman no se ve Que tenga la mirada Fija sobre Y si te fijas A ver tú Ponte el guante Del Joker Y grabamos contigo Este Nunca se ven a cuadro Los dos Y creo que es lo que Había dicho algo así Snyder Que las quería filmar Así en su garage Para que la gente No supiera El garage El garage de Snyder Se me figura Como cuando dice Este Ay El de machete Este Robert Rodríguez El garage wey El patio trasero De Robert Rodríguez Es literalmente El set de Alita la huerfanita La guerrerita Entonces Mi garage wey No mames Tres sets Ah bueno Oye De hecho Si hay Este Si Si conocemos El garage De Robert Rodríguez Este Cuando hizo Unos storyboards Para el Mandalorian Ahí Con sus niños jugando Hombre Que tiene un patio Hermoso Con este Cascadas Si 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 Para ese parque Se Se Trajo Este Unas Unas Pirámides De Yucata Si Su patio trasero Está más chingón Que este Reino Aventura Digo Six Flags Ahí sí Ahí va con Hasta la edad Wey Cornelio Oye lo extraño Si 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 Y a Este A Keiko Todavía sigue Con su monólogo Si Está bien Mira Le dolió Mucho En su Corazoncito Cuando este Juan Rodríguez Contra El mamador De Joaquín Filipe Que era su Joker Pero fíjate Aquí Toda esa O sea Toda La actuación Del Eto Que creo Que si Viene Con todo Que brinca Mucho En Suicide Squad Creo que Aquí si Le viene Bien Porque Digo Es el fin Del mundo Wey O sea Ya se los Cargó A todos El payaso Debe estar Tres segundos Más desquiciado De lo normal Así como dijo Héctor Así que Batman No es el mismo Que conocimos Si era Relativamente Cuerdo Y lo digo Entre comillas Este Está peor Todavía Y aquí Es donde dice Si Esto es Injustice Gracias Ya va a cantar De hecho Ayer estaba Uno de los Creadores De Injustice Diciendo Cuando quieras Hacemos la que sigue Entre los que Estaban apoyando Al buen Zack Oye ¿Qué pasó Con el pentadente? Porque aquí Si trae tridente Y nuevamente El cyborg Con el equipo Mala madre Se ve chingón Perdón Héctor Dale Oye Ahora sí Irónicamente En este futuro Distópico Batman Es súper malote Ahora sí Trae su traje Rojo y azul Sí Por eso no lo usa Es la maldición Es como la armadura De acuario Eso parece Portada de Alex Ross ¿No? Para el Justice Ya le he dicho A Bruce Que no coma Antes de dormir Porque siempre Tiene pesadillas Siempre le cae mal Un mantaco Los sándwiches De pepinillo Que le hace Alfred Le pone algo ¿No? No wey Tiene que dejar Las pastillas Y el alcohol Antes de dormir Por eso Es por lo que Podía dormir Sí Yo nada más Sigue adelantando Un poquito A esta escena O sea Otro cambio Bien radical La última vez Este Que Bruce Wayne Conoció a un alien Con capa Lo quería súper asesinado Y ahora ¿Qué pedo? No pásale Si quieres Que tengo un mayordomo Únete a nuestros amigos Que curiosamente Eso pasa gracias Al momento Marta O sea Tal cual Este El gran momento Cambio el cine A partir de ahí Es de que Wey Nuestras jefas Wey Y mira Ahí está El que No voy a decir el nombre Pero ahí lo tienen Sí, no Por eso no le dice nada Wey Porque ya conocí Una Marta De a de veras Ah, tú también Te llamas Marta Sí, soy el Marta No me agredas Wey O sea Ya dije el nombre Ya no me agredas Lo dije antes O sea Toco Y quién sabe Si realmente Estaban los planes Desde manos Steel Pero el actor Este es Harry Lennox Harry Lennox Es una Magnífica elección Para Este Martian Manhunter Curiosamente Te digo porque Yo vi ayer Este Tú vas a decir Héctor Que a mí se daño Este psicológico Pero ya sabes Masochistas Ayer vi No, antier vi Man of Steel Ayer vi Y curiosamente No te cambia nada El saber que este wey Es el Martian Manhunter Pero es interesante Ver el manejo De las interacciones Porque el wey Es este Por ejemplo El Man of Steel Es Claro Estoy a cargo De las agencias De inteligencia El ejército Vamos a proteger El planeta Dejemos al kriptoniano Del que no sé nada Que defienda Wey Yo no meteré las manos Si destruyen el planeta Pues ya destruyeron Marte Wey Me voy a otro lado Sí La galaxia es grande Hay espacio Son cosas que Ay hijo Si habrá estado ahí Desde el principio No creo O sea Sí No creo Porque la verdad Si es un buen caso O sea Si la verdad Me interesaría Ver a este actor Interpretar a A Martian Manhunter Ya esté con Mon Cap Así cuando es Todo el mundo vive O cuando Si entonces No se pasa por ser humano Le queda muy bien El papel Yo creo Que se le ocurrió Al final De Batman V Superman Cuando salió El póster De Aquaman Cuando dice United Seven Yo creo Que ahí fue Donde se le ocurrió Pero ahí era Green Lantern Ahí era Green Lantern De hecho Esta escena Creo que Si es De los 70 millones Pero originalmente Estaba planeada Con que fuera Green Lantern Ese era Ese era el final De los De los Seven Y se acabó Pasamos A crédito Sobrevivimos Los que estuvimos Quedan 8 minutos Voy a dejar los créditos Girando del final Por respeto A los nombres Que están ahí Y que no van a poder leer Porque copyright Y vámonos Aproximadamente Dos minutos De conclusiones Al principio Hablamos De expectativas Sector Y ahorita Pues conclusiones Ya la vimos Me gustó No me gustó Pero ¿Qué tal te pareció Héctor? Empezamos contigo Ok Bueno Iniciando con expectativas Yo la expectativa Que tenía esta película Es que me iba a burlar Que iba a ser Este Otro Hemorroid En el año En el año Del cine Como Batman Superman Y por alguna Razón Que todavía Encuentro Ligeramente Inexplicable La verdad Me gustó O sea No te puedo Decir Que a lo mejor Zack Snyder Maduro Como ser humano O como cineasta O como escritor Como tú quieras Pero muchas De las cosas Funcionan Y a pesar De que son Cuatro Horas Es mucho Para pedirle A una audiencia Está Bien estructurada La película Y te establece Muy bien A este El universo De ese En el cine O sea Si tengo un chingo De problemas Con como maneja Wonder Woman O sea Su manejo Es pésimo Superman Sigue siendo Un completo Imbécil Pero Batman Batman Es genial En esta versión Y los tres Personajes Que ostensiblemente Iba a introducir En la película Con Cyborg Flash Y Aquaman Los tres Los maneja De una manera Muy Muy aceptable Además de que Pues si Si está O sea Está entretenida La acción Es entendible Y aunque tiene Un chingo De trama Tiene un chingo De McGoofins Todos están Como deben de ser O sea No es como Chris Terrell La última vez O la vez Posterior Que utilizó Sus McGoofins Las dagas Y Las ruinas De la sede De la muerte Que son una Mamada Insoportable Aquí los McGoofins Están bien utilizados O sea Al final de cuentas Con todo y las cuatro horas El producto fue Realmente aceptable Y no puedo creer Que La consideres Superior a la versión De Toys En caso de que Quieran saber más De tus comentarios Héctor Lo van a encontrar También en un programa Que dura casi lo mismo Que el corte de Whedon ¿En dónde te escuchan? En Crónicas del Multiverso Estamos los martes Los jueves Y los domingos El jueves pasado Hicimos también Hicimos también un comentario De Justice League Solo que además También nos extendimos Como unas dos horas Al final Si dura Casi seis horas Esa emisión Fue muy muy larga Ahí la pueden checar Estamos en YouTube En vivo Esos días Y también estamos En iTunes Y en Spotify Ahí los encuentran Eventualmente Se hará el release De Falange No este Dios santo Bueno este Ya veremos Qué onda Este Fer Yo no hago cortes Yo todo así directo Yo soy como Cada cosa que grabo Es arte La ventaja es que No está en slow motion O en desventaja Pero bueno Eso ya es Ya lo verán Entonces ya tienen Cómo escucharlos Recuerden que están En cualquier plataforma Donde se escuchen Podcast están Y en YouTube Es el canal principal Fer Vamos contigo Sí Este Perdón que no Prenda mi cámara Pero si no se trabe Un poco el internet Este La verdad es que O sea Se me cayó la baba De verla El otro día No me esperaba Para nada Esto Snyder no es mi director Favorito la verdad Pero sí Hay películas Que me gustan mucho Como Como 300 Como Watchmen Y esta La pondría ahí O incluso Más grande Creo que Rellenar Cuatro horas Con contenido En el que se te cae La baba No cualquiera Hay cosas de guión Que si no tienen Mucho sentido Como por ejemplo Esos 5000 años En los que estos Villanos No se acordaban Donde estaba Lo más importante Para ellos Pero bueno Fuera de ese tipo De detalles Muy Muy bien El desarrollo De los personajes Muy padre De repente Hay cosas Hasta Profesas Profundas Ya sabes O sea Como Snyder hizo Una escena Profunda Entre Entre Marta Y Lois O sea Que pecs Entonces Me gusta Me gustó mucho Ok Y cabe destacar Precisamente cuando Estuvimos haciendo La alineación Para este programa Previamente Saludos a Román Que nos tuvo que abandonar Primero Obviamente Convocamos al castro Original Que qué bueno Que nos acompañaron Casi todos Exceptuando Alejandro Alemán No sé por qué Pero estuvo presente De cierta medida Lágrimas de hater Es lo que me gusta Cuando este Desayunamos de esto No perdón Pero precisamente Fernando Odín Que también Nos tuvo que abandonar Y este Román Son tres personas Que precisamente Son como que Composturas no tan Definidas Porque igual A uno le gusta A uno no le gusta Pero es parte curiosa De Snyder Que es divisivo Y ha sido en todas Sus películas Lo seguirá haciendo Por lo que tenga que hacer Sin embargo Eran las tres versiones Que yo sí A nivel personal Quise incluir Porque son personas Que más Se acercan más Llamémoslo Al plain people Como que Al espectador recurrente Y pues bueno Tal vez luego Incluiremos Un extra En el DVD No es cierto Con los comentarios De dos de los ausentes En el DVD No de hecho Ya tenemos En Churros Plus Pero desde luego Lo mencionamos Precisamente porque Creo que esas Son opiniones Que yo encuentro Más valiosas Porque nuevamente Y menciono a Alejandro Que me cae súper bien Escribe lo que sea Pero de repente Yo ya sé que él Hablando de Transformers Por hablar de otra película Le van a cagar la madre Entonces No me sirve de nada Escucharlo a él Sobre ese tema Donde hay una postura Y por ejemplo Te agradezco muchísimo Este Fer Que también me consta Que tú tuviste después Una Llamémosle una obsesión Particular Cuando se leó la película Pero son comentarios Que en realidad Ayudan a enriquecer Mucho la charla Efer Muchas gracias por eso Gracias a ti Dan por la invitación Va Y Nightboy Finalmente Pero no al final O el Wookie ¿Quién de los dos? Porque los dos Los escuchamos en Descripando ¿Quién va? Va el Wookie Bueno A mí realmente me sorprendió Yo pensaba que iba a ser Aburrida Y sin sentido Pero con buena acción Que es normalmente Lo que hace Snyder Y no realmente Sí tiene la buena acción Pero No es aburrida Sí son cuatro horas Podría haber recortado Nuevamente muestra Sus vicios Pero aquí ganan Las virtudes Y por eso creo que Es una película Más Es una película Más sólida Digo tampoco La barra Estaba tan alta Pero es la mejor De su trilogía Y se no Y quieras que no Tiene una visión del tipo Mala Buena Regular Pero la tiene La pudo ejecutar Y qué padre O sea realmente Se pudo sacar Esta espina Que tenía Y después de todo Lo que le pasó Pues creo que Es un buen final Para él ¿O es? ¿O es solo en el inicio? Es que es Híjole Ahí hay un comentario Y qué bueno que lo mencionas Porque el mismo Snyder Decía Mira Yo ya terminé Yo ya soy feliz En Netflix Me tratan mejor No tengo los pedos Que tuve acá Pero si me hubieras Preguntado hace un año Si hubiera sido más fácil Que me pidieran hacer Justice League 2 O el resucitar Una película muerta Enterrada y olvidada Hubiera dicho Que era más fácil Lo primero Y pasó lo segundo Entonces pues ya veremos Night Boy Vamos contigo Pues yo creo Para mí sí cumplió Muchas de las expectativas Que tenía Sí me esperaba algo Muy diferente No esperaba una película Con otra historia Ni así Porque mucha gente Que Ay no es que es la misma historia Sí güey O sea en ningún momento Dijeron que iba a ser Una historia diferente Simplemente No es una película perfecta Porque no lo es Sé mucho ser una película Pero creo que redondea más Los personajes Les da mayor trasfondo Al villano Que no deja de volver El villano Añacañaca Y vengo porque soy malo Y se acabó Resalta mucho A las amazonas A los atlanteanos Digo Hasta la misma gente Normal Por ponerla de alguna manera Las relaciones Entre los superhéroes Funcionan mejor Creo que fluyen mejor Tiene Tiene Buen humor Y quita el pastelazo Que eso Eso se le agradece Prefiero yo En lo personal Los filtros de Snyder Me gustan más Ese tipo de De filtros Creo que Tiene muy buena acción Tal vez Le sobraron Un poquito Un par de detalles Por ejemplo El Marshallman Hunter O cosas Por decirlo Que rompe Con la gran escena Entre Y Lois Pero Creo que Funciona bien Y Yo honestamente También pensé Que me iba a aventar La película En dos días Ya la vi Tres veces De corredito No cansa Creo Que Sientemente Interesado Aunque Si lo hubieran hecho Los episodios Por separado Hubiera funcionado De la mejor manera Lo que si no Me gustó Es que no la hayan hecho Como dos películas Creo que ahí No hay un corte Exactamente O aproximadamente A la mitad Como para poder Hacer dos películas También le pudieron Haber quitado una hora Y haberle hecho de tres Hay muchas escenas Que si tal vez Salen sobrando Pero no las vuelve No las vuelven gorrosas Ni nada así Por decirlo Creo que fluye bien La película Y me dejó Me dejó Muy buen sabor De boca A mi si me han gustado Las películas de Nether De su trilogía Y como bien dijo el Guki Se ve que hay un plan Que por desgracia Cuestiones personales O decisiones de estudio No las pudieron Llevar a término Sin embargo Se ve cuál era La intención de Snyder Con respecto Al universo De DC Comics Ok Tal vez si le faltaría Una peliculita Con otra liga De la justicia Si es curioso Porque también Como mencionaba Hace rato Afortunadamente O desafortunadamente Pero yo creo que Es afortunado Digo Snyder ya le tocaba Una La neta le fue Muy de la chingada Previamente Este Ahorita pues ya Este Curiosamente El gran beneficiado Del Snyder Cut Es Netflix Porque gracias A todo este ruido Y la película De zombies Que es lo que más Disfruto Y lo que mejor Le sale Creo a nivel narrativo Este que tiene Con Netflix Pues sale la siguiente semana Con un ensamble actoral Entonces pues bueno Este Me da gusto por él Se me figuró Como cuando vi La película Del Quijote De Terry Gilliam Que no era lo que En su momento Me hubiera gustado ver Obviamente Este Pero Terry Gilliam Pues casi una vida Tratando de hacerla Que bueno que lo logró A Snyder En ese sentido Le fue fácil Pero son circunstancias Distintas O sea no fue más sencillo Que bueno que lo logró Este Pues ya salió Se sacó Ese demonio De adentro Puede enfocarse En otros proyectos Y pues ya veremos Que pasa con eso Ya con esto Terminamos prácticamente Esta transmisión Que no fue traída A ustedes Gracias al patrocinio De HBO Max Que por cierto A finales de junio Estará con el nuevo paquete No únicamente el paquete De 200 pesos Sino tendrán un paquete Con publicidad Y además noticias En Noticias de Tecnología Express Y recuerden que si les gustó Este programa Tenemos nosotros Patreons Si yo soy limosnero Que pide ahí apoyos Este Pueden echarnos la mano Si no tienen dinero Aquí en el mismo Patreon Hay un post público En el cual nos están viendo En Twitch Que es donde tenemos Esta transmisión Pueden suscribirse Con su cuenta de Amazon Prime La asocian con la cuenta de Twitch Se suscriben Al canal de Churros y Palomitas A ustedes no les cuesta Absolutamente nada Y a mi me echan Muchísimo la mano Con unos cuantos dolaritos Pero si ustedes son Los fanáticos Que quieren llevarse el ítem Pues que creen Tenemos también la tienda Con distintas playeritas Oh demonios Les estoy espoileando Algo que va a pasar Con un podcast de cómics Por allá Pero tenemos la playera Del Snyder Scott Uno de los modelos Más exitosos Contra el de Pirate Bay Este Para que la puedan adquirir Entonces miren Hay 42 personas En este momento Que se la quieren llevar Todas las ligas Se encuentran en Churros y Palomitas Héctor Fer Nightboy Y Wookie Muchísimas gracias Por acompañarnos Acompañarnos en esta transmisión Yo honestamente Creo que nos la pasamos Muy divertido Este No diré que se repita Porque honestamente Ya nos van a destruir Ahorita con lo que están moviendo Y Fer Vas a decir algo Antes de irnos ¿Verdad? ¿O no? Ah Gracias Héctor No, no, no Nada Me estaba despidiendo Muchas gracias Y luego vino el ruido Exacto El ruido También fue El United 7 Fue el que llegó al final Como el Marta Manhunter Gracias a todos Y a continuación Los créditos de salida Con los que nos apoyan En Patreon En este programa Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!